Pero, pero, loquísimo, vaya. O sea, no... No sabía de la existencia de ese juego ni nada, eh. Ni puta idea, vaya. Me he quedado loco, tío. Me he quedado loco. Bueno, hemos visto un montón de trailers y un montón de cosas, señoras y señores. 11 y 10 de la noche. Me duele el codo que se me ha secado. Mapa nuevo del DayZ, ¿vale? En un servidor nuevo y toda la pesca. Espero encontrarme hoy solo, Guiri. El servidor está llenísimo, pero llenísimo a un nivel que no os lo imagináis, ¿vale? Esto está petado. Es un mapa nuevo, como era Eden en su día, y lo vamos a probar. No tengo ni idea de nada. No tengo ni zorra de nada, ni de dónde estoy, ni de cómo es el mapa. Cero idea de nada. Vamos completamente vírgenes, vamos a disfrutar de la experiencia, vamos a perdernos y vamos a ver qué pasa hoy. Puede que hoy salga una partidaza o que salga una mierda, no lo sé. Pero no tengo ni idea de dónde me estoy metiendo. Cero idea. Dicho esto... Vámonos. Ya estoy viendo aquí comida, fíjate. Pero claro, ¿con qué la pelo? ¿Con qué la pelo? Estoy viendo ahí comida, pero ¿con qué la pelo? Si tuviese un cuchillito o algo, en verdad me vendría de puta madre. Este tomate está podrido, me cago en la puta. Vale, yo no sé aquí el tema de los zombies y sueltan comida y tal. No tengo ni idea. A lo mejor sí. No lo sé. Ha tomado por culo la vieja. Esta no suelta comida. Aquí hay algo. Nada, aquí han puesto como para plantar, pero no han terminado de plantar. ¿Cómo veis el juego? Bien todo, ¿no? Es que veo el juego como a menos resolución. Es una cosa un poco rara, la verdad. Español, un momento, vídeo. Sí, está a 1440. Está todo como siempre, ¿no? No sé por qué lo veo. ¡Ojo! ¡Obre! Vamos a ver. ¿Esto lo podemos modificar? No. Venga, una bufandita para el cuello. ¿En este mapa hace calor? ¿Hace frío? Da igual, ¿no? Me voy a poner esmegma mejor. Me gusta más el esmegma a mí. Ahí está. Facemask y full esmegma. Ahí estamos. Vámonos. A ver qué coño encontramos por aquí, tío. Aquí hay un casco que me sudo la polla. Un cargador de la IJ. Tú fíjate, si me encuentro una IJ ya le puedo meter un tiro o un guiri en la boca. Hoy me gustaría colaborar. Hoy me gustaría, si me encuentro a alguien, hablar con él y tener una aventurita, ¿sabes? Ya que no está el Andresito, pues por lo menos tener una aventura. Con otra persona. No estoy hablando tampoco de poner los cuernos, tú sabes, pero en plan disfrutar un poco, ¿sabes? Y no ser un hijo de puta todo el rato. Porque la gracia de este juego es no ser todo el rato un hijo de puta. Esto es pollo. ¡Hostia puta, que esto es pollo! Y hueso. ¿Cómo te haces un cuchillo? Con huesos. Se viene. Se viene. Tenemos huesos. O sea, tenemos cuchillos, ¿eh? Metieron el crafteo este nuevo. Por cierto, se está rumoreando. Sube el antilizing. No, que entonces me va a tomar. Tenemos cuchillos, ¿eh? Se está rumoreando que en la actualización 1.19 del DayZ, se lleva rumoreando esto de hace un montón. Van a meter arcos y ballestas. ¿Por qué? Porque por lo visto los arcos y las ballestas llevan en los archivos del juego años. Pero hace poco le han metido animación de recarga, le han metido un sonido cuando disparas con el arco. O sea que puede que metan arcos y ballestas para que sea el early game un poco más rudimentario también. ¿Dónde coño está el gallo que le rojo el cuello? Por aquí. Ven aquí, monstruo. Ven. ¡Si no ven! De verdad, la hipo de esta gente. ¡Me cago en Dios! Hermano, me va a costar más matar al gallo este que a un tío que vaya equipado. Ven, ven. Hermano, pero como no le doy. ¿Le he dado una? ¡Qué juegazo! Eh, señores, 40 euros. Hello. No, help me. Help me with the chicken. ¿Sup, fucker? No, fucker, no. Please, help me. What's up, fucker? Come on. Come over here. What's up, fucker? What's up? Yeah, all right. I don't care. Come on. Come on here. No, let's go. Come on, suck my balls, man. Come on. Yo, I'm good. Yeah, yeah, you're good. I'm good, too. Yeah, I'm good, too. Yeah, shoot me Come on, shoot me Don't talk Don't talk and shoot me Hemos caído los dos Pero yo tendré 5 o 6 cortes Yo no me recupero de esto en la vida, ¿no? Esto ya es orgullo puro Hemos caído los dos al suelo Se nos ha escuchado los dos Lo que pasa es que yo me voy a levantar No voy a tener sangre Lógicamente, gitanos No voy a tener sangre O sea, voy a estar en la mierda Lógicamente, ¿no? El cuchillo lo tendré en el suelo A ver quién se levanta primero, ¿eh? Me voy a morir Ay, no sobrevivo a esto Cualquiera de los dos Nos tendríamos que 5 cortes ¿Dónde está el tío? Muerto él Muerto él Y yo muerto no, ¿verdad? ¿Me curo? Buah, 5 cortes Me voy a morir Pero bueno, le he ganado Le he ganado, ¿eh? Señores, hemos ganado esta pelea Primer PvP ganado, ¿eh? Vamos a morir Y no, bueno No me compensa sobrevivir, ¿verdad? Me desmayo, ¿eh? Me voy a desmayar No tengo sangre Me voy a desmayar Normal Es que es normal Pero hemos ganado Hemos muerto los dos Pero hemos ganado El mapa se llama Iztek Que no lo he dicho Que se me dio la olla El mapa se llama Iztek, ¿vale? Y es un mapa nuevo De DayZ Lo sacaron hace relativamente poco, creo Y está la comunidad de DayZ Jugando mucho este mapa Porque, bueno, lo he visto El mapa es la polla Es pequeñito Es rollo Namalsk De grande Ese estilo Y por lo visto es la puta polla Y está basado en Rusia Para variar ¿Vale? Para variar Está ambientado en Rusia Este mapa, ¿ok? Pero yo ya te digo Es nuevo el mapa No tengo ni idea de nada Así que Es un Namalsk de verano Ahí está Es como un Namalsk Que han sacado en agosto Pues para que tú Te des vuelta por ahí Pero el mapa por lo visto Está muy bien hecho Está muy guay Y tiene localizaciones muy guapas Yo no sé nada Más que eso Solo sé que está guapo Pero no sé lo que hay No tengo ni zorra idea Ni quiero saberlo Lo vamos a descubrir esta noche Porque yo voy ahí a perderme A ver dónde acabamos Vamos a vivir aventura hoy ¿Vale? Allí que hay tractores Me la suda y para allá No sé Vamos para adelante Voy a cogerme otra cerveza En verdad ahora Yo creo Yo creo que me había pillado Otra cervecita En verdad Y esto qué coño es, tío Esta textura no la he visto Yo en el DayZ nunca, ¿no? Así como de campo, tío De agricultor Por la cara, tú Por lo menos te dan una latillada Tú para empezar Algo es algo, ¿sabes? Hoy se pide comida No, 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 no No, no, no Vengo de un viaje, hermano En el que he comido Como si lo fuesen a prohibir Escúchame Vengo de comer fuera hoy Porque hoy he comido fuera Con mi suegro Escúchame Encima me voy a pedir cena, ¿sabes? ¿Dónde vas tú? Ya para irme de aquí rodando, ¿sabes? Escúchame No, no, no Déjate, déjate de tontería Yo me pillo un platanillo o algo Y ya está Y una cerveza Que es más sano que pedir Lógicamente Estos son árboles frutales, ¿no? ¿Habrá alguna frutilla por ahí por el suelo? No Yo voy a tirar para adelante No sé dónde estoy Vamos a avanzar y ya está ¿Qué pasa, tío? Espero que hayáis invitado Lo he intentado Pero no me han dejado Me ha pagado más Sí Que pagué ya Que no pasa nada, coño Eh, qué bonito Mira qué guapo Vamos a esas casas, ¿no? No sé dónde coño estoy La verdad A ver No me pongo el mapa, ¿verdad? Mola Para mi gusto Los primeros días O el primer día sobre todo De un mapa nuevo Lo que mola es No tener ayuda de ningún tipo Y no tener nada En plan Simplemente Andar y a ver qué te encuentras Y otro día ya Cuando juegues Cuando ya quieras jugar a este mapa En plan En serio O para conseguir algo Pues ya te pones el mapa Y lo ves Pero los primeros días Molas que sean de así De, bueno Pues A ver dónde acabo, ¿sabes? A ver si me pierdo por ahí Full vanilla Estoy viendo árboles frutales Pero no veo Pero no Ninguno suelta fruta O sea que me como un ñordo, supongo Y seguimos con nuestra vida Eso es de caza, ¿verdad? O sea, son cazas Pero quiero decir Esto es de caza, ¿no? Este es el edificio típico de caza, tío De pollas estoy No lo sé En fin Vamos a dar vueltas A ver qué encontramos, tío A ver si alguien nos puede ayudar A sobrevivir, tío No vamos a sobrevivir nosotros Solo, solo, ¿no? ¿Verdad? Solo, solo ¿Qué estoy diciendo? Coño, ¿esto qué coño es? ¡Uh! Ya puedo rajar un cuello, ¿eh? Hostia, buen cuchillo, tú Leggings Aislamiento medio Aislamiento medio 20 y 15 Pues no me sirve de nada Pero me puedo hacer unos trapitos Para vendarme alguna herida Si me pasa algo en un futuro En un futuro cercano, me refiero Dentro de 15-20 minutos Tampoco te creas tú Que estoy pensando en 2023 Vamos a pillar esto para adentro En el DayZ siempre me pasa Que cuando lo streameo Hablo mucho, ¿verdad? Soy un poco pesado Cierra que hace frío ¿Aquí qué coño hay? Aquí no hay nada Y aquí Pues un ñordo también Pero bueno, con el cuchillo este Ya soy muy intimidante Un poquillo, en verdad, ¿eh? Y aquí tiene que haber comida Ya he mirado antes, ¿no? Y ahí tiene que haber algo En la mesa Vale, el gorro Del Red Redemption 3 Píllalo, coño Ahí está Vale ¿Y para dónde tiro, señores? ¿Para dónde tiraría Vuestro instinto? Cruzando el puente Para allá, ¿verdad? Veo un zombi allí Mira, aquí hay Aquí hay un pequeño coto de caza Ahí hay una caja Eso, ¿qué coño, eh? Hay una caja Ahí en la orillita ¿Por qué? No lo entiendo Por aquí no hay nada Y esto es un visor de casco Que no me interesa Vamos a matar a este zombi A ver si los zombis sueltan comida Que eso te facilita mucho las cosas Vamos a mirar aquella caja de ahí Y subimos al coto de caza este, ¿vale? Calla, coño Suéltame algo bueno Anda, monstruo Dame como golpe Creo que le quedo un toque ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos No veo a nadie ¡Esos son animales, eh! ¡Esos son ciervos tumbados! ¡Qué guapo! Pues tenemos comida, ¿eh? Si consigo un arma ¿Lo veis allá al fondo? Hay un ciervo comiendo Y otro tumbado al lado Y una mochila ahí Un momento, ¿esto qué es? ¿Por qué hay tantas cosas aquí? De repente Vaqueros Chaqueta de mono Que eso viene muy bien Viene un zombi Ven, ven Deja de dar vuelta, anda Ahí está No pasa nada Estamos bien ¿Han spawneado ahora Todas estas cosas? Pues he triunfado, ¿eh? Escúchame No voy a hacer mierda aquí, ¿no? A ver, es mierda lo que hay Porque solo son vaqueros Yo creo que estos son vaqueros de gente Que ha spawneado Y ha soltado aquí los pantalones, ¿no? Vale, este tiene cuerda Nos puede valer de algo en un futuro No lo sé Nada más por aquí Y aquí estoy viendo yo Una mochila impermeable Algo roto Una silla rota aquí ¿Me llevo la mochila impermeable? ¿O no merece siquiera la pena llevársela? Por tener algo Mira, balas de escopeta Otro cuchillo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Mi gato hace Uy, 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 ¿eh? Una mira de caza Ok A ver, lo que pasa es que no hay ningún arma aquí Chaqueta de caza Esto es muy bueno, ¿eh? Me lo debería llevar Y arreglarlo con algo ¿Con qué se ha arreglado la chaqueta de caza? Con cinta aislante O con kit de cuero, ¿verdad? La sangre está modificado Soy yo Sale como con otra textura, ¿no? Con esta Señores, ¿queréis que os quite el icono de agarrarse los cojones? Pregunto, ¿eh? Os lo quito el icono, ¿eh? El iconito de agarrarse los huevos ¿Eh? Que os hace mucha gracia y lo usáis mucho A lo mejor lo quito, ¿eh? Tanto agarrarse los cojones Uy, de la 308 Win, 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 win De puta madre Voy a mirar la caja que hay abajo, ¿vale? Me pillo una mochililla, ¿no? Para llevar algo Yo qué sé La roja esta mismo, ¿no? Esta Para meter cosas Por lo menos la chaquetilla y tal Que ya ve tú La meto ahí en la mochila Y cuando encontremos algo para arreglarla Nos la ponemos ¿Esto qué coño es? En fin, es un puto Una puta estantería Eh, hay dos barquitos ahí Y poco más Pues nada Voy a avanzar Para la derecha Aunque ahí hay ciervos, tío Me interesaría en verdad, ¿eh? ¿Los veis? Hay uno comiendo Y el otro ahí de pie Pero es que No te puedes cargar un ciervo Con un cuchillo Un tiro, ¿eh? Y bien dado el tiro ese Leí desenterrar gitanos Eh... Es imposible, ¿verdad? Corren mucho, ¿no? Vamos a intentarlo Por intentarlo que no quede Este juego está hecho Como el puto culo muchas veces Lo mismo Se buguea la inteligencia artificial Del ciervo No corre Y me llevo comida ¿Vale? Y aprovechamos un poco el error Míralo Hostia, son chiquitillos, ¿eh? ¿Ves? Están bugueando Mira cómo se buguean Mira, mira Están bugueadísimos Mira, mira, mira Bueno, a tomar por culo No tenemos comida Hay que sobrevivir de otra forma, ¿vale? No os rayéis Ya veremos Nos apañaremos Voy a subir a esa torrecita de caza Que hay ahí A ver si me encuentro algo Y nada A avanzar a algún lado Porque no sé Dónde puedo conseguir un arma Que mi prioridad Obviamente ahora mismo es un arma Simplemente por poder defenderme con algo Porque claro Ahora mismo tenemos que rolear Que somos Johnny Man Man Uh... Ese aquí de limpieza para arma Cómo me lo voy a meter por el culo, ¿verdad? Efectivamente Dale para adentro Vámonos ¿Estoy negro? Sí, sí Me he puesto Bueno, negro tampoco estoy Pero vaya Me he pillado color Pero a ver A mí en verano siempre me pasa eso Hay verano que pillo más color Verano que menos A mí también me pasa lo que os digo siempre Yo tomo el show dos veces Dos días Y se me pega un montón el color, tío Que yo no entiendo por qué Para mucha gente Eso es como cosas de envidia En plan Hostia, qué envidia Y yo ¿Para qué quiere? O sea, ¿está moreno? ¿Por qué estás socialmente como...? ¿Por qué si estás moreno eres guay? No lo entiendo En plan Si lo piensas profundamente Que gilipolle, ¿no? Si estás moreno Está guay Sociedad, ¿no? Vivimos en una ¿Qué le vamos a hacer? Claro, no Porque eso es ahora Es que históricamente Lo guay era estar blanco ¿Os acordáis? Lo guay era estar blanco Porque he hablado con un acento canario Por la cara, tío Eh... ¿Os acordáis que históricamente Quien estaba más blanco Era mejor? Porque significaba Que no estaba trabajando al show Y que no era un Puto pleb ¿Sabes? Como estabas ahí Trabajando O sea, como estabas Eras como de la realeza O aristócrata Estabas blanquito Porque no estabas al sol trabajando Entonces era guay Y ahora Si estás moreno Pues es que no trabajas Es que ahora cambia mucho la cosa Zabana ¿Esto qué coño es? Lo que ponen en la cama ¿Esto qué es? Zabana Made from the heart Of the creators Of Iztek Es un poquito mejor Que la Pepsi Y que la mejor Simplemente lo mejor Que le den a lo mejor Al resto Qué guapo, ¿no? Hay bebidas nuevas Y cosas, ¿no? Pues para mí A bebé Señores A vuestra salud Esto es un poquito mejor Que la Pepsi Entiendo que Te da un poquito Más de hidratación ¿No? Supongo Vale Pues para aquí Está el final del mapa Entonces supongo Que tendrás que ir Para allá O para allá Vamos a ir para allá A ver dónde acabamos A mí me flipa esto De verdad Este juego me flipa En ese sentido De andar por un bosque A ver dónde acabas Y ya veremos Lo que vivimos Pero vamos a andar Para allá O podríamos andar Hacia donde hemos Escuchado el disparo La verdad Si queremos buscar Interacción Con seres humanos Lo inteligente Es irte Donde escuchas jaleos Aunque te pueden matar Lógicamente Uy, ese suéter 12 huecos Solo Nada, paso Está guapo Hasta que te mueres De hambre O te sale un oso A ver Yo lo entiendo Y lo hemos hablado Aquí muchas veces Morir en este juego Es una mierda Porque te castiga Muchísimo morir Pero Siempre digo lo mismo Para los que estéis jugando Ahora al Day Z O que si hay nuevos En este juego O que os lo habéis pillado Hace poco Tomaos este juego Como un roguelike De verdad Como pequeñas partidas No te esperes O sea No le pilles cariño Nunca al loot Nunca le pilles cariño A lo que tiene Nunca le pilles cariño A encontrar un arma buena Nunca le pilles cariño A lo que tiene De verdad Vas a morir Te vas a morir En algún momento La gracia es El camino No el destino ¿Sabes? La gracia del Day Z No es Pillas un AK Que guapo Si, que Pero la gracia es El proceso Hasta conseguir ese AK Es como la vida misma De verdad Lo importante No es el destino Sino el camino Que has hecho Para llegar a eso Tío Porque una vez Consigues tu objetivo ¿Qué pasa? Pues ya está Ya lo tienes Ahora que A meterte el dedo Por el culo Pero el proceso Ha sido lo bonito Pues esto igual El proceso De conseguir loot El proceso De ir a una ciudad Sobrevivir Casi morirte de hambre Conseguir recuperarte Ir a otra ciudad Conocer a un guiri Hablar con él Que te acompañe a un sitio Que maten al guiri Tú mata al que ha matado al guiri Ese proceso es lo guapo Pero conseguir un arma No vale para nada ¿Para qué lo quiere? ¿Para matar a otro tío? Vale, sí Pero La gracia no reside ahí La gracia reside En este paseíto Reside parte de la gracia Reside con Z también Fácil decirlo Cuando eres millonario Pero Yo ¿Por qué hay gente aquí Que me tiene coraje? No lo entiendo Yo no he hecho nada En plan Hermano Estoy haciendo un directo Tranquilito Jugando al Day Z ¿Por qué me tienes coraje? Yo a ti que te he hecho Coño Si no te he hecho nada Voy a comer una cerveza En verdad Y si me tienes coraje ¿Por qué estás aquí tío? Pues si Yo no te he hecho nada A ti coño Yo no le he robado a nadie ¿Sabes? Creo O que tú sepas Por lo menos A la del capo Bueno Según como lo quieras ver En verdad un poquillo Oye este bosque ¿Qué pasa? ¿Esto qué coño es tú? Estoy más perdido Que un paraguas ¿Qué hago tío? Voy a tirar Para allá Es que claro Sin brújula ¿Esto es agua? ¿Por qué hay agua aquí? ¿Qué cojones? ¿Por qué hay aquí Una orilla? Ah coño Que hay un charco Cojones Mierda Me he mojado los pies No No me lo he mojado Está bien Tenis ¿Eh? Tenis Chupadme la polla En toda vuestra boca Vaya Restos encontraré Algo seguro A no ser que vaya a metido En un bosque Muy frondoso Vamos a ir sacando Las balitas De esta caja ¿No? Mientras Mientras damos el paseíto Por el bosque Vamos sacando las balitas Nos las vamos metiendo En el inventario Tú sabes Ponemos aquí las vendas Tengo Tengo dos cuchillos Este es el bueno Por cierto Que nos los vamos a bindear Porque es el único arma Que tenemos Por lo menos Para defendernos Y el resto Pues lo iremos pillando Por el camino ¿No? Digo yo que sí Supongo Muchas gracias Cirjusis Por el... Eso es un Mosin ¿Verdad? Un Mosin Y una automática Que no sé si era un AK Vamos para allá Porque entiendo Que allí tiene que haber Una ciudad o algo Simplemente por buscar Un sitio donde lootear A ver Me la estoy jugando Pero tampoco tengo Una que perder ahora mismo O sea Lo que llevo es una mierda Vamos para allá El primer tiro Pensaba que me sonaba La barriga Por la cara Yo creo que era Un SKS Un Mosin No vea que friki Ya intentando distinguir Qué tipo de arma es Según el sonido Teniendo en cuenta La distancia A la que suena Porque depende de la distancia Este juego Es tan realista A nivel balístico Y tal A nivel de arma Que conforme más lejos Sea el tiro Suena diferente El sonido El sonido es distinto Entonces tienes que saber distinguir De hecho En este juego Que esto ya lo he enseñado Alguna vez en directo Hay una página web ¿Vale? Que se llama DayZ Tools Que es una página Dedicada enteramente A este juego En la que tú puedes Por ejemplo Ver El tema del sonido De las armas Y no solo ver el sonido Sino Verlo por distancia Cero metros Cien Quinientos metros ¿Cómo suena esa misma arma? ¿Cómo suena por ejemplo Una Bison A quinientos metros? Muy poco O sea Ahí Es una locura Tienes un archivo ahí entero De cómo suena cada arma A qué distancia Para tú jugar Y saber Qué arma está usando El enemigo Al que se supone Que te vas a enfrentar Que sí Juan Que sí Chupadme la polla De verdad Con el que sí De los cojones Esto hay que arreglarlo Vámonos Cómo se siente Cómo se siente Cuando yo estoy adentro Y tú estás de frente El disparo era por allí ¿No? ¿Te imaginas que solo hay bosque En este mapa? Y me han timado tío Me han dicho que el mapa Es la polla Y en verdad una mierda Donde nada más que hay bosque tío Es doñana en realidad Y yo rayado pensando Que aquí habría ciudades Y cositas guapas ¿Qué pasó con el martillo de Thor? Lo de Deerail Que no lo pillamos No estaba Fuimos a hacer el evento Fuimos al templo Lo conseguimos y tal Y una vez allí Pues no estaba Por cierto De verdad que no sé Qué está pasando con este juego A nivel de eso De la gente que lo está viendo Últimamente lo ve mucha gente El DayZ Y es una alegría Porque es el claro ejemplo De que cuando te gusta un juego Y lo enseñas con ganas A la gente se la suda Y lo va a disfrutar Pero que en YouTube Yo suba Resuba los directos de DayZ Y tengan Medio millón de visitas El DayZ Me vuela la cabeza de verdad Y os lo agradezco un montón Y muchas gracias Pero es una barbaridad Porque este juego Es que no lo veía ni Peter De verdad Y el cambio que ha pegado Ha sido brutal Porque tampoco es que esté jugándolo Todo el mundo ahora Y se haya puesto de moda Porque hostia Ahora todo el mundo lo juega Esto sigue sin jugarlo Nadie Lo juego yo nada más Eso es gilipollas Pero Que sí, gilipollas No, que tengo buen gusto ¿Qué cojones? ¿Esto qué coño es? No puedo cogerlo Puto juego mal hecho ¿Qué coño es eso? ¿Coño? Una empuñadura para M4 Bueno, pues llame tú Un temporizador de cocina Esto es una de las cosas Que metieron en una actualización ¿Vale? Porque esta gente ¿Vale? En las actualizaciones En vez de meter, yo qué sé Cambio en la iluminación Animaciones nuevas ¿Vale? No, te meten un tomate Que es una alarma Entonces tú pones la alarma ¿Vale? Ahí está La tiro Y esto al ratillo va a sonar Y atrae a los zombies Esfuerzo Literalmente la actualización De la esfuerzo ¿Sabes? ¿Por aquí hay algo? Por aquí hay un casco de skate Que no lo quiero para nada Hay un abrigo de marinero Uff Me parece a mí Que nos vamos a morir De hambre Como si íbamos encontrando Mierda nada más ¿Eh? Como nada más Que encontremos mierda Vale, el problema Es que he perdido la orientación ¿Dónde era el disparo? Yo vengo de allí ¿Verdad? Uy, coño Me he partido un estupido Yo vengo de allí Y el disparo Era de allí Creo Estoy viendo más casitas Por ahí Que no sé dónde estoy Seguimos el camino ¿No? Ya está Vamos a seguir Este caminito de tierra Y entiendo que me llevará O a un pueblo O a una CR Esto que bala era 7.62 Fuck Que putada, tío Tenemos balas de la Blaze Poca tontería Tenemos una CR Pero está Muy dañada La podemos arreglar No voy a gastarme El limpiador de armas De momento Porque es que Claro, no tengo balas De la CR ¿No? Vale Vamos a guardarla En la espalda Y ya veremos Vale, acabo de escuchar Otro disparo No habrá sido aquí Los disparos ¿Verdad? En este pueblo De mierda De mala muerte Este, qué pueblo Hay una iglesia Aquí destruida Qué guapo ¿No? Pero esto Qué sitio ¿Eh, tío? Uy, uy, uy Uno Dos Y ahora es Uno Dos Uno Dos Uno Dos Esa mochilita En verdad Me viene bien Sinceramente A mí la mochilita De montaña Me viene bien Con la tontería La verdad Me la llevo Y la CR Si encontramos Balita de la CR Ya tenemos un arma De centilla Para matar No es un rifle Muy potente Si un tío lleva Un chaleco antibalas No lo matas Pero no sé Si lo desmayas La verdad Pero bueno Algo es algo Para meter un tiro O por lo menos Para disuadir Como siempre digo ¿Sabes? Que te vea alguien Con un arma Y diga Ahí A este lo dejamos en paz Hay dos notas ahí Que nos vamos a cargar Ahora tranquilamente Estate quieto Coño Parece el nen de Castefa Pero viejo Uy Que buena Que buena Que buena A reparar la chaquetita Que la chaqueta que tenemos Ahí en el inventario Es mejor que la otra Por cierto La alarma no ha sonado ¿Verdad? Al final La he puesto Pero no Porque entiendo Que eso sonará Desde a Toma por culo El puto Tomate ese Pero no suena ¿No? Baja la cam No, no Esta chaqueta es mejor Me voy a quitar esta Y me pongo esta Que esta chaqueta Es de caza También te camufla Un poquillo más Está mejor esta chaqueta La verdad Yo creo que está mejor ¿Dónde está el otro zombie? Que tiene que estar por aquí ¿No? Buena textura ¿No? ¿Qué os parece los 40 euros? Bien invertidos ¿No? Vente ahora ¿Ah, que sois dos? Yo he escuchado a dos Muerto ¡Ay, la latita de alubias! Dios mío de mi vida Gracias, tío Por morirte con comida encima En su día Cuando te transformaste en zombie Gracias, gracias, gracias ¿Aquí hay algo? No, es una mancha Era una textura Vale Pues... ¡Winter Parka! Esto está de puta madre, ¿no? No, porque esto tiene 36 Esto es 42 La chaqueta de caza Es mejor que eso La cama está donde se ve el loot Pero, señores ¿Es el primer directo de DayZ Que veis o cómo va? En plan Lleva estando ahí Años Llevo tapando el loot Del DayZ Años, literalmente O sea, la cámara va aquí ¿Sabes? En plan Sé que tapo parte del loot Pero es que no hay otra O sea Es donde tiene que ir la cámara Espérate Guayos Jiménez Estás aquí A tu momento No Es el de Mariscos Recio Antonio Resini Iba a decir ¿Este tiene algo? Ya me habéis hecho un corte No me jodáis Me curo, me curo, me curo Me curo Voy a gastar un trapo En vez de una venda Somos inteligentes Eso lo agradeceremos En un futuro Nos curamos Vale, tranquilamente Estamos bien, ¿eh? Estamos de puta madre Gracias Álvaro, tío Muchas gracias Canugol Gracias Narco El Lamet Rubén Ecrus Burto El Maquinote Adrián López La Pro Odino Noelia Undermelon Bay J. Cueva Es una barbaridad La de gente que os suscribís Y no tenéis vergüenza ninguna ¿Esto qué pasa? Esto hay que abrirlo ¿Lo abro con el cuchillo, no? ¿Con el quijillo O con el cuchillo de caza? ¿Qué cuchillo hará Que pierda menos comida? Mira, porque yo necesito Estas alubias Pero si lo abro Con uno de los dos cuchillos Voy a perder Un porcentaje de la comida ¿Qué cuchillo es mejor? El de caza Vale ¿Por qué? Porque es más pequeño Mira, sí Hemos perdido un... ¿Qué? Un 10% Un 20 Un 20% de la comida Bueno, da igual A comer ¿Dónde cojones estoy, tío? Qué puto pueblo más raro ¿Esta casa es nueva? No, esta casa no es nueva ¿Dónde pollas estoy? Esto ni lo luteo, ¿no? Porque aquí nada más que hay mierda, ¿no? No hay nada No veo nada Estoy como en un pueblo destruido Por una bomba Y... Pues no hay mucho que hacer Aquí tenemos la CR Que la podría arreglar Pero de momento no la quiero arreglar Por si acaso me encuentro otro arma mejor Vamos a seguir el caminito de tierra Y a ver dónde acabamos Y ya estaría Deja la iglesia al sur ¿Pero y cuál es el sur? Yo sin brújula ¿Vosotros sabéis guiaros sin brújula, tío? Yo no tengo ni idea de dónde estoy El sol Esto era el oeste, ¿no? Esto Si el sol está allí Esto es el oeste Por lo tanto, eso es el este ¿No? Por lo tanto, norte Por lo tanto, sur Oeste, sur Es que no sé Siempre decimos lo mismo Pero en el de IZ De verdad No es una leyenda urbana Lo del sol El sol sale por el este Ya, pero se está poniendo Tienen que ser las 11, ¿no? O 12 del mediodía, más o menos O se está poniendo el sol Es que no sé qué hora es No tengo forma de orientarme Ni de saber la hora que es Se está poniendo el sol O acaba de salir Yo te diría que el sol Ha salido hace poco O sea, te diría que es por la mañana Y que el sol se va a poner por allí Y ha salido de allí Por lo tanto, esto es el este No el oeste El sol se pone por el oeste Por lo tanto, eso es el oeste Y esto es el este Fuera coña ¿Os imagináis que en este juego Han hecho lo del musgo? Sería la puta polla, ¿eh? El sol hay que dejarlo A las 3 O sea, aquí Y tira para allá ¿No? Dios mío, qué puta paranoia Señores, voy a seguir el caminito Y a ver dónde llego Y ya está, ¿no? La gracia también es perderte un poco Pero bueno, yo voy a tirar para adelante Y a ver dónde llego Simplemente Yo lo que quiero es seguir el caminito A ver si me llevan a un pueblo o algo Ya hemos comido Hemos bebido algo antes Estamos medio bien de hidratación Y de hambre, la verdad Y de ropa Pues bueno La chaqueta es lo único salvable Y el resto, pues no tenemos Una puta mierda Pero claro, como no sé dónde estoy Hasta que no encuentro un pueblo ¿Quién sería la persona Que más os rayaría Que jugase este juego? De Twitch me refiero En plan El que menos te lo espera Pero no que juegue un día Por la cara Sino que se vicie Que le mole, ¿sabes? Que juegue a esto y diga Me está molando tal Y lo streame Me mucho Y le guste, ¿sabes? A ver, Ibai lo entiendo Porque el Ibai juega pocas cosas Pero es que al Ibai Yo creo que no le molan mucho Los videojuegos en general Ibai no es tan friki, ¿sabes? Al Ibai le gustan Algunos juegos y tal Pero El Ibai no juega al DayZ Ni aunque le paguen Yo creo Es verdad que sería raro Que se viciera al DayZ No tendría sentido ninguno La verdad Rey Dama Eso estaría guapo, ¿eh? Me habló el Juanjo El Juanjo Esto es buena gente, tío Cuando subí las fotillos De algunas cosillas Del viaje con Masi Me mandó un privado El Juanjo El Rey Dama Y me dice ¿Qué me dijo, tío? Es que fue todo entrañable Lo que me dijo Espérate Es que no me acuerdo exactamente Lo puedo leer Porque no es nada personal Ni nada, vaya Disfruta de esos momentos únicos Con tu pareja Que el tiempo pasa muy rápido Magníficas fotos Y linda pareja Esto es buena gente El puto Juanjo, tío Me dijo eso Y dije, hostia, míralo Qué grande Es un padrazo Pero además, literal Qué ha sonado Hello Dios santo El servidor, pensarlo Está Un puto oso No me jodas, ¿no? Pensadlo El servidor está lleno, ¿eh? O sea Aquí hay gente Y no poca Pero ¿dónde coño están? ¿Y dónde coño estoy yo? Esa es la pregunta, ¿sabes? Mira, una casita Si me encuentro a alguien Vaya Voy a dar palma con la oreja Hay un jabalí Qué bien animado Está el jabalí, coño Nunca me había dado cuenta Porque está Vale, no Lo retiro Vale, se asusta No te ataca Es que los jabalíes Cuando se asustan Cuidado, ¿eh? Un jabalí te mete Una hostia buena Y toma por culo fuerte, ¿eh? Vale Era ver si lo podía matar Pero Es que no tengo nada Para matarlo Realmente No tengo absolutamente nada En la mochila hay algo dentro Nada Esto es una camiseta Que no me vale de nada Esto es una boina de lana Vaya mierda, tú Me voy a morir de hambre, ¿eh? En un rato largo Pero, coño, que no encuentro nada, tú Vamos a seguir para adelante A ver ¿Dónde hay pollas? Estoy, tío ¿Hay alguna ciudad Grande en este mapa? Entiendo que sí, ¿no? En todos los mapas Hay una ciudad medianamente grande Como una ciudad principal Mira, estoy en Visca Cataluña Visca Vale Esto es Visca Pero todo está destruido, ¿no? Siempre te puedes suicidar Sí, pero Ahora mismo no me apetece, la verdad Estoy bien No creo que me tenga que suicidar No tengo cosillas Estoy bien de hambre De sed No me ha pasado nada raro ¿Para qué me voy a matar, tío? Cuando me pase algo así Que yo diga Hostia puta, mejor matarme Pues entonces me mato Pero de momento Estoy bien Uy, uy, uy La mochila de Ellie 63 huecos 42 La de montaña es muy cantosa Me cago en la puta madre que parió Qué susto, coño La vieja de los cojones Señora, vaya susto Ha tomado por culo un rato, coño Venga, chupadla Vale, me voy a poner Yo creo que la de canvas, ¿eh? Es la más disimuladita Y la que tiene Tiene 42 huecos Que no son muchos Pero bueno, está bien Porque la impermeable Llama mucho la atención Lo importante es mantener Un color más o menos Plano, ¿sabes? Que no sea una cosa Que llame mucho la atención Porque si no se te ve mucho Andando En cambio, si yo me tumbo En el bosque Y voy todo de verde Es complicado verme En verdad, ¿sabes? Vamos a ver Qué hay por aquí, tío Pero he entrado en la casa ¿En qué casa, coño? ¿No he entrado? Una BK Que usa las mismas balas Que la CR Efectivamente Se ha asustado un zombie Y no ha sido por mí, ¿eh? Vale, sí ha sido Muerto Tengo como tensión aquí No sé por qué Estoy en medio del bosque Me siento como solo Pero a la vez Acompañado No sé por qué no hay nadie Siento que me voy a encontrar Alguien en cero coma Alguien se ha hecho una arpillera Alguien se ha crafteado aquí una Romper Sí, para que nadie la coja Yo creo que es lo mejor romperla Esta mochila está muy bien Te la crafteas con palos Y con cuerda Y con un saco de yute Y tienes una mochila decente, ¿eh? Pero esto, lógicamente No puedo permitir que nadie se lo haga Porque es una mochila buenecilla Y si nadie se lo hace Mejor, a tomar por culo Nadie la va a disfrutar Si no la disfruto yo No la disfruta nadie Esto que coño es una azada Me la suda Vale, vamos a entrar a la casa esta Saco de yuste Vale, por aquí nada Dicen que un día el yuste se levantó a las 12 Y casi le dio un isto, chaval Se empezó a poner malísimo Le empezó a doler la barriguito Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Estoy en un pueblecito, supongo, ¿no? Sombrero de explorador Me gusta más que este La verdad, ¿no? Tengo más pinta de explorador ahora mismo Que otra cosa Por aquí nada Estos son visores de enduro Esto es una camisa, ¿vale? Por nada Voy a seguir para adelante Entiendo que estoy en un pueblo Que se llama Visca Pero tampoco es que O sea, está como Escondido el pueblo En medio del bosque Es rarísimo, ¿no? ¿Había una fuente? ¿Dónde? ¿Por qué no he visto la fuente? Coño, ¿qué me pasa? Estoy mayor, ¿eh? Estoy perdiendo visión Ah, coño Está ahí, es verdad Uh, a bebé, a bebé, a bebé Y ahí hay comida y todo A bebé A bebé Para, para, para Para que cancela animación A bebé Por favor, ¿puedes beber? Beber, ahí está Nos vamos a poner Vamos a ver Hasta que nos duela la barriga Ahí paramos de beber Como siempre, ¿vale? Dicen que Justa hizo un directo A las 5 de la tarde Y casi le banean Me recuerdan Estas tonterías ¿Sabéis las típicas coñas Que hay en vídeos de YouTube A veces que yo que sé Sale Drake Y como Drake es canadiense Y los canadienses Tienen la fama De ser toda buena gente Como lo O mejor Una cosa más cercana Lo de J.P. y Rojo Plan J.P. y Rojo El típico que salte Dice Ale Hop Pues me recuerda estas cosas, tío Esas mierdas, ¿sabes? Nos vamos a poner casi a tope de agua Si podemos Y de comida A ver si ahí dentro hay algo Y de momento Estamos completamente solos, tío De momento no hay nadie A ver qué no A ver qué pasa hoy, tío Porque a lo mejor no pasa nada, ¿eh? De Izetas muy así Hay días en los que pasa de todo Y días en los que no pasa Absolutamente nada Y No te has encontrado a nadie Y a chuparla ¿Sabes? Grande, Jorge Muchas gracias por los dos meses Javi Ortega por los 18 Fer por los 12 Estralito por los 13 Ronroso por los dos meses Ichia por los 7 Edu por los 4 Sigsulán Muchas gracias por los 7 meses Diego por los 7 también Busty por los 2 meses Elite Javi Gracias por los 5 meses Mentitas Muchas gracias por los 27 meses, tío De verdad Gracias a todo el mundo, tío Por seguir suscribiendo aquí Y eso Aunque no estemos jugando a la monga ¿Qué ha pasado aquí? Ya me he llenado Vámonos Aquí tiene que haber algo de comer, eh Si no me parto una rodilla en directo Como no hay algo de comer Me voy a empezar a rayar, eh De verdad te lo digo Venga Aquí tiene que haber algo Era broma lo de la rodilla, va No hay nada, loco Esto que mierda, eh ¿Por qué nada más Que hay vestido? Esto que coño es El puto mapa Aves El Bresca Escúchame Tendrá que haber algo No es que si no me muero Digo yo Algo de comer Una armilla Balas de algo Que merezca la pena Pero es que me voy a morir aquí O va a venir un guiri cualquiera Con una escopeta Me va a meter un tiro Si no quiere hablar conmigo Y a tomar por culo Ahí hay un tío Hay un tío allí, eh Vamos a ser amigables Cuchillo fuera Hello Hello Hi I'm friendly How are you? Can you hear me? Oh Dios mío de mi vida Estoy hasta la puta polla Hello? Joder, de verdad Obviamente es sniper Una sniper Estoy español Y estoy jugando por mi Pero ya, ya, ya No, 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 no No, no, no ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Si quieres ¿Por qué ha dicho no, no, no? Si no he hablado Pero la gente ¿Por qué es tan descarada? ¿Por qué ha dicho no, no, no? Por el sniper Ah, vale Ah, claro, sí Porque tiene el directo abierto No entiendo Esto qué coño es Vale, otro winter park Que no me sirve a mí De absolutamente nada ¿Esto es una brújula? No, esto es paté Mira, el paté me lo meto por el culo Fácil además Me estaba respondiendo al directo Ya, ya, por eso Aquí no hay nada Porque has vuelto al spawn ¿Estoy en el spawn otra vez? Pero esto no es el spawn Yo no estaba aquí antes Ni de coña Ni de puta coña Yo he estado aquí No sé ni dónde estoy Vaya Vale, ese zombie A mí no me ha visto Ese tío se ha luteado El pueblo entero Ya ves, mira Se ha cargado al zombie Este también Ese tío llevaba cosas, eh Hay unas zapatillas aquí De correr Que voy a cambiar Porque son un poco mejores Me van a durar un poquillo más Pero ese tío tiene cosas, eh Pero claro Ya en directo no puedo decir Ese tío tiene cosas Me estás literalmente viendo En otro monitor Es que esto es flipante, tío Me estás viendo En otro monitor, tío El chaval dice No, estoy jugando por mi cuenta Pero está con el puto directo En el otro monitor puesto, ¿sabes? O sea Si a mí se me ocurre Por lo que sea Ir a por él a matarlo Sabe con antelación Que estoy yendo En fin Esto es para reírse Esto es para mear Y no chagota, vamos Esto es para mear Y no chagota, tío Si estás jugando por tu cuenta Quítate el directo, tío Yo qué sé Digo yo, ¿no? Que esté jugando En el mismo servido que yo Y yo, no pasa nada, coño A ver si ahora Nadie puede jugar Eso por supuesto Es que no pasa nada Pero jugá con el directo abierto No me toques la polla, vaya No me toques la polla Si me ha respondido A lo que he dicho antes ¿Ahí hay algo? No, vale Ok, nos vamos a comer otro paté Y nos vamos a ir de aquí Hacia él Hacia él Vale, ¿para dónde voy? ¿Para adelante? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Este camino dónde coño lleva? Ponle la mira a la CR Que llevas en la mochila Le viene bien esta Oh, es verdad Joder, ojalá tener balas, chaval Ojalá tener putas balas de eso Te lo juro, ¿eh? Ojalá tener putas balas, tío Me cago en tu puta madre ¿Por qué me hace un corte así Todo rápido? Qué mala suerte, ¿no? Vale No se oye la venda ¿Algo ha pasado ahí con el sonido? Eh, ¿hola? ¿Por qué sigo con el corte? ¿Por qué sigo con el corte Pero he perdido el trapo? He perdido sangre Tócate la polla He perdido el trapo Pero no me he curado el corte Te has hecho unos guantes ¿Yo qué me voy a hacer unos guantes, pichón? ¿No me he hecho nada? A ver Obviamente me lo pregunto Como si este juego no tuviese errores Es un puto bug Y ya está, ¿sabes? En plan Ha pasado eso porque el juego se ha bugueado Me lo pregunto Como si esto fuese un juego triple A Que no tiene ni un bug Bueno, los cojones, tú Anda, que no tiene mierda el juego este, tú Que te quedas flipado El de Izeta O te lo da todo O te lo quita todo De verdad, eh Es así Es de contrastes, tío O lo amas O lo odias Viene a por mí, ¿no? Vale La mochila esa no me interesa Así que me da igual romperla Con el cuchillo Lo que me interesa Es ver si tiene comida o algo Vale, no tiene nada Ok Andamos hacia el sol Hacia allí Vamos Al revés De espaldas al sol O cara al sol Yo creo que cara al sol, ¿no? Aunque suene un poco fascista y tal Pero Yo creo que hacia el sol Digo yo, vaya Yo es que ahora estoy todo perdido Me voy a comer esto Paté de chocho Vámonos Paté de hígado He perdido sangre Lo notáis en el color del juego Como ha perdido un poquito de saturación Manda huevos, tío Me curo No me quita el corte Y no sé qué Madre mía, tú Esto me coño de cojones Vale, yo voy a ir cara para allá Y a tomar por culo Y a ver qué pasa Y a ver dónde acabo Y ya estaría ¿Esto qué coño es? Aquí tiene que haber manzana o algo No hay nada Allá hay algo, ¿eh? Ya estoy viendo yo casitas Vamos a esprintar también un poco Porque he comido y he bebido Entonces creo que no es problema Esprintar y perder un poquillo de caloría Tampoco pasa nada El virrey, ¿qué tal? Horrible, como siempre En el de IZ, ¿no? Entiendo que lo estáis viendo un poco De puto culo Vale, el sol está para allá Voy a mirar aquí también Máscara de hockey Joder, vaya loot De puta mierda, tú Vale, el sol está para allá Vamos para allá Por favor, me quiero encontrar algo decente Un arma Unas balitas de algo Algo, tío Hoy vamos a ser un poco Fistifistino me parece a mí, ¿eh? No vamos a ser full buena gente Pero molaría rolear un poquito Y hacer un poco el tonto La verdad No voy a matar A la primera de cambio Depende de a quién La verdad Depende de a quién Lo mataría a la primera de cambio Hasta la cámara va horrible Pero porque la cámara O sea, cuando el virrey va mal Afecta al directo entero No solo al juego, ¿sabes? Hasta la cámara Lo que estés haciendo Da igual Se va a ver mal todo Pero siempre pasa con este juego Y yo no sé por qué ¿Por qué Twitch no intenta Hacer lo que hace Lo que tiene YouTube Con el tema del virrey? Que puedes streamear Un mayor virrey Y se ve mejor ¿Por qué, tío? Por el tema de los servidores todavía ¿Sigue siendo eso la excusa, tío? Entiendo que tiene que ser Una inversión de dinero, ¿no? El tener una mayor potencia En los servidores Y invertir ahí Para que los directos Estén a mayor calidad Pero, coño No es una buena inversión Acabo de llegar al mar Tócate los huevos O sea, tenía que irme De espaldas al sol, ¿verdad? Tendría que haber ido De espaldas al sol Me parece a mí, tío Allí estoy viendo Torrecitas ¿Esas torres Son las del inicio? ¿En las que he estado antes? No, ¿verdad? Vale De espaldas al sol Y para adelante Ahora sí, vámonos Ahora sí Vamos a dar la vuelta Y a ver dónde acabamos Creo que ahora sí que estamos Yendo al interior del mapa Como tal, ¿eh? ¿La linterna tiene pila dentro? No Lógicamente no Casi nunca tienen pila dentro ¿No? Nada más pillarla Vale Vamos a pillar ahí Un poquito de cosas Mira, como Tengo un camino largo Vamos a ir arreglando el arma Ah, no Porque se arregla parada ¿No? Vale, sí Se arregla mientras estás parado Pues quítate la CR Que cualquiera que te vea Te pego un tiro Vámonos Es lioso Porque todo el bosque parece igual Pero Peronia ¿Qué hago entonces? Voy a ir de espaldas al sol Y ya está, ¿no? Y a ver dónde acabo A ver, todo el bosque parece igual Pues como en todos los mapas De DZ, ¿no? Tampoco... ¿No? O los bosques se diferencian Tú te puedes guiar en un bosque De verdad, tío O sea, tú has jugado tanto a DZ Que tú estás en medio de un bosque De un mapa Yo estoy aquí parado ¿Y tú cómo sabes que esto no es Chernarus? O que esto no es Eden O que no es Eseker O que no es Banoff ¿Cómo lo sabes? Aquí viendo cuatro árboles Y cuatro mierdas, ¿sabes? Eso no se puede, ¿no? Most sane DZ player El DZ player con más video social Despar, Darzo Aquí de limpieza No sé qué, no sé cuánto El otro día había un video Por la cara YouTube me ha recomendado un canal Que se llama The Infographics Show O algo así Y es un canal Que habla de sucesos históricos y tal Pero te lo pone como Con dibujitos para niños chicos Yo es que tengo 12 años mentales Y te lo explican de puta madre Y había un video Que salía recomendado Infojobs No, ahí no me metió todavía Que era En las últimas 24 horas de Hitler Y estaba guapo Porque estaba bien explicado Y tal Hitler todo rayado Por culo Y allí se murió Allí en el bunque Con la mujer Los perros Todo rayado Normal Pero se rayó Se rayó bastante Vino a Argentina Las últimas 24 horas Se fue a ver Al Boca Junior Lió una buena Por lo visto Antes de morirse Escribió en una carta Que él no tenía nada que ver Que no le rayaran la cabeza En plan Dicen que se escapó Los huesos que se encontraron Eran de la mujer ¿Cómo, cómo? ¿Qué dice Anu? Pues el tío escribió en una carta Por lo visto En plan A mí no me vayáis a rayar Yo no he tenido nada que ver Con la que habéis liado Habéis sido vosotros El hijo puta, tío Y yo Vale, he vuelto a la ciudad Esta que se llama Visca ¿No? Pues de Visca Tengo que dejar el sol A mi espalda Y tirar para delante Vale, vámonos Hay una teoría muy guapa De que se escapó Por un túnel Y se fue a Argentina Y que se inventa Y que se inventaron Que murió Los rusos ¿Cómo? Que se inventaron Que murió los rusos No entiendo esa parte de la frase Pero vaya Que se escapó, ¿no? Y formó ¿Qué hizo la Argentina, tío? Formó la La Coscuarmia ¿Qué hace Hitler en Argentina? Además Hitler tú le ves por la calle Y sabe que es Hitler Bueno, en verdad Se quita el bigote Se cambia el pelo Se pone una gafa Y no queda lo menos No sabe quién es Ah, de ahí viene Lo de Nashe Pues en verdad Tiene sentido, ¿eh? Hitler no se murió En su bunke En Alemania Se fue a Argentina Y de ahí viene Que los argentinos Digan Nashe ¿Sabes? Hostia puta Qué fuerte ¿No? Nashe En la llamada A las armas Pues me estuve viendo Ese vídeo Y está todo interesante Lo que pasa Es que no vea Qué drama A ver A ver que se joda Pero no vea Qué drama La mujer La secretaria Porque la secretaria Como que La secretaria murió La secretaria de Hitler Murió hace poco Murió en 2003 Creo 2004 Por ahí Y contó La secretaria Como que confesó Que le molaba a Hitler En plan Más allá De lo físico Por eso se pone romántica Y en la cama Quiere que se ponga explícita Bueno en fin Pero que le molaba El chaval ¿Sabes? En plan No lo dijo en su día Porque a lo mejor Se la cargaban ¿No? Porque esta gente Era muy de ¿Cómo? Un tiro Es como los notas Que tú vas por la discoteca Y te dicen Que me han mirado ¿Sabes? Los que van buscando pelea Pues esa gente Iba buscando pelea A la mínima En plan ¿Qué has dicho qué? Pues un tiro en la boca Fácil Me la suda Entonces tú mírate Que la secretaria Dice me molas Bueno Te fusilan Al día siguiente Seguramente Por Por cachonda O sea Es que esa gente Fusilaba por todo Entonces se rayó La chavala Y lo dijo Antes de morirse a casa Y dijo Pues a mí me molaba Aisle Hombre claro Aisle no te puede hacer nada Pero eso lo contó Y es curioso El mapa se ha bugueado Y es solo bosque Vale No rayéis Esto va a ser un Yashchat Y andando por un bosque Era bastante fanática Claro Se la podrían haber cargado Por fanática De lo sensual Además literalmente Tendría una foto De Hitler O sea que Vale Ahí veo un poco Un claro El sol Lo tengo aquí Así que vamos bien Yo creo Veo rocas A ver si detrás Esas rocas Me voy a subir Esas rocas Que veo ahí Y a ver si veo algo Si vamos a un sitio alto Nos podremos guiar mejor Y veremos si hay alguna ciudad O lo que sea La teoría más aceptada Es que cuando se suicidó Stalin se rayó No creía que fuera tan fácil Como que se hubiera suicidado No se creía que se hubiera muerto Y de ahí empezó el bulo De que había escapado Argentina Ya que muchos altos mandos Escaparon a países Como Argentina, España, etc Y Stalin aún echó años Buscándolo Y creando propaganda De que todavía seguía vivo Pero los principales Básicamente Los lieutenants De Hitler También se intentaron escapar Y murieron ¿No? Los pillaron ¿O no? Que uno de ellos Le traicionó Por lo visto E intentó Hacer No sé con quién coño habló Que intentó buscar la paz Porque ya veían Que Hitler Se estaba volviendo Completamente loco Que no era posible Ganar la guerra Y él seguía en sus trece De venga Sacrificados por mí El gilipollas Se va a sacrificar Tu puta madre Tú fíjate Es que es muy fuerte Lo que vivió la humanidad En esa época Es hoy día ¿Lo veis posible? Hombre Depende del país La verdad Pero es posible Que alguien No, que es como un líder Hostia puta Una ciudad Hostia puta Una ciudad Hemos llegado ¿Esto qué coño es? ¿Dónde veis que es posible Que pase algo así, tío? ¿Con el Putin? Vale Hemos llegado, eh Estamos en una puta ciudad Que parece bastante grande Hay una bandera ahí Hay una gasolinera Uf Vamos a tener que hacer un poco La de la Assassin's Creed Origin, eh ¿O no? ¿Cómo coño bajo de aquí? Esa es la pregunta Estados Unidos se cargó Un millón de ir aquí ¿Por qué terminas esa frase Con un X? Anug Escúchame Yo te admiraba Cuando decías Hola En el GTA Roleplay Pero cuando ya estás poniendo Que Estados Unidos Se ha cargado un millón de ir aquí Y termina con un De ir aquí Y lo termina con un XD Pues ya no me hace tanta gracia ¿Sabes? Puto juego de mierda Mal hecho Me cago en su puta madre Vale, bajamos por aquí, eh Ole Aparcado Aquí estamos ¡A lootear! Coño, un coche Pero este coche no funciona, ¿no? Tintura de yodo Esto con ron está bueno Pero para lo seco no me gusta Por aquí hay algo No hay que ir a nada Hermano, me voy a encontrar Algo decente en este mapa ¿O qué está pasando? Pregunto, eh Vale Por allí parece que hay cosas No veo cómo han bajado Los FPS por mirar ahí A ver Hemos llegado a una ciudad Por la puta cara, eh Simplemente por Ir de espaldas al sol Y subir a una montañita Chaqueta de senderismo Vale No parece que haya nada por aquí Una oz Me da igual Tengo ya dos cuchillos No me hace falta otra arma cortante La verdad Está aquí ni esta Calice para todo Toma hostia Hermano, es Luis Aragonés Sin gafas ¿Habéis escuchado eso? ¿Eso qué arma era? Porque no era automática Era semi-automática, ¿no? Pero lo había escuchado Papel Uy, alguien ha abierto aquí Una caja de munición O sea que hay alguien Por aquí cerca, eh O ha estado aquí muy poco Va a llover, por cierto, eh Y no poco Va a llover bastante Se está poniendo el día Regulero Voy a tirar para adelante A ver, a la zona como Grande de la ciudad Pero ¿Cómo se llama esta ciudad? Me gustaría ir sabiendo Los nombres de las ciudades Para ir guiándome en el mapa Y saber dónde estoy Porque sé que estoy Madre de mi vida Vaya barbacoa, tú Hostia puta ¿Qué ha pasado aquí, tú? Allí estaban echando Que también decirlo Viendo esto Pero bueno Me ha acordado Es que obviamente Esto a mí me recuerda A cosas turbias De documentales De campos de concentración Y tal Hablando de nazis Y ayer salió Un documental De los gulag Y más si no lo quería ver Tío Eso me dio coraje La verdad Estábamos ahí En el sofá Y sale un documental De los gulag Y tal Que era todo duro Era todo duro ¿Sabes? Como si fuese ya la mina En fin Pero estábamos viéndolo ahí Y más si quítalo Porfa Que me pongo triste Y yo Yo también Pero escúchame Yo que sé Está interesante Saberlo Estas cosas ¿Sabes? No es que yo me motive Viéndolo Ni me ponga feliz Pero también lo paso mal Pero también me gusta verlo Aunque lo pase mal ¿Sabes? ¿Cuál era para verlo? No sé Estaba en la tele Creo que estaba en la 2 Tactical Leg Hoster Oh my god What is this? Vale Esto es para la pierna ¿No? Me he puesto esto Para guardarme aquí El que un cuchillo Me puedo guardar En el Tactical Leg Hoster No Una pistola Me puedo meter Vale Esto es una comisaría ¿No? Otra chaqueta de mono Me cago en la ¿Hay alguien looteando Por delante de mí Todo? Papel Hay alguien aquí Abriendo cajas de munición Y tal ¿Hay alguien delante de mí? Looteándose las cosas Tío Porque si no No tiene sentido Que yo no me encuentre Una puta mierda No tiene sentido Tío ¿Esto qué es? Es un colegio ¿No? Esto es un colegio Esto es la comisaría Va a llover Pero fuerte Qué guapo está hecho El tema del clima En este juego Va a llover Pero fuerte Y me voy a mojar Y me voy a poner mal No tengo pastillas multivitamínicas Ni tengo dalsi Ni tengo nada Ni frenador Aquí hay algo Una chaquetilla de policía No Unos pantalones de policía Son mejores que los míos 24 huecos ¿Y los vaqueros ¿Cuántos huecos tienen? 20 Son mejores Llaman un poco la atención A nivel de color Pero bueno Algo es algo Por lo menos Por orgullo Por llevarme algo de aquí Porque si no No me llevo nada Tío Ese colegio es muy bueno Muy bueno ¿De qué? ¿De loot? ¿Pero cómo que ese colegio es muy bueno? Los colegios en el de Izeta Son una mierda normalmente ¿No? Nunca hay nada ¿No? Tienes que mirarte lo que hicieron Los japoneses en Corea 10 millones se cargaron Esa frase no la terminó en un XD ¿Verdad? Hermano De verdad Esto es lo típico Que lo piensa todo el mundo Pero es muy fuerte Esa etapa De la humanidad Del ser humano Es muy fuerte Es muy fuerte Es increíble Las atrocidades Que se han hecho Y que se siguen haciendo Por supuesto Pero en esa época Madre de mi putísima vida Tú imagínate Nacer en una época En la que te toca Que te metan En un gulag En un campo de concentración Y vivir eso Y sobrevivir Para contarlo Os tenéis que leer Estoy recomendando Leer sus libros Cuidado, eh Se me está yendo la olla 1984 El típico De George Orwell Muy bueno, de verdad Ese libro es la puta polla Da miedo leerlo Esas más, sí ¡Oh, shit! ¿Sí? ¡Coño, el trueno! ¿Lo habéis escuchado? Tiros de un tío por ahí Ahora va a tronar ¡Guapo! Va a venir un momento guapo En el defendador, eh ¿Por qué tal tanto? Más sin subir, coño Vale Vámonos ¿Dónde era el tiro? Uy, Dios mío Cómo va a llover Cómo me gusta en verdad Escuchar la lluvia, eh Aunque sea en un juego Pero me mola, tío Porque está todo bien hecho El imperio británico Se cargó en la India ¿Qué? Espérate que no me ha dado tiempo Para irlo a NU Estoy jugando al Dizeta NU, eh No estoy ahora Para aprender historias ¿Qué pasa? ¿Qué me has dicho? ¿Más así? Coño, vale Estaba aquí Qué susto, joder Porque como que Estaba tardando en venir Nube Hello ¿Qué haces? ¿Qué juegas? Al Dizeta ¡Holi! Este juego a ti te encantaría ¿Me encantaría? Sí ¿Sí? ¿Estás borracha? No Uy, me he venido dos cervezas Lo que pasa es que no he cenado nada Yo tampoco ¿Pero tú tienes hambre? Yo sí, yo sí Que me como un burro ahora mismo Eh, pues no me queda burro No, no hay Creo que no hay mucho, la verdad No hemos quedado sin tape de mi madre Es que no lo comimos ayer todos Eh, bueno, algo habrá, ¿no? Jamón, el jamón que había Te lo comiste ayer, ¿no? No lo comiste ayer Vale Eh ¿Cómo estáis, vida? ¿Cómo estáis todos? Uy, a lo mejor estoy borrachita Es que, Marisabel Yo te conozco y te huelo No solo te conozco ¿A qué huelo? ¿Puedo hacer hoy? A cachopo A cerveza, puede ser No, a veces Me he tomado un batido De plátano Y naranja en Lorena Eso te pone cieguísimo, ¿eh? No, coño, te imagino Y luego hemos echado la galería Y me he tomado dos de puta Ole Una caña Y una lámpara Una caña Y una lámpara Y como no he comido nada Es verdad que me siento Como Contundida Marisabel ¿Me trae una cerveza a mí? Vale De la nevera, porfa Y el abridor está Al lado del avitro Mira a esta gente Los battery boys Vale, ¿dónde coño estoy? Vaya pedazo de edificio Qué guapo ¿Nos metemos aquí? A ver qué hay Me encantaría encontrar Algo, tío Lo que sea Qué guapa Esta parte de la ciudad ¿No? Con la placita esta A ver Estos edificios normalmente No suelen tener mucho ¿Verdad? No, no Es muy ruso esto Sí, sí Total Bueno El juego en general Es muy ruso La arquitectura Y algunos edificios Y tal Es que vamos Huele a Huele a Putin Uy Va a sonar eso, ¿eh? Yo no he comido nada Pero bueno Pero es que no tengo hambre más Y es que ha sido una pechaco Me que no vea, en verdad Que no me Que no tengo hambre, de verdad Y yo la he tirado de puta madre, ¿eh? Mira esto Cuidado, ¿no? No tengo No tengo hambre, de verdad Tendría que planteármelo De ponerme a trabajar, ¿eh? Que tiro bien la cerveza Me tendría que plantear ya Lo de echar curriculum En algún lado No, en chocolate no Un yogur de otra cosa Y un plátano Por favor Vale, Marisabel está borracha Marisabel, ¿qué haces? Es que a veces se queda En la nariz Marisabel huele mal La cuchara O sea, huele a cuchara Marisabel, estoy jugando Al Day Z, ¿eh? No, no Con el Day Z, no, ¿eh? Pero es que esto se queda En la nariz Cuando le echan Marisabel Hostia puta ¿Tú quieres decir Marisabel cinco veces, ah? Hermano, solo hay vaquero En este mapa ¿Qué pasa? Bifidus o gelatina Bifidus De higo Y un plátano, por favor Pa' después, pa' después Un bifidus y un plátano Literalmente lo que sanaba mi abuela En mil novecientos Cincuenta y Mil novecientos cuarenta y siete Voy a subir Están pero tontísimas, ¿eh? Plátanos más chicos No quedaban, ¿no? Escúchame esto Qué mierda, ¿eh? Parece de... De mentiras No, no Es que son todos chicos, ¿no? Ya, ya, ya Lo he comprado Joder ¡Hostia! ¡A espagueti! Puta madre Espagueti aquí arriba En vez de algo de... Pero te lo juro ¿En serio? ¿Comida hay aquí arriba, tío? Este es más gordo Uy, ¿esa barricada? Queremos unos más gordos Vamos ahí arriba, yo creo, ¿eh? No, está bien el de antes Está bien Gracias, Masi Mira, es como un plátano Chico Hermano, es... Esto puede ser un plátano Un plátano normal No, eso es un plátano No, no, no Sí es Eso es una banana Esto es un plátano muy chico, ¿no? Y esto es un plátano muy chico Pero un poco más gordo Claro Pero ¿por qué me dejan los dos? Bueno, da igual Ah, quien está libre Vale Da igual, a lo mejor me como los dos Da igual, está bien Seguramente te comas los dos A lo mejor Y yo, he cogido... En vez de coger el ratón He cogido el yogur Y he empezado a moverlo Y digo, oye, ¿qué pasa? Que no me funciona el ordenador Vale Vamos a probar la ciudad por abajo Marisabeth A ti este juego no te gustaría Me encantaría que te gustara, la verdad Estaría guapísimo que juguéramos tú y yo a esto Joder, cómo llueve, chaval Qué barbaridad Mira, tengo un cuchillo Soy esta señora Vamos al parque de bomberos Mejor yo creo, ¿no? Pero me parece raro No encontrarme a nadie, ¿no? El puto parking Aquí abandonado ¿El qué? Es distópico ¡Uh, zombie muerto! Hay alguien cerca, ¿eh? Hay un tío aquí cerca Pero no sé dónde Estoy más muerto, ¿verdad? ¿Estás jugando con Andrés? No, estoy jugando solo ¿Por qué? Porque Andrés hoy no está, creo ¿Por qué no está? Porque he visto... El Andrés ha hecho hoy un directo Por la mañana A las 12 Porque dice que por la tarde Se iba por ahí Bueno, por la tarde Yo entiendo que por la noche, claro No sé si se habrá ido con Laura Por ahí o algo No tengo ni idea Qué triste, ¿por qué? A mí también me gusta jugar Al Diceta con Andrés Lo que pasa es que el Andrés Hace poco le dio una crisis Y no quería jugar más al Diceta Hay un tío ahí más Sí, un momento, ¿eh? Esto es un momento serio ¡Hola! Se han cerrado ¡Hola! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sale corriendo por el otro lado Hola, hola Hola, hola ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola Hola Si puedes, pude Take off your helmet Please I can't hear you I can't hear you well with your helmet Hello 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pegándole, no le pegue ¿Por qué le pegas? ¡Son cuadrosos! Porque es de Cáceres En el Diceta es cuando Si te mueres todo mal Cuando mueres lo pierdes todo ¿Pero por qué? ¿Por qué matas al hombre? Porque mira lo que tiene este chaval A ver, no tiene una mierda Pero bueno Tiene una BK Que ya la tengo yo Tiene una pala Que estaría bien ¿Pero por qué le matas? Marisabeth Porque esto es sobrevivir Y yo estoy jodido Qué asco de juego No me gusta, adiós Vale Voy por arriba ¿Tiene vendas el tío? No lo he visto, ¿eh? ¿Tiene vendas? No No tiene vendas, ¿no? No tenía nada, ¿no? Que por cierto El chaval era de Albacete también, ¿no? No me lo puedo creer De verdad, tío De verdad te lo digo Me meto en un servidor Que es full guiris Un servidor que es como Pero esto ¿Quién coño lo va a encontrar? Y se llena de peña de aquí, tío Es que me cago en la puta Te lo juro, tío Es que me cago en la puta, tío Nunca voy a volver a tener La experiencia de Izeta Normal En directo Nunca más Uf, estoy muy mojado, ¿eh? Me he empapado toda la ropa Y claro, es que ha empezado a llover A muerte, ¿sabes? Vale, voy para arriba Pero ¿dónde estoy? En la ciudad importante En la ciudad gorda Peronia ¿Sigues por aquí? Para ayudarme un poquillo, en verdad Esta es la ciudad importante Del servidor Del mapa No lique No lique Es info del server Y ya está Yo nunca he liqueado Nada de ningún servidor, tío En los últimos dos años No he liqueado Bueno, sí, a veces sí, pero Yo no he dicho En qué servidor estoy ni nada Hello Hi ¿Cuenca o dónde? ¿Pero cuenca o dónde? ¿Cuenca o de dónde? Pero dímelo Al menos ¿Cuenca o de dónde? Ay, no me ha matado Falla Tiene que recargar Obviamente Vale Vale Yo me levanto rápido Y él se muere muy desangrado Y me llevo una escopeta con balas Bien Bien, bien, bien Esto ha estado bien, eh Esto ha estado bien Él se va a morir desangrado Él no va sobre IV Yo sí porque solo tengo un corte Él tiene siete No va sobre IV Así que de puta madre Le puedo robar la escopeta Me llevo las balas Y lo que tendría que hacer Es secarme la ropa En algún lado Vale De puta madre Sí, sí, sí Está bien, eh Está de puta madre Está de puta madre, eh What? Hello ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedo abrirme el inventario, coño? Ah, que me han sujetado con cuerdas Joder 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 Y encima ni habla Y se pira ni nada Madre mía, tío Madre mía, hermano El día que os compréis una vida Lo vais a flipar El día que toquéis una teta, tío El día que toquéis una teta Lo vais a flipar, vaya Vale Sé que tengo un corte Lo sé, lo sé, lo sé Obviamente lo sé Pero primero quería pillar el arma ¿Sabes? Clover ¿Estás para hacer lo que tenemos que hacer? ¿En este tipo de sitio? ¿O no estás? Pregunto Vale Este tío tiene paté Tiene vendas Vale Tiene comida Tiene cerilla Tiene un pollo que ha matado Que no me interesa Aquí de costura Ok, tenemos cosillas, eh Vamos a cerrar esto Nos vamos a encerrar aquí Vamos a comer Yo creo Deberíamos recuperar sangre Estamos medio bien No muy bien Pero bueno Y de vida estamos jodidos Y me debería guardar la beca Y soltar esto, tío Y llevarme la escopeta Y me la voy a bindear en el uno Y el cuchillo lo he perdido, ¿verdad? Pero bueno Ya estaba muy jodido Vale Tengo más balas de escopeta Solo tengo una más Ok Vamos a ponerlo en doble Debería secarme, eh El cuchillo está en el suelo, sí El problema es Que yo estoy jodido de vida, eh Voy a tardar en recuperarme un rato Pero bueno Hemos conseguido una escopeta Y tres balas Que parece que no Pero en este juego Solo eso se agradece ya, eh Solo eso ya se agradece, eh Vale El objetivo sería ir al inter... Me encantaría encontrar Una brújula Para poder irme al interior del mapa Y alejarme de la costa Porque creo que sigo muy cerca De la... De la costa Me voy a poner malo, es verdad, eh Me voy a poner malo, tío Vamos a secar la ropa Que me voy a poner malo Vale, pero no puedo secar los tenis, ¿no? El sombrero tampoco puedo retorcerlo Ah, sí puedo Están literalmente a 60 segundos de muchos spawns Por eso, por eso, por eso Pero yo no lo sé Porque es mi primera vez en este mapa, ¿sabes? Ese es el problema Que yo no lo sé Vale Eh, las zapatillas están empapadas Es lo que hay Voy a comer Ya tenemos la vida amarilla Bien, bien, bien Muy bien, eh Ha salido de puta madre Un tío con una escopeta Ha fallado dos balas Lo hemos conseguido matar Llenarlo de corte Y pillarle la escopeta Y con eso vamos a poder hacer algo Algo Con una escopeta Algo puedes hacer Esto es comida de spawn La lata de atún O sea, que tú imagínate Vale, pues hay que moverse, ¿eh? Me gustaría O sea, en este mapa ¿Hacia dónde te tienes que mover Para irte al interior? ¿Hacia dónde? Vale Eh, tenemos ¿Hacia dónde te tienes que mover ¿Hacia dónde te tienes que mover ¿Hacia dónde te tienes que mover Qué guapo este juego Con la típica tormenta ¿Sabes? Vale Yo voy a salir, ¿eh? Yo voy a salir Tengo la vida amarilla No tengo nada que perder Solo tengo mierda de armas y tal Me piro ¿He visto a alguien allí? ¿O soy yo? Hay dos tíos ahí Hay dos tíos ahí Y no se muere Se ha llevado el tiro, ¿verdad? Para Qué putada, tío Había mucha gente aquí Estábamos muy cerca del spawn Hemos matado mucha peña y tal Pero ahí la hemos liado Más si apaga la luz de la entrada Porfa Pues la apago yo Bueno, pues estamos aquí ya Más si, échate una runda el Day Z Venga ¿Eso cómo es? Dios mío, estoy borracho Me he bebido dos cervezas ¿Qué coño pasa? No entiendo nada Uy Hola, buenas tardes Venga, vamos ¿Eso cómo es? Los pelos ¿A que no es con el mando de la Play? No, ratón Ah WSD ¿Qué haces? ¿Qué haces? WSD W ASD SD Hay que tener muchos D aquí Yo no puedo darle a la S y a la D a la B No le de W para adelante W para adelante Vale ¿Qué pasa si alguien me mata? Pues nada, que te mueres ¡La playa! Me muevo en la playa ¿Y si me muero qué pasa? ¿Te enfadas conmigo? No, me da igual ¿Te da igual? Porque me acabas de matar a mí Ah, te acaban de matar ahora mismo Por haber matado a ese hombre ¿Eh? El karma ¿Cómo me subo a la mesa? Hola No veo a la que está cayendo ¿Eh? Me voy a resfriar Una casa Hola Esto es que mierda No hay nada Que Es una mierda Aquí no puedo hacer nada Uy, ¿qué está haciendo? Uy, que me ha metido un pulidazo ¡Oh! ¿No tira la pared? ¿Por qué? Mira Es un fantasma ¡Qué chapa! La sobrepasa Vale, ¿y ahora qué pasa? Esto que son para ser Ejercicio En la playa Vamos a hacer ejercicio ¿Cómo hago ejercicio aquí? No puedes No puedes hacer ejercicio ¿Y esto es para qué mierda, eh? Decoración ¿Decoración de qué? De ejercicio ¿De ejercicio? De ejercicio ¿Y yo no me puedo sentar aquí? Marisabeth, tienes que matar a la gente Yo que voy a matar a nadie Yo no voy a matar a nadie ¿Me puedo montar aquí en el trampolín? ¿Trampolín, a ver? ¿En el balancín? ¿Me puedo montar? Vale, ¿sabes? Él dice que estamos muy muy serios No tienes que tumbarte en los trampolines Es que mierda Tienes que matar a gente Tienes que sobrevivir Vale, venga Vamos a matar a alguien Yo sé para qué ¡Ah! ¡Oh, y un rayo! Un rempárabo Uy, como suena de alto Juan Alberto A ver, chicos Vamos a lootear Voy a usar un refugio Porque se va a resfriar mi muñeco Mira una casa Vámonos ¿Esto cómo puede ir más rápido? ¿Qué más lento que un demonio? ¿Archid? ¿Qué es de que shi? ¿Archid? ¿Archid? ¡Mooooom! ¡Bum! ¡Uy! Se ha subido encima de la mesa El muchacho ¡Uy! A ver Los cristales están rotos Esto hay que hacer una reforma A ver, un momento ¿Qué? ¿Tienes? Eh... No, no tienes Eres Paco Sanz Que me bebió 12 bada Mira, un radiador de un coche ¿Qué? ¿Y qué pasa con eso? Dáselo a este hombre ¡Ay! ¿Por qué hay un hombre ahí? Dáselo Es un zombi, ¿verdad? Dáselo ¿Quieres que me...? ¿Cómo me puedo yo proteger? ¡Qué alto suena! ¡Qué angustia! ¿Cómo me puedo yo proteger? Con el clic derecho ¿El qué? Con el clic derecho El clic derecho El clic derecho Derecha-izquierda Este Vale Muy bien ¡Ay! ¿Qué quiere que le metame un bazo? Dale clic derecho y lo que izquierdo No Hola Señor Usted está un poco en malas condiciones ¿Se encuentra usted bien? Vamos a ver Mi arma Usted está malito ¡Tome usted! ¡Pum! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No me gusta! ¡Me voy de aquí corriendo! ¡Me voy! ¡Que no quiero matarlo! ¡Que te mata! ¡Que no! ¡Ven para acá! ¡Tonto! ¿Me vas a pegar tú a mí? ¡Que es tonto! ¡Pero dale! ¡Que no! ¡Que me estoy mareando! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Date la vuelta! ¡Que coño! ¡Que me estoy mareando! ¡Toma! ¡Un puñetazo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me voy de aquí corriendo! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¡Me da igual! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¡Adiós! ¡Que no me pegue! ¡Estúpido! ¡Hamos muertos! Este juego muy violento A mí no me gusta ¿Te ha gustado? Toma juega tú Yo voy a ver un capítulo de Anguizani ¡Joder! Vale, perfecto Ven a Voy a hacer cosas serias, ¿vale? ¡Ay, qué agudio! ¿Por qué me ha matado ese hombre? Es que yo iba a pegarle También te digo Yo iba agresiva Ese hombre estaba No estaba tirando nada Claro, tú tendrías que me tirar Por el diálogo al principio ¡Coño! Sí que está fuerte el audio, ¿eh? No me había dado cuenta yo ¿Qué? No, no, no Sí No sé qué está diciendo Marisabeth No te oigo con la lluvia ¡Qué puta locura! ¿Por qué está tan fuerte? Mira, soy Rihanna Vamos a comer Ya como a tú Espero que os haya gustado mi intervención Buenas noches a todos Que disfrutéis de la jugación de Juan Bensurne Pone bastante mejor Adiós, adiós, mi hijo Adiós Adiós, Masi No sé hasta qué punto estoy haciendo el ridículo Porque ando un poco de... ¡Pero que no le pedí a la gente! ¡Cállate! ¡Dame la mochila! Porque quiero su mochila, coño Ah, pero es que ese no es un zombi Es una persona No, es un zombi Claro que es un zombi ¿No ves la cara de malido que tiene? No, no Ni la cara Casco de moto No lo quiero Mira un osito, Marisabeth Se lo mejore Tripas pequeñas ¿Qué cojones? Adiós, Masi Masi, espérate ¿Quién me hace con... Marisabeth? ¿Qué? ¿Comete el plátano, Juan Antonio? No, ahora no quiero Ahora no quiero Marisabeth, estás borracha, eh ¿Te has dicho Juan Antonio? Está borracha No estoy borracha Pero ¿cómo puede ser? Es que no he cenado Ya, es un problema Es un gran problema Espera Hay un tío aquí, creo, ¿no? No, no hay un tío Le he dicho Juan Antonio Juan Antonio es mi tío Todos tranquilos Bueno, y Juan Antonio es mi amigo Que acabo de estar Es tu tío Tu amigo y tu suegro Es verdad Joder, cuánta gente, ¿no? Mucha gente se llama Juan Antonio, eh Demasiado Juan Antonio, la verdad Uy, el machete oriental Cómo entra, chaval Vale ¿Hay quién vivía antes de que estuviera eso vacío? Paco Galacia Ah, Paco Galacia ¿Y se ha muerto? Sí ¿Ahora no estoy? ¿Dónde coño estoy? Aquí, voy a ir aquí Ahí tendría que haber algo de comer Y allí hay un zombi con una mochila blanca Y yo no sé dónde coño estoy, tío Juan, ¿quién es Irene? ¿Qué? ¿Quién es Irene? ¿Quién es Irene? Sí Ah, que antes se ha suscrito Irene Irene es nuestra Irene Irene es nuestra Irene Irene es nuestra Irene, coño ¿Nuestra Irene? Irene, coño Irene se ha suscrito Sí, creo que sí Qué mona La mejor Irene Creo que sí, Irene, vaya Irene ventilador Irene ventilador Porque tú me entiendas Me encanta Irene tiene pene Qué temazo, eh Joder, Irene Vaya pene Pero esa fue de las primeras cosas virales Que yo vi en YouTube Yo también, eh De las primeras cosas que fue en plan Hostia, esto se ha hecho todo famoso Una MK2 Y una ganzúa por la cara De puta madre ¿La MK2 tiene cargador? María Isabel ¿Qué hago tumbado en el suelo, coño? No entiendo nada Vale Vámonos Ahora sí, eh Ahora en serio La run definitiva Viene ahora Let's go ¿Dónde coño estoy? No lo sé Llueve mucho Me estoy mojando Me estoy rayando ¿Usamos mapas? No, ¿verdad? Es que me gustaría saber al menos Hacia dónde tengo que ir Para encontrar O sea Estoy muy pegado a la costa Todo el rato Y no quiero estar tan pegado a la costa ¿Vale? Quiero saber Hacia dónde está El loot bueno Las cosas militares Joder, cómo llueve Qué basto, tío Cómo llueve La madre que me parió Vale, pantalones de mono Esto es aislamiento bajo Y aislamiento medio Esto es mejor Que lo que yo tengo Lo malo Que acabo de perder los vaqueros Y no solo los vaqueros Sino todo lo que tenía dentro De los vaqueros, ¿verdad? Vale, buen juego ¿Los vaqueros están ahí dentro? No, no sé dónde están Lo he perdido ¿El chubasquero me vale para algo ahora? Supongo que sí, ¿no? Fuera coña Tardará más en mojarse O algo así, ¿no? Estaban en el tejado Los vaqueros A ver Es broma ¿He perdido la pistola? Buen juego, ¿no? El DayZ tiene momentos Que dices tú Hostia 40 euros Bien invertido Bueno, pues nada He perdido el vaquero, ¿vale? De una manera Completamente injusta He perdido los vaqueros Dios Y he perdido la pistola He perdido No sé qué más llevaba ahí dentro Pero llevaba Algo de No de valor Realmente Pero algo había Pues lo he perdido A tomar por culo Ya estaría Vámonos A ver tú Para que no me dé por culo Luego sobre todo Porque ¿Por qué se va para allá? ¿Esa es la animación de sigilo? ¿Esa es la animación de sigilo? 43.000 bolívares Por la cara Vale A ver si deja de llover La verdad Pero bueno Si no, mientras tanto Vamos allá Vamos a descubrir ¿Qué? Vale, ¿sabes? Este paté lleva ahí Bastante tiempo Me da igual que esté Hostia Marisa A ver esto Me lo dio mi madre Cuando yo me mudé aquí Vámonos Eso está bien ¿Timing qué? Con el timing de los cojones Me cago en los timings Ya ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? Si no he hecho nada He abierto un paté ¿No? Vale, vamos ¿Dónde cojones estoy? Me encantaría Que dejase llover Y me encantaría Ver algo Cinco metros más para allá Mira, aquí hay una carretera Bien Uy Bien Uy ¿Esto qué es? Hostia Han hecho como un anuncio De la bebida Y todo Todo guapo Zábana Y sale Bruno Mac Con una En una moto Qué bonito, ¿no? Qué guapo ¿Y esto? Radio CAF Que le meten como lore A los mapas Vale Estamos en Tabaruk Ok Ni puta idea Lo que quiero saber es Desde aquí Cómo ir hacia ¿Eso es un edificio? Madre de mi vida Lo que hay por allí Chaval Vamos a ir para allá ahora A ver qué encontramos Pero por aquí Tiene pinta de que Alguien va a ver Lo que pasa Que en los restaurantes Por la cara En los supermercados De D y Z Casi nunca hay comida, tío Y a mí ahora mismo Me hace falta comer y beber La verdad Porque estoy bastante mal de eso Tanto de comida Como de bebida Pero es que no hay nada Hay un vestido Y lo demás estará luteado Supongo yo, ¿no? Vale Nada por aquí Una boina de los cojones Vámonos Una boina de los cojones Como si fuese Para ponértela a los cojones Por aquí no hay nada Vamos a ir a estas casas Y luego voy al edificio De allí Al fondo Coño, me cago en la puta Madre que parió Hello Toma por culo La tita de atún Vámonos Puta madre Y menudo cabrón No Tengo que sobrevivir Yo que acabo de aparecer Callarse ¿Qué coño? Aparte que le da Alba Cete también Que se nota Que se nota A leguas De verdad Se nota a leguas De verdad Que los guiris Juegan de una forma Que no jugamos nosotros Tío No parecía de Burgos Hombre, que no Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que era bastante De Burgos El chaval, ¿eh? Uy, mira Una uchanca De puta madre Esto Como cuerpo a cuerpo Está de puta madre ¿Va a dejar de llover En algún momento O es un DLC Que has metido? Vale ¿Cómo mete las llaves, chaval? Da gustito la animación También, ¿eh? Vale, nada por aquí Hay una fuente ahí Que me viene de puta madre Para beber todo lo que puede Y pirarme de aquí corriendo Vale, la idea es como siempre Siempre, tío En los pueblos costeros Que están cerca de los spawn Estar muy poco tiempo Y tirar para arriba Todo lo que pueda Tiro para arriba Eso es lo más importante Estar aquí poco tiempo Lutear lo básico Comida y bebida Tira para arriba E intentar sobrevivir arriba Mi problema Es que no sé Dónde está arriba Porque no me oriento ¿Tiene alguien? Joder, vivo en Paraná No, no, no Lo he escuchado de verdad Madre mía, vaya oído, ¿no? Hello No, que no, que la gente no huye Hello Can you hear me? Uy, uy, uy Este no es... Ah, sí Hello Hello What? How are you? Uh, no speaking to me Sorry, bro Hello, hello Can you hear me? Hello 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 Uh, no speak English Um, you don't speak English What language do you speak? If it's not English No, no speak English Uh, español Español Hablo español Oh, Spanish Oh, um Yo hablo poquicho Um No, no te molestas Tira para la otra habitación Y me voy tirando, tío Ah, un poquicho de España Un poquicho Un poquicho Que... Te entiendo, tío Un poqu... Da igual, mira Me voy tirando No, no, no Un poquicho de España Un poquicho Eh, agresividad, tío ¿Sabes una cosa? Espérate Toma, toma, toma Un regalito Un osito de peluche Oh, thank you But there's food in here En fin Eh, vale Pues tengo comida Toma, por culo Ya me voy a ir de aquí Perfecto Con esto me voy Vale ¿Para dónde voy? ¿El interior para dónde está? Porque eso es un edificio Quiero ir ahí arriba A ver qué hay, tío Quiero ir arriba A ver qué coño hay O esto es la ciudad En la que yo he estado antes Veo un puente Me encantaría pillar una brújula Me encantaría pillar una brújula Lo que mejor me vendría a mí Para guiarme bien Y para saber dónde coño estoy Es una brújula Desde arriba verás todo Estás en la ciudad Contigo Vale, ok Vamos a subir entonces Server de guiris Es un server de guiris Que Peronia os lo diga en el chat Que Peronia está aquí Y Peronia lleva 10.000 dólares En el de Izeta ¿Es un server de guiris O no es un server de guiris? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues claro que es un server de guiris Aquí no hay nada Y esto O sea, era un server de guiris Claro Inquisición española ¿Esto qué coño es? A ver, también te digo Desde arriba lo verás todo Complicado por el tiempo de mierda que hace ¿Esto es un hospital? Y esta parte está guapa Aquí arriba de la montaña ¿Eso es un hospital pequeñito? No, eso es una Ferretería de esas raras ¿No? Pero esto sí es un hospital ¿No? Un hospital aquí arriba Por la cara Vale, me gustaría encontrar cosas Vamos a lutear estas casas A ver si encontramos algo Me voy a poner la llave de tubos ¿Qué es mejor para Melee? ¿La llave de tubos? ¿O el machete? Para pegar cuerpo a cuerpo Que es mejor La llave de tubos a lo mejor Porque inmoviliza a la persona ¿No? ¿O no? Porque si yo le meto con la llave de tubos A un tío Como que se queda Le corto la animación A lo mejor de dispararme O algo así ¿No? En cambio con el machete Aguanta golpes Le estoy metiendo cortes Pero me puede matar ¿No? ¿O no? Otra CR Muy dañada Y sin balas Vale Y sin balas Porque yo no tengo balas tampoco Claro Ok Machete No tengo wifi ¿Cómo va a colleja? El guiri dice Anda que no sabe que soy yo ¿Sabes? No quiero ir nada Uy Esta becá me la llevo yo por si acaso Aquí no habrá balas ¿No? Es que claro No tengo balas de nada Esa es la putada grande de esto El no tener balas de nada Me meto esto en el chubasquero Una latita de atún Eso está muy bien Vale Voy al hospital yo Y luteo algo rápido Y si en futuro directo juegas servers vanilas Hay muchísimo y es difícil Yo juego servers vanilas Uy mira Aquí hay morfina Epinefrina y cosas Esto no lo han luteado Yo solo juego servers vanilas Mira aquí Tintravenoso De puta madre Para hacernos una transfusión de sangre Está muy bien No sé si te refieres A los servidores oficiales Porque hay un montón De servidores de DZ Que son los oficiales Pero esos servidores son Una mierda Como un piano Están llenos de putos hackers Tú te metes en un servidor oficial De DZ Es penoso como lo tienen eso De verdad Tú te metes en un oficial Y te puede matar un tío Desde otro pueblo Porque lo tienen hackeado Y nadie mira eso No tiene control Se mete un tío Que tiene juego hackeado Que tiene supersalto Auto aim Y ahí estás tú jugando Tan tranquilo O sea eso no es jugar a DZ Si queréis jugar a este juego No jueguéis los oficiales De verdad Son una basura todos No se salva ni uno Tenéis que jugar A los servidores de comunidad Que se llaman Que son estos Que son los que hacen la peña Los que tienen revisiones Los que tienen Administradores Esos son los buenos ¿Sabes? El resto Yo los pocos que he jugado Con el André Hackers Rendimiento de mierda Fatal 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 De verdad Experiencia malísima La experiencia yo buena Que me he llevado siempre Con este juego La experiencia potente Ha sido en servidores de comunidad Siempre tío Siempre 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 Hace poco se cumplieron Siete años Desde que me suscribí a tu canal De YouTube por primera vez Qué bonito tío Cuánto tiempo Qué vasto 2015 Estamos hablando Hace siete años 2015 No está dejando de llover Perfecto en verdad Tío Esas casas de abajo En verdad Me llaman la atención Eso es un parque de bomberos Vamos a bajar Vamos a bajar Necesito una brújula Tío Necesito una brújula Para mejorar esta run Y para saber dónde tengo que ir Necesito una brújula Y orientarme Y decir Vale Voy hacia Tal sitio ¿Sabes? Y ahí ya sabré un poco Dónde tengo que ir Para encontrar cosas buenas Y alejarme del inicio Alejarme del spawn ¿Sabes? Mientras siga cerca del spawn Mientras siga cerca del spawn Voy a seguir cerca de De albaceteño Eso es tal que así Siempre Mira, mira, mira Un termómetro Nos tomamos la temperatura ¿Ves? Manda cojones Que haya animación Para esto Pero no para arreglarte Las chaquetas ¿Sabes? Hombre Yo creo que malo No estoy ¿No? 36,2 Estoy perfecto ¿No? Estoy clean ¿No? 36,2 Escúchame Estoy como una rosa ¿Ves? Toma, hostia Hija de puta Tomar por culo No me interesa Un hospital La verdad Porque todo el loot Que hay aquí Obviamente va a ser Loot médico Y ahora mismo Pues ni me va Ni me viene Prefiero correr Directamente al parque De bomberos Que hay ahí delante Prefiero correr Directamente Lo que pasa es que Me va a perseguir El chava este Cierro aquí Vale Nada por aquí Nada por aquí Pastillas Si me convienen Si, eso si Pastillas Si en verdad No me da la seguridad Social como está Te lo digo Vale Bolsa de suero Fisiológico Y kit intravenoso Es lo que tengo yo Que combinar Para hacerme Un chute De sangre ¿Verdad? Ahí está Si yo combino El kit intravenoso Con la bolsa Me hago la mierda esta Para chutarme sangre A mi mismo ¿No? Bueno Para chutarme sangre No Para chutarme suero ¿No? Esto La bolsa de suero Intravenoso Esto hay que usarlo Cuando nos falte sangre Para recuperar sangre Muy rápido Vale Vamos al parque de bomberos Lo primero que vamos a hacer Va a ser ir al parque de bomberos Y ahí puede que nos encontremos Una hacha Ropita de bomberos Algo decente Porque yo creo que aquí Comisarías no tiene pinta de haber ¿No? O incluso para beber agua Ah sí También Te sube la hidratación También Ah esto es un colegio Cree que era un parque de bomberos Esto es colegio Bueno Bueno pues en el colegio Me olvido de encontrar Algo decente ¿No? Porque claro Esto no es Estados Unidos Aquí no puede haber pistola ¿No? La 13-14 se viene Ahora Ahora Corre Puta Puta Me he quedado pillado en un árbol Corre Qué cosas eh Donde voy está este hombre tío Vale Bien 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 Salimos de esta eh Tú nada Y tú nada Su puta madre Ese puente Coño Hay peña colgada del puente Qué cojones Qué guapo Hay tres tíos colgados del puente Tú Qué guapada ¿Ves? Vale Voy a comerme una lata de atún Tranquilamente Mientras miro a los tíos colgados del puente ¿No? Buena vista ¿No? Para comer atún yo creo Vale Está dejando de llover Vamos a tener que secarnos un poquillo la ropa Porque si no vamos a enfermar Vamos a ponernos bien ahora de comida Eh Bien 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 Vamos a ir recuperándonos Vaya vaya Voy a ir yo lógicamente por otro sitio ¿Vale? Me voy a meter por aquí Y voy a tirar por esta carretera para abajo a ver donde llego ¿Vale? Porque por ahí no voy a tirar como vosotros comprenderéis ¿Sabe? Los 40 mejores euros de mi vida Barrita brillante Nada Deja de llover ¿Debería secarme toda la ropa? Sí ¿No? Es que no me compensa ponerme malo en verdad Mira aquí hay unas patatillas Vamos a secarnos el chubasquero Mira el chubasquero solo está húmedo claro Porque es un chubasquero lógicamente Pero los pantalones están empapados Y han estado igual dispuestos al agua que el chubasquero Eso es interesante e importante Mátalo por favor señores Ya sabéis como funciona yo en este juego En cuanto pillo un arma Le meto 4 tiros a todo el que tenga cerca Me suda la puta polla Sé a quién meterle los tiros y a quién no metérselo Sé a quién meterle los tiros y con quién puedo hablar O con quién puedo interactuar Pero sé muy bien de verdad A quién tengo que matar en cuanto tenga un arma 4 tiros rápidos bien dados Y a chupapollas Lo sé vaya No os preocupéis que yo lo sé Vale Esto es el mar Por lo tanto por aquí creo que se acaba el mapa Así que tendremos que ir hacia el otro lado ¿No? A ver, a ver, a ver ¿Qué has dicho Peronia? Si sigues la carretera tienes comisaría Pero para salir del spawn Dirección puente Vale, dirección puente para salir del spawn Ok, dirección puente Este es el puente Pues para allá, ¿no? Ok Perfecto, entendido Tenemos solo Vale, server restart No me han baneado Que podrían, ¿eh? En realidad Pero no me han baneado Esta cerveza está terminada, ¿no? Vale, server restart El restart de la una, ¿no? Pues lo han hecho antes de la una Porque todavía no son la una, ¿no? Por la cara, tío Vale, le vuelvo a dar, ¿eh? Vuelvo a entrar El servidor está bloqueado Bueno, pues ya está Tampoco pasa nada Momentos, estoy leyendo ¿Qué habéis dicho antes? ¿Qué ha pasado? Hermano, no veas Si tarda esto en hacer restart No, la madre lo varia Yo le voy a dar todo el rato Porque si no me tengo que comer Luego la cola, ¿sabes? Y fuera el DayZ Como que no me convence demasiado La verdad En este mapa hay mucho bosque frondoso A ver Lo que pasa en este mapa Si puedo tabular estaría bien Se me acaba de quedar pilladísimo Bueno, ya no te puedo leer Que hay mucho bosque frondoso Y que más, tío Es que un chaval ha puesto un mensaje Que ya no he podido leer Porque se me ha ido para arriba, tío Si lo puedes repetir otra vez Por favor, para yo leerlo Que se me ha ido el ratón para arriba Y ya se me ha quedado bloqueado en el juego Y no he podido leerlo Hay mucho bosque frondoso Pero tiene algunas grandes ciudades Hay varias bases militares Pero la mayoría son tóxicas ¿Cómo que la mayoría son tóxicas? Ah, vale Que necesito trajes NBQ y tal Para bases militares No me jodas Mi gozo en un pozo, ¿eh? Si yo quiero loot militar en este mapa ¿Tengo que tener el set NBQ entero? No creo, ¿no? 28 en la cola Obviamente está atornado todo el mundo Y ahora entraremos nosotros, ¿sabes? Es que claro Tú abres estas cosas Y ahí abajo te sale el Discord Entonces Eso es imposible Que yo no lo liquee No puede ser Porque en algún momento Me van a echar del server En algún momento ¡Pup! Va a saltar esto Y yo ya he dicho que era Iztek y tal Pero es que No puedo evitarlo Yo no puedo evitar No se puede ocultar un servidor 100% en DZ Eso no se puede Olvidaos por completo Alguien que juegue a DZ Y pueda ocultar al 100% El servidor en el que está Tú puedes saber El servidor en el que está una persona Simplemente por el loot Con el que empieza Simplemente Solo por eso Tú ya sabes Dónde está Si aparece con una lata de atún O con una manzana O con una ciruela Puedes saber Dónde está jugando Simplemente por la comida Que tiene al principio, tío Solo por eso Entonces Es imposible centrarte en No, voy a intentar No se puede Olvídate por completo Olvídate No puedes Que os lo diga cualquiera Que streame a DZ No puedes Tienes que lidiar con Claro, como el DZ Tiene una comunidad muy pequeña Mucha gente que lo streamea Está tranquila Pero a mí me tocan la polla ¿Sabes? Costea el mar dejándolo a la derecha Vale, perfecto Pues hacemos eso Costeamos el mar O sea, costeamos no Rodeamos el mar La cerveza, cuidado Callarse Voy a comerme un plátano Para que se me baje Esto está duro, coño Y eso que está amarillo Plátano y cerveza No veo la combinación más asquerosa En verdad Lo que pasa que Llevo y estoy borracho Me gusta No estoy borracho Para nada Vaya Ni se te ocurra decir No estoy borracho De verdad Casi meto el plátano En el vaso de la cerveza Ahí no lo puedo meter Porque me voy a beber otra Hay una cosa que no entiendo A ver Que no entiende, picha ¿Qué gracia tiene Ir a nipearte Si puedes ver el directo? Es como los que van a la playa A pajearse Cuando tienen X vídeo ¿Cómo? ¿Cómo? Pero tú piensas una cosa El que va a la playa A pajearse Tiene una enfermedad mental ¿Sabes? Ninguna persona Que va a la playa A pajearse Está bien de la olla Entonces Yo no considero Que la gente Que hace sniping Tiene enfermedades mentales A lo mejor Alguno lo tiene Pero no tiene Nada que ver Con el sniping ¿Sabes? Pero tú irte a la playa A hacerte una paja Es de que estás Muy, muy mal De la cabeza Estás malito Tienes un problema gordo ¿Me entiendes? Ah, que está mal No está aceptado Y se pone en todo Es que ya Es lo que hablamos mucho De la generación de cristal Tú ahora Hoy día Está mal visto Irte a la playa A pajearte Está mal visto Entonces Eso antes no pasaba Pero ahora como que Ah, y la gente se alarma ¿No? En fin No sé Aquí cada Cada generación que pasa Estamos más blandos En fin Los snowflakes Los snowflakes Son cereales Tan buenos Me voy a comer Unos palitos salados Vámonos Creo que nunca he jugado Al Dizeta Sí, bueno Con cerveza encima Sí, pero con Sin cena No, ¿no? Yo creo He hecho de menos Al André En el Dizeta Pero es que Al André Está jugando ahora Un juego Que parece que De verdad La parte artística Del juego La ha hecho Mi primo pequeño Es impresionante Las mierdas A las que juega Al André Me refiero a nivel De Visual Luego el juego Puede ser la puta Polla Pero está jugando Al RimWorld Que no sé Ni de qué va Pero tú ves El juego como tal Los menús Y dices Hermano Como el Project Zomboi El juego está guapísimo Pero los menús Son una mierda Y el RimWorld Tiene unos menús Que eso da vergüenza A ti Está guapo Que yo no digo que no Pero los menús Tú como usuario Te metes en el directo Del André Y ves el menú Del RimWorld Y dices Pero esto ¿Qué coño es? ¿Sabes? En plan ¿A qué está jugando? Parece un programa Del ordenador externo No parece un videojuego Parece un rollo Excel ¿Sabes? Parece algo Del Adobe Tío ¿Pero de qué va el juego? Porque yo he visto Al André diciendo Que estaba Con un poblado De gente Transhumana Unas paranoias Tío Gestión de colonias De Paco Rabanne Y eso Viene el tío detrás Me voy a meter aquí Hay un tío Hay un tío Acabo de escuchar Alguien jadear Estaba en esta casa ¿No? Sí Esto lógicamente Es un zombi ¿Vale? No es el tío Que yo he escuchado Pero yo he escuchado A un tío Te quejas Y tú juegas El torrente 3 Escúchame No me calientes La puta boca No me calientes La puta boca Con el torrente 3 Ni media No me hagas calentarme Por favor Que yo tengo que mantener Una compostura No me toques los cojones Te lavo en la puta boca Antes de hablar El torrente 3 ¿Te han enterado? Te lavo en la puta boca Aquí tiene que haber algo La sporter La sporter Sin cargador y sin bala ¿Qué hago yo con esto? Me la meto por el puto culo En verdad Entraría fácil y rápido A ver Pero yo con una sporter ¿Qué coño hago, tío? A tomar por culo La puta sporter ¿Para qué coño Que reyo una sporter Ahora mismo? Vale Ok El sol se está poniendo ahora ¿No? Por lo tanto Ahora tengo que ir Cara al sol ¿No? El sol ahora mismo Se está poniendo ¿No? Tienen que ser ahora A las 5 de la tarde O algo así ¿No? Coño Trapos y sprites De puta madre Mierda Me ha hecho un corte El hijo de puta Me dará tiempo Ni de coña Para, para, para La animación Para ¿Dónde estamos? Una pesi ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué sueltan Tanto luz los zombies Ahora, Dios mío? Vale ¿Dónde tengo que dejar el mar? A la derecha ¿No? ¿Verdad? ¿Queréis que bordee? Tengo bebida y comida Para irme por la costa Y bordear el mar Tranquilamente Sin que nadie me toque la polla Hasta llegar a una ciudad ¿Eh? No me importa nada En realidad ¿Eh? Tengo que tener La... El mar a mi derecha Porque tengo Mira, lata de atún Una pesi Un spray Y ya está Pero bueno Algo es algo O sea, está bien Puedo merendar algo Mientras voy por la playa ¿Sabes? Esto es como cuando eras chico Te iba con tu padre a la playa Hay vehículos Los hay Pero es muy complicado Bueno, en estos mapas Creo que no hay Pero en mapas oficiales De Dizeta Como Chernaru Sí que hay vehículos Pero aparece sin ruedas Sin bujías Sin radiador Sin motor Tienes que reunir Todas esas piezas Para que el coche funcione Echarle gasolina Estoy en Novinca Ni puta idea Ni puta idea Tío Qué guapo esto, ¿no? Qué bonito Eh... Vamos a ir bebiendo, ¿no? Yo creo Y debería quitarme los tenis Y cambiarlos Porque los tengo mojados Tío Aquí habrá algo No parece Esto está abandonadísimo Hay un coche Follándose a otro Tío Qué bonito Me voy a beber spray Dame Cositas, ¿eh? Dos zombies ahí Hay cositas, ¿eh? El sol ahí Ahí veo una ciudad Y el mar está aquí A la derecha ¿Verdad? Exactamente ¡Uh! Lo tenemos Esa es la ciudad grande, ¿no? 100% Se ve desde a tomar por culo ¿Veis como la... El ayuntamiento Ahí al fondo? Esa es la ciudad grande, ¿no? Esa tiene pinta De ser la ciudad La capital del mapa este, ¿no? Hay que ir para allá Menos mal Que lo tenemos Visualmente fácil Distinguirlo y verlo ¿Sabes? Si no Escúchame Que vayan a venir los dos Me toco los cojones, ¿no? Perdona No te quiero molestar Perdona ¡Hay una brújula! No me jodas, vaya Hola ¿Cuánta gente viene? No quiero un cuchillo De mierda de esto Me han quitado vida, ¿eh? Con la tontería Los hijos de puta Hay una puta brújula, tío Esta brújula Me va a servir Para saber Hacia qué dirección Está la ciudad principal Está hacia el noroeste Muy bien De puta madre Nos ponemos la llave de tubo Looteamos un poquito Lo que hay aquí Bebemos de ahí Y nos vamos a la ciudad principal Con dos cojones Empieza la aventura, señores ¿Os gusta? Por aquí no hay nada Vámonos Esto de coña es All piece of paper Una pieza de papel Antiguo Parece que no hay nada Excepto algunas Algunas frases crípticas ¿Tiene algo oculto? A lo mejor Mojar el papel Puede Mojar el papel Puede revelar más ¿Qué? Mojar el papel He dicho el papel El papel Vale, me pongo el chalequito Botella de agua ¿Pero esto qué es? Esto está guionizado, ¿no? Vale, a mojar el papel A ver qué pasa Pillo el papel Y lo mojo Combine No me jodas, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Esto es un easter egg De este mapa o algo así? Vale ¿Qué es esto? ¿Qué coño es? Trozo de papel antiguo Que ahora parece tener Un Un acertijo A, B, C Is not 1, 2, 3 But 1, 2, 3 Is ABC Blue is red Y red is blue ¿Qué coño dices? Me lo llevo Pero yo no sé ¿Qué es esto, eh? ¿Es algo del mapa? O sea, ¿hay algún easter egg En este mapa O algo oculto? Una puta cantimplora Madre de mi vida ¿Cómo me viene esto? Y una puta longhorn ¿Qué dices? Este arma es la nueva ¿Qué balas usa? Del 308 win No tengo para arreglarla, ¿verdad? Vale, esta pistola es la nueva Del juego, ¿eh? Pero escúchame Esto tiene que ser un easter egg Del mapa o algo así, ¿no? Tiene que haber algo oculto Como el templo de Deerail Por ejemplo Algo así ¿Por qué me quejo? Tengo alguna enfermedad, creo, ¿eh? Tengo alguna enfermedad No pone con los dedos de la mano Con los dedos de los pies Las pelotas y la pincha Eso suena a 23 Por la cara Todo suma a 23 Lo habría descifrado entonces yo No rayéis ¿Por qué me quejo, tío? Creo que tengo alguna enfermedad Creo que tengo fimosis No, pero fuera coña Tengo una enfermedad, callarse No ríais No ríais que tengo una enfermedad Pero tengo una enfermedad, ¿eh? De verdad Porque si me quejo Es que tengo una enfermedad Vale, ahí está la ciudad principal Y tengo un puto papel ABC Is not 123 But 123 Is ABC Blue Is red Red Is blue Tengo ni puta idea De lo que me estás contando Vaya Vamos a vaciar la cantimplora Y la vamos a rellenar de nuevo Y la botella de agua A contaminar Greta Batumbe Chúpame la polla Ahí va Y ahora La cantimplora Y la rellena Voy a ver No, llenar Ahí estamos Y me tengo que quitar Los zapatos Que los tengo mojados Me voy a poner malo Vale Ahora bebé Me la bebo entera Y nadie se entera Y luego la relleno otra vez Mierda Me podría haber hecho un silenciador Voy a por la botella No te imaginas Para encontrarla ahora La vas a encontrar tú Porque yo Es verdad La podría haber juntado Con la cinta aislante Y hacerme un silenciador Pero a ver No pasa nada Porque no tengo ni arma De centra ahora mismo O sea Da un poco igual La verdad Rellenamos esto Es de los secretos De este mapa Ni siquiera los streamers De DZ Lo han resuelto todos aún Pues lo voy a resolver yo Es un secreto De este mapa Que nadie ha resuelto aún Ya tengo que llegar yo Como siempre Tío A resolver las cosas Tío Manda cojones Por nada Ahora descubrimos el secreto No rayéis Creo que hay que pegarle A este tío Dos hostias Así Vale Esto es parte del easter egg Y este coche También es parte del easter egg Eso que es una botella de vino Eso es coño ¿Eh tú? ¿Qué es esa botella tú? No puedo cogerlo Entiendo que sea un objeto Que se ha bugueado ahí o algo Vale Es para allá ¿Verdad? La ciudad De momento nada El longhorn El La mierda está cifrada Tenemos una lata de sardinas Que me voy a comer Por cierto Vamos a abrirla con Con la ganzúa ¿Te imaginas? Con el machete Y ya está Voy a perder mucha comida Pero bueno Es lo que hay Los símbolos esos Son una fuente de texto Del Word ¿Ah sí? ¿Y qué pone? Porque si esto es una fuente De texto del Word Podríais buscar los símbolos Y decirme qué pone Aguana, boom, bam, bam, te imaginas No sé qué pone aquí La verdad Es rarísimo ¿Eh? Un poco paranoia esto Hazlo tú Sí, lo voy a hacer yo Voy a dejar de jugar Me voy a meter en el Word Y voy a poner Voy a buscar cada letrita Y lo voy a decir Pero tú ¿Con quién te crees Que estás hablando? ¿Tú te crees de verdad Que yo me voy a forzar Cinco minutos? Escúchame Estamos tontos En el Word Perdonad, perdonad En el Microsoft Word Como lo decís vosotros Disculpad, eh Siento No ser merecedor de El español Que habláis Bueno, el español El inglés que habláis vosotros Que es, lógicamente De Cambridge Todo para arriba De Cambridge La rotonda que hay en Cambridge Que da Pues para arriba Todo Eso es vuestro inglés Vas doblado Es que no voy doblado, coño Estoy diciendo Hilipolleces Pero como voy a ir Si yo Cuando yo vaya doblado De verdad que lo vais a notar Meto esto No No me lo voy a meter Vámonos En un par de días Ready Bueno, vale Si tú me lo ordenas así Yo lo hago A ver En verdad tocaba el día 31 Porque el mes pasado Fue el 31 Que te crees tú Que yo no estoy pendiente De las cosas que yo hago El día 31 del mes pasado Vimos Ready O sea que deberíamos verlo Este mes El día 31 también Me da un poco de miedo Porque este mes Yo he estado más fuera que dentro Y dudo mucho Que haya A ver qué hay en el Ready ¿Sabes? A ver qué coño hay Aunque en verdad Los días que tengo miedo Suelen ser los mejores Pero Me da un poco de miedo El Ready Si no he estado en mi casa Y no he estado ¿Sabes? A ver qué cojones Ha hecho la gente Agosto no tiene 31 Este mes sí lo tiene Lo han metido Lo que pasa es que no os enteráis Le han metido un parche a Agosto Y le han metido 31 días al final Vale ¿Cómo cruzo por aquí Sin mojarme los pies otra vez? A ver Ya tengo los pies mojados Realmente Brújula Noroeste es para allá Para allá está la ciudad No podemos perder la ciudad Porque tenemos una brújula Y sabemos que está Hacia el Noroeste Que es para allá Está detrás de este bosque La ciudad El objetivo es cruzar Sin tener que mojarme Uf Va a estar complicado Eso es tóxico Sí, eso es tóxico ¿Cómo cruzo Sin tener que mojarme, tío? Cuidado Por ahí podríamos cruzar A lo mejor no es muy profundo Y está bien la cosa, ¿no? El chaleco de caza este ¿Qué coño? Esto es de un mod también, ¿no? A ver Chaleco ligero sin mangas Lo suelen usar los cazadores Vale O esto es del vanilla El chaleco de caza Es que no lo sé, ¿eh? Oye, qué guapa la arena, ¿no? Bien hecha la textura Y eso, ¿no? Se nota que está ahí Como muy repetida Pero ello está bien Y esto es de mod Porque la arena No está en el 10 tan normal Que yo sepa, ¿no? Salta y a tomar por culo Sí, a ver No me voy a rayar en exceso tampoco Si me tengo que mojarme Mojo, ¿sabes? Tampoco pasa nada Pero Era por ahorrarme Luego también Tiene que secarme Los tenis me los tengo que cambiar Pero es que me voy a tener que cambiar La ropa entera Con la tontería O secarla Que da un poco más de pereza Pero bueno Secarla del todo me refiero Vale Se viene, ¿eh? Atentos ¿Os ha gustado? Buah, me estoy mojando a muerte, tú Me estoy mojando pero a muerte, ¿eh? Vaya cagada, tío Vaya cagadón, chaval Me estoy mojando Me estoy calando O sea, me estoy calando Entero, ¿no? Húmedo Mojado Empapado Empapado Muy mojado Empapado Madre de mi puta vida, tío ¿Y ese pueblo por qué tiene peste? ¿Quién se ha peído, tío? Se ha peído allí en Erguía ¿Ves? Voy para allá Noroeste, ¿no? Como hemos dicho Noroeste, bueno Le he dado al mayo Sin querer Vale Retuerce la ropa Esperarse Mi prioridad es cambiarme los tenis ¿Vale? A ver si encontramos un Night Factory Y ahí ya me cambio los tenis Y luego ya secaré la ropa Yo creo que... A ver Si queréis retuerzo esto aquí en medio Vale Rafa Nadal Vale La mochila solo se puede secar con una hoguera, ¿verdad? Poniéndola en el suelo y eso No puedo retorcerla Lógicamente Va a volver a llover, por cierto, ¿eh? Vale Noroeste Para allá Vámonos Siguiendo este camino recto Voy a llegar a la ciudad más grande de este mapa Se supone O la que yo creo que es la más grande Tened en cuenta que yo estoy jugando sin tener ni puta idea, ¿eh? Como prácticamente lo que hago todos los días Que es hablar sin tener ni puta idea de las cosas Pero... Vamos a intentar llegar Si cruzas la doble puerta de piedra Del norte y sobre la baldosa Cuentas hasta cinco por el culo de la inco Es que creía que el chaval me quería ayudar con esto Con el descifrar la mierda esta Y lo he leído con toda la confianza, ¿sabes? Se estará riendo ahora mismo en su casa el hijoputa, ¿sabes? El cabrón Se habrá hecho esta tarde un mullet en la peluquería Y ha subido hoy un ticto Bailando una de plan B, hijo de puta Y me pone la mierda esa Me la como Y ahora se estará riendo el cabrón ¿Dónde hay que le den por culo? Vaya fuerte ¿Cuántas van ya? Yo creo que dos, ¿no? Hoy me he comido dos ¿Dónde coño estoy? Pizza presto Ah Más que cosa Eh, vale Aquí hay una mini feria No he ido a la feria de Málaga, tío Esta ha cerrado la feria Buena Tenéis cerrado los cacharros ya, ¿no? Espérate, se está poniendo nervioso este Voy a tener que sacar la llave Tienen aquí una feria Y esta ciudad Uy, uy, uy Qué bajón de FPS Hostia, Hospitality ¿Esto qué coño es? Este edificio es nuevo, ¿no? Qué bonito, coño Vale Pues nada A ver qué nos encontramos por aquí Entiendo que aquí habrá gente Porque claro, esto parece un poco la capital De momento no escucho nada Tampoco hemos escuchado tiros al entrar O sea que bien Pero bueno, a buscar ropa Ropa y armas, lógicamente ¿Por qué está todo cerrado? ¿Por qué está todo tan desordenado? Dios mío Qué gente más guarra, coño Vale, pantalones Capri Con un cuchillo Me los voy a cambiar Más que nada porque los míos están mojados Y tengo los huevos calfados Esto es un abrigo de marinero Que me da exactamente igual Joder, cómo está todo de mierda, ¿eh? Qué barbaridad Mochila de montaña Tened en cuenta que yo no tengo ni una puta mochila No tenía una de senderismo Mejor la de senderismo o la de montaña Mira, tal y como voy Que llevo solo cosas civiles y tal Llevo mierda Vete al puerto Al puerto de aquí Vale Los gordos están en el puerto Como en la Algeciras Hostia, qué puto mal rollo Me ha dado esto, chaval Hermano, qué puto mal rollo Me ha dado Qué susto, coño Vale, y el puerto de... Uy, comisaria de policía Joder, ya me han escuchado Dios mío de mi vida ¿Hay alguien dentro? Hay un tío arriba, ¿verdad? Uy, ese chalequito antipuñalada Cómo va a entrar, ¿eh? Si no lo he destrozado No Quítate el chaleco de caza Y métete la antipuñalada Métete esto Y bala de 5.56 Que no puedo usar para la longhorn Pero bueno, está bien Vamos a ver si encontramos aquí una Glock O una pistolita así Medio decente, ¿vale? Coño, me he cagado con el tronco este Creí que era alguien Estoy como asustado ¿Sabéis? Estoy como tenso jugando esto ahora mismo No tengo balas, ¿verdad? Solo tengo de las blancas Y solo tengo una Vamos a tirar la BK El viejo del cartel Te lo juro que me ha Que te lo juro que me ha rayado Guantes de combate Muy bien Cuidado, ¿eh? ¿Va escalando esta partida o soy yo? Vamos a subir Como haya alguien arriba Me cago encima Te lo juro, ¿eh? Vale A mí me ha tirteado incluso Hermano, te juro de verdad Que he visto el cartel S Y como que se me ha bajado todo, ¿sabes? Me ha dado como susto A mí me imagina una cara tan fea Y de repente Me ha dado miedo de verdad Te lo juro Eh, y yo, ¿no hay tenis nuevo? ¿Dónde coño está el puerto, tú? ¿Otra vez lloviendo, coño? Lloviendo, coño Típica película que sacaría Santiago Segura en 2006, ¿sabes? Nada por aquí Nada Como la película esta que salió hace fecha Que se llamaba ACDC ¿Easy-deasy? ¿No? ¿Os acordáis? Que era literalmente una peli porno Pero la ponían en el cine Por lo visto esa película Solo iba a desfollar, tío El mensaje de una paranoia Lo acabo de encontrar Hombre, esto es claramente Eh, una rima I am blue Untrapped inside a bottle That is not wine But I can be If you clean me Parece que hace referencia A un genio de la lámpara ¿En serio? I am blue And I am trapped Inside a bottle Soy azul Y estoy atrapado En una botella Que no es vino Pero tened en cuenta Que ABC Is not 123 Pero 123 Is ABC Blue is red Red is blue Blue is red ¿No será la botella Que viste antes En el coche? No me jodas, ¿no? Masi, no me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Me está partiendo el culo No podía parar de reírme Y yo pensaba Que me ibas a escuchar Entonces Llevo un rato en plan Había así Estaba rescojonándome Pero a muerte Digo, cuando me vea Ya el día Pues está más que ahí ¿Sabes? Me he enterado por el chat ¿Has comido un platanito? ¿Quieres el otro? No No, no, no Estoy tenso y asustado En serio ¿Una tostadita con paté? Eh No Come algo, Juan Que no, que no El yogur El yogur me lo como ahora El yogur me lo como ahora ¿Está enfadado conmigo? Mira ¿Vosotros queréis que se ha enfadado conmigo? ¿Qué? Uy, qué señor A que da mal rollo No, no Estoy bien Pero me da susto este juego No me has visto aquí Te he visto ahí, claro Señoras y señores Modo puto Yo estaría No, quiero quitarme ¿Qué pasa, Marisa? A ver que estoy tenso De verdad ¿Qué te pasa? Tienes que comer, Juanito Cariño, pero que yo me como el yogur Y me he comido el plátano Y estoy bien ya ¿Seguro? Que sí, coño Que no tengo hambre De verdad, te lo juro De verdad que te lo juro Que no tengo hambre Si yo tuviera hambre, ¿cómo? He dicho cariño Me cago en la puta Marisa, ven No te quiero No te quiero Vale Hace referencia el papel ese A un genio de la lámpara Y yo de eso que saco Que tengo que conseguir Una botella De no sé qué color Marisa, ve Joder, qué puto susto Vale Tengo que conseguir Una botella De no sé qué color Y frotarla ¿Qué? Nada, nada Que creía que no te habías ido Más, sí ¿Por qué estás con esa postura corporal, tío? Y yo, más si está Con la coleta así para el lado Medio doblada Para la izquierda Así recta Que parece la línea de la curva ¿Qué habla? Estoy normal Me quedo así quieta Escuchándole Vale, esto es el puerto Madre mía Esto es enorme, ¿no? Coño, cómo suena esto, tú ¿Y no se puede cerrar? Vale ¿Esto es el puerto? Sí, ¿no? Tiene pinta de puerto esto Aquí es donde está lo tocho Vale ¿Y puedes subir por ahí y tal? Qué guapo, ¿no? Marisabeth, te estoy viendo, ¿eh? Ya sé que me estás viendo Ah, vale, vale, vale Que no te quiero asustar Marisabeth, por favor, ahora no Que estoy en un juego tenso Y me está haciendo cosquilla, coño Es como una dicotomía Estoy tenso y a la vez Me saca de la inmersión ¿Sabes lo que te digo? Y no queremos que eso pase, ¿verdad? Hombre, lógicamente Me perdona Me voy de aquí, ¿vale? Adiós Marisabeth, me trae una cerveza No quiere comer, pero quiere beber No me parece bien Ella quiere beber, ella quiere bailar Vale, 5,56 por 45, ¿no? ¿Y esto qué hago? No tengo ningún arma que use esas balas No, me cago en la puta Vale, me voy a tomar No tengo nada para comer tampoco ¿Me voy a morir de hambre? No creo, ¿no? Ya no quiero ser espectador ¿Y qué quiere entonces? Hablamos tú y yo, ¿eh? Si no quiere ser espectador ¿Qué coño quiere ser, chaval? ¿Quiere ser mi primo o algo? En plan, ¿quieres formar parte de mi familia? ¿Me meto la morfina? No, en verdad Eso es un poco de drogata Ahora mismo meterme la morfina ¿Para qué? Vale, llevamos el machete La escopeta Me la voy a bindear Solo tengo una bala de escopeta, ¿eh? Una, tío Y encima no es ni siquiera letal Es de daño de shock Es de esta que usan los mozos de escuadra, ¿sabes? Vale, aquí está el loot bueno Uf, hay un notas ahí Hay muchas notas, de hecho, por muchos sitios Gracias, Masi Lo siento Muchas gracias Porque ha dicho lo siento Porque parece como que... ¡Ay, melocotones! Ya está, ya está Gracias, Masi Atenta, ¿eh? Así se echa una cerveza Pues no, la verdad ¿Qué no? Está regulinche ¿Regulinche? ¿De qué? No, está muy bien, está muy bien Es que no le diría la pu... Ya esto Y yo, se me ve reflejado la cerveza Y nos evapora Es verdad Me equipara noia Y se me ve como al revés, ¿no? Sí, se te ve al revés Vaya mierda de directo que estoy haciendo Pero me la perdamos ¿Por qué mierda? No sé, porque es raro, ¿no? Eh, melocotones Voy a comer melocotones ¿Por qué es raro? Eh, y cuchillo ¿Por qué es raro? No sé, porque ahora mismo no estoy centrado en el juego, ¿sabes? Marisol, ¿qué te pasa, tío? Me estoy dando medio mal rollo ¿Y por qué te estoy dando mal rollo? Porque... Porque estás metido en un juego Claro Porque a mí me da susto Claro, está rayado Es la refracción, sí Me ha salido un gallo, gallarse la boca No, me ha salido a mí, de hecho No sé, tengo mucho pavo Me voy ya aquí Venga, hasta luego Hasta luego Venga, un saludo Hostia, vaya pavo tiene esta chavala hoy, tío Qué barbaridad He escuchado un tiro Me la pela Voy a lutearme el puente yo solo El puerto yo solo Y me voy a hinchar cosas Y me voy a cargar a todo el mundo, ¿vale? No os preocupéis ¿Esto qué es? Otro machete basto ¿Qué es mejor? ¿Machete basto o el machete oriental? El basto, que soy racista Ahí está Vintátelo Ve con la escopeta en la mano Me van a matar en cuanto me vean, ¿eh? Si me ven con una escopeta en la mano Es que me van a pegar un tiro, tío Aquí no hay nada Con la chaqueta de mono Debería quitarme ya el chubasquero, ¿verdad? Aquí Esto no lo voy a lutear Este edificio es una mierda, tío Este edificio es una mierda No lo voy a lutear La carta codificada era esa Supongo que tiene relación con el castillo del otro mapa Pone algo de que me la chupas o algo, ¿no? Lo he leído como de refilón Pone algo de que me la chupas ¿Dónde está mi llave inglesa, tío? ¿La he perdido o eso era de otra vida? Momento despierta Lata de atún y una pila Pero esto qué coño es, tío El de Carlón Me voy a comer esto Dios, perdóname O Dios, perdona Qué coño Me estoy emparanollando Aquí estoy jugando Tengo una carta cifrada Pone que Dios perdona Pero este juego qué es Una backroom de esa rara, tío Vale, ¿dónde está la parte La parte tocha del puerto? Para luteármela entera ¿Es esto de aquí? Porque a este edificio se puede subir, ¿no? Vamos a intentar subir, yo creo, ¿eh? ¿O es por allí? Vale, voy a intentar subir esta piedra Que no habría que intentarlo Simplemente bugeas un poquito esto, ¿eh? Ya está, ya estoy arriba Hay un faro ahí Me caigo A tomar por culo Me acabo de partir una pierna No me lo puedo creer, de verdad Vale Necesito una tablilla, ¿eh? Necesito una tablilla Me acabo de partir una pierna, tío Usa la morfina ¿Y a qué arbusto llego? No veo ninguno, tío No hay ningún puto arbusto No me toques la polla, tío Me pincho morfina No me lo puedo creer Mira dónde están los arbustos, ¿eh? ¿Dónde hay un arbusto aquí? Aquí acaba mi vida El de Izeta Esta vida en concreto Esta runa acaba aquí No me lo creo, ¿no? No hay nada Para hacerme palos, ¿no? No veo nada Yo, al menos Se me va el efecto de la morfina Ya mismo, ¿eh? Bueno, ya mismo no No sé cuánto dura El efecto de la morfina Madre de mi vida, tío Despierta ¿Por qué vivo de aquí? Eh, ¿esto por qué pongo a la mesa? Me he desmayado Me he desmayado del dolor No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me he desmayado del dolor, tío No me lo puedo creer Dada esta situación Yo me suicidaría Con la pierna rota La mierda de luz que tengo y tal Yo me mato Me jode porque tengo El papel ese con la mierda Esa de cifrar Pero aparte de Claro, es que tengo la pierna rota, tío Pero cómo sobrevivo Podría Ir andando así Con la pierna rota Ahí al fondo Tiene que haber arbustos Pero es que Es alargarlo muchísimo, ¿no? Hostia, no puedo ni pegar Cada vez que pego Me muero de dolor Me he desmayado No puedo ni luchar No puedo ni luchar, tío Sobrevive Este juego va de esto Totalmente Yo estoy de acuerdo Con que a la mínima Que te pasa algo en el DZ Suicidarte es una mierda O sea, lo bonito de esto Y lo guapo Porque está la puerta cerrada Es que te pase algo E intentar sobrellevar La situación mejor O sea Y escalar un poco De esa situación A algo mejor ¿Sabes? Es la vida misma realmente Entonces yo estoy de acuerdo En no matarme El suicidio lo hace aquí Literalmente Te mata Empieza otra vez A tomar por culo Lo difícil es recuperarme De esta pierna rota Y salir de aquí Bien, vivo Y con cosas Eso va a ser lo difícil No puedo disparar Si disparo estoy muerto Joder De verdad Me cago en la puta ¿Qué hago, tío? No puedo pegarle al zombie Él me ve a mí Porque está al lado Vaya situación de mierda En la que me he metido Por partirme una puta pierna Por caerme de una piedra Tropezarme Y partirme una puta pierna Que me he partido El fémur, hermano Cayéndome de una piedra Y ahora ¿Qué coño hago Con una pierna rota? Es que me ha cambiado La partida por completo Por caerme de una piedra Es que me cago en la puta Qué maravilla de juego Y qué mierda de situación A la vez, tío ¿Qué coño hago, tío? ¿Qué coño hago, tío? Con la pierna rota Me tengo que ir Si puedo matar a este zombie Me lo cargo Pero es que no puedo matarlo Le pego ya cuatro o cinco puñetazos Y no cae, tío A ver si puede Si este zombie cae Puedo llegar al bosque Pillar palo Y hacerme una tablilla Para la pierna Y andar ¿Sabes? Si pasa eso ¡Machete! ¿Por qué pegas con las manos Y tienes lata? Para no cargarme la lata de comida Para comérmela La comida está para comérsela, ¿no? Joder, pero si tiro para allá Me cruzo allí con el obrero ¿Y este tío dónde está? ¿Se ha ido? ¿Por qué está cerrado esto? ¿Vale? Por favor, que nadie me vea Mierda, por aquí no Que me voy a dar con... No voy a poder saltar ¿Cómo se llama el mapa? Boadilla del monte Voy a tirar para allá, ¿eh? Allí hay un bosque En ese bosque tiene que haber arbustos ¿Queréis que intente sobrevivir? Es que no sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Sería llegar allí Y si llego allí Uy, ese zombie que no me vea Me va a ver Qué putada Necesito simplemente un arbusto Con un arbusto Me cambia la vida Con los palos y los trapos Me ha visto, ¿no? Se acaba de parar Porque me ha visto moverme, ¿no? Me está viendo Ya ves Me cago en la puta Y hay otro ahí Bueno, esto tiene que ser una coña Viene otro, ¿no? Este es el fin No puedo No sobrevivo a esto No Me pica la frente ¿Y el otro? ¿Por detrás? ¿Sándwich? Me he vuelto a desmayar Dios mío de mi vida, tío Esto es Vamos Esto es una mierda, tío ¿Qué ha pasado, tío? En un momento La madre que me parió Que no me maten, hermano Que no me maten Por favor, te lo pido, tío Que no me maten Por favor, te lo pido, tío Si mueren el riojano No os puedo tener en cuenta Porque entonces me voy a rayar Yo no puedo ser de la rioja, tío Puedo ser donde queráis De la rioja, no, tío De la rioja no puedo ser Por favor, levántate Levántate y sobrevive, tío La vida es bella La vida es bonita Tienes mucho que hacer Todavía eres muy joven Levántate, por favor Levántate, sobrevive Tire para delante Y mejorará el día Levántate, venga ¿Dónde están los zombies? ¿Se ha ido ese? ¿Y el otro? Me piro ¿Dónde está el bosque? Ahí está, estamos cerca, ¿eh? Señores, vamos a llegar, ¿eh? Vamos a llegar Se me ha caído el machete Se me ha caído el machete El cifreo el mensaje Dice literalmente Yo soy tu gatita Así que explota como dinamita No puede ser No me jodas Por ir a por el machete, tío Hay un tío allí Hay un tío allí Hay un tío allí No me lo puedo creer Estoy más muerto Hay un tío allí Le puedo pedir ayuda, ¿no? ¡Help! ¡Help! ¡Cago en la puta ya! Con desmayarme Este tío como me ve así Se va a aprovechar de mí Seguro, tío Vamos, yo es lo que haría Yo me aprovecharía de la situación Yo veo un tío cojo Con cosillas y tal Bueno Me aprovecho 100% Le pillo todo lo que tiene Y a tomar por culo No le voy a dejar ahí, ¿sabes? A ver, le puedo salvar En verdad estaría voy al roleíto De darme algo Para salvarme y tal Pero Yo que soy una mierda de persona, tío Le veo así Yo le robo todo lo que tiene, ¿sabes? Y como le ve indefenso Más fácil todavía robarle Voy a levantarme Y voy a intentar pedir ayuda, ¿vale? A ver si el tío me escucha A ver si, por favor No vive en Cáceres el chaval Si puede ser Por favor Que no viva en Cáceres Y tenga el puto directo En un segundo monitor Estaría guay Porque si no Me suicido Literalmente Empiezo a andar Me desmayo Y el día reaparece Si me cru... Bueno ¿Dónde coño estoy? Pero esto... Esto es una puta broma Joder, de verdad, tío De verdad Me lo estás diciendo, tío Se me cayó el machete Mira que le den por culo, ¿eh? Hermano, me desmayo Me cago en la puta, tío De verdad Me cago en la puta, tío Se me aleja un zombi Y se me acerca otro Me despierto Y está el otro zombi Así mirándome Así puesto Mirando Esperando a que me despierte Me cago en tu puta madre Hijo de puta Por la puta cara Me despierto Y está el otro campeándome el cuerpo Ellos no tienen nada que hacer, tío No te tienen que ir por ahí A tomar por culo un rato Me tiene que estar mirando a mí Es mejor morir Sí, esto es sufrir a lo tonto Pero... Y yo, imagínate que sobrevivo Imagínatelo Y el tío que me ayuda Le traiciono, lo mato Y le robo todo Y tiene un AK-47 con silenciado Y tres cargadores Encima yo El puto... Puto iluso, ¿eh? ¿Cómo cortas el arbusto? Pues con las manos Tengo guantes No lo puedo creer Me ha venido por mí otra vez No puedo saltar esto, ¿verdad? Esta es la coña más gitana Que yo he vivido en mi vida Tiro por aquí Por favor, dime que por aquí Hay una salida, tío Escala Tengo la pierna rota Lince ¿Cómo coño voy a escalar? ¿Qué era un lince ibérico? Rolea, rolea Eso hago Callarse Hay un puto zombie ahí ¿Esto qué es? ¿Puedes subir? ¡Hostias! Echaré cuantibaras, tío Esto es un puto press, ¿verdad? Esto es un puto press Pero con otra skin, ¿no? Y un de esto de pirata, tío Y una scorpion De la cual no tengo balas ¿El tío que había en el puerto No me ha visto? Si yo me quito esto Veo mejor, ¿no? No Vale, el zombi está ahí Que no me vea, ¿eh? ¿Puedo agacharme? Sí No puedo agacharme Me duele la pierna Tengo que ir por aquí Ir para atrás Y volver allá al bosque Por favor, que nadie se dé la vuelta Hostia puta No me lo puedo creer, tío Madre mía La que estoy liando, tú Madre mía La que estoy liando Esto no tiene nombre, ¿eh? La que estoy liando Paso Revy No tiene nombre, ¿eh? Vale, están ahí los dos zombis Estamos bien No estoy tan mal de nada O sea, de hambre Mira cómo voy bien De sed voy bien Solo necesito arreglarme La pierna rota Ya está Se llama esfuerzo Es verdad Ya estamos aquí, ¿eh? ¿Dónde hay un arbusto aquí? Dime que hay un arbusto aquí O vamos O me instalo ahora mismo Al Animal Crossing, ¿eh? Me suda la polla Abre esto Esto es un arbusto ya, ¿no? ¿O no? Necesito un palo largo ¿Y qué? ¿Y un trapo, no? Leña No, leña no Esto, 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 esto Este arbustito Leña No, 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 no Palo largo Vale, palo largo Y trapo, ¿no? Antorcha No No, no, no O son palos cortos ¿Son palos cortos? Puede que sean palos cortos, ¿eh? Sí, son palos cortos Y trapos, ¿no? Palos cortos Trapos Antorcha Hoguera Tablilla Señoras y señores Menos mal, tío Madre de mi vida No me lo puedo creer, tío Ni que llevas el luz De mi vida, ¿no? Pero coño La que he liado Va a ponerme una puta tablilla ¿Ya la tengo puesta o no? Me la pongo aquí en la mano Arreglar fractura Joder Joder Dios mío de mi vida Y hay un tío aquí en el puerto, ¿eh? Yo me quería lutear esto Vale, ya está Tenemos la tablilla puesta en la pierna Como podéis ver Ya nos podemos levantar No podemos correr Y esto se curará con el tiempo Me quejo un poquillo todavía Pero bueno, estoy decentemente bien Vamos a ir con la escopeta en la mano Y que sea lo que Dios quiera, tío Al lutearnos esto como podamos De este puerto ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo tocho? ¿Alguien lo sabe? ¿En qué edificio está lo bueno? Por aquí nada Tenía que haber ido por ahí Dos zombies ahí Buah, estoy en la puta mierda, ¿eh? ¿Dónde ibas? En medio del mar Vale, por donde yo estaba Que había como una islita En medio del agua, ¿verdad? Que había un faro Donde me he roto la pierna Básicamente, ¿no? Tengo que volver Donde me he roto la pierna Para encontrar el loot bueno, ¿no? Vale Deseadme suerte Voy para allá Voy donde me he roto la pierna Y voy a intentar cruzar Nadando Hay un tío allí Lo estoy viendo con la gorrita Hello How are you? Hello ¿Es sordo o es gilipollas, tío? ¿Estás jugando sin audio? ¿Qué cojones? Bueno, estoy en la mierda ya ¿Este tío no oye? Es que si no oye Voy con la escopeta, ¿eh? Esto no me duele la pierna, ¿no? Sube esto, porfa Me cago en tu puta madre Es que va a venir El puto Notas este, tío Está el tío por allí, ¿eh? Está allí Lo acabo de ver ¿Por qué no ha chillado? Va a venir el gilipollas Se ha ido por allí el tío, ¿eh? Pero no le persiguen los zombies a él ¿Qué cojones? No es gilipollas Ni de coña Es muy raro No estoy en condiciones para buscar PVP Pero tampoco estoy En condiciones de sobrevivir ¿Me entendéis? No estoy en condiciones de buscar PVP Pero tampoco estoy en condiciones De absolutamente nada más Por lo tanto Si este PVP lo gano Ok No he disparado yo y viene a por mí Muy justo, la verdad Está bien Ya he perdido a los Otro por completo Antes más o menos lo tenía localizado Pero ya El tío que está aquí en el puerto Dando vuelta No sé dónde está Y hay otro tío fuera Disparando No sé a quién Ni a qué Por la puta cara A la puta nada Y tampoco sé qué pasa ¿Qué vas a hacer con una bala de goma? Maravillas Atento Vale, hay que cruzar nadando Si yo doy la vuelta por aquí Por estas piedras Por estas piedras Tranquilamente Obviamente estoy súper expuesto Sé lo que estoy haciendo ¿Eh? SKS Seguramente sea otro tío baiteando Porque no tiene sentido Que dispare La verdad Ningún sentido Está disparándole a la nada No hay nada Con lo que se esté peleando No tiene sentido Que dispare Ningún sentido Está disparando Por disparar Básicamente Está disparando Por baitear Pero bueno Que si me mata Que me mate Porque tampoco tengo nada O sea Voy a eso Voy a suicidarme Si hace falta Bueno Ya lo que me faltaba Volverme a caer ¿No? Volverme a caer Wow El neighbor cien por cien Hombre Ya ves Ahí lo tiene Uy Son dos ¿No? Pues a ver Que podemos hacer ¿No? ¿Me matarán? Si me ven Hello guys Hello guys Can you hear me? Hello guys Can you hear me? Kill me Come on Kill me Kill me Eh Llevamos máscaras y tal Del payday ¿No? ¿Qué cojones? Le pego un escopetazo a uno Pero claro No lo puedo tirar con eso Headshot con lateral Easy Ahora empieza DayZ Esa partida no tenía Ningún sentido Desde que me he caído Ahí ya Se nos ha torcido todo Literalmente además Una abrelata Mira de puta madre Empezamos bien Vámonos Esa partida Cuando me he partido la pierna Ahí ya Tosa ahí un poco la mierda Si no me hubiese partido la pierna Tendría ya un Mosin Con mira telescópica Y habría matado a 7 Kiris super equipados Era el calentamiento Exactamente Era el calentamiento Vamos a ir Looteando rapidito También ahora Vamos a pillar cositas rápido Vamos a salir de este Campo de caza Y sobre todo De esta Zona inicial Rápido Todo lo rápido que podamos Todo lo rápido que podamos No sé que pueblo es este La verdad Me voy a comer Mira Tita de atún Tranquilamente Vamos a mirar Esos dos edificios Y va a ser un gran día Bloodbath Beach Calentamiento de 5 horitas No llevo 5 horas jugando Y callarse ya Han encerrado aquí a zombies ¿Verdad? Aquí no hay nada Otro papel de estos De los mojados A ver Cállate un segundillo Tu puta madre Un golpe Un corte Uy Dios mío De mi vida Un golpe Un corte Hay otro más aquí Pero esto que cachondeo Otro golpe Por lo menos Este no ha sido corte ¿Vale? Este papel Hay que mojarlo ¿No? Vale El papel ¿Para qué lo quiero? Para nada Una vez sabemos Ya el mensaje El papel No vale para nada ¿No? O sea El papel dice Que hay una botella De color rojo Que en realidad Es color azul Y que si la frotas Sale alibaba ¿O qué cojones? Algo de eso ¿No? Cereales Me los como ¿Qué coño? Porque hay un espantapájaro Aquí en el suelo tirado Un despertador Muy útil La verdad En este juego Un despertador Sinceramente Las actualizaciones A veces Se sacan Se las sacan Se sacan la polla De una forma Que es impresionante Es impresionante Es una cosa Que se pedía mucho En la comunidad Un despertador Hacía mucha falta Aquí dentro hay un tío Ya no quiero ni saludar Me da esta pereza Porque es que veo Que ni me echan cuenta ¿Sabes lo que te digo? Porque saben Que está pasando Hello Yes Ah, que lo tengo desactivado Configuración de sonido Ah, micrófono Este Hello Oh, hi How are you? I'm fine Yes Yep Fine Do you know Where we at? Yes Where? Ah Where? Ah You want this Yes 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 Where are you from? What? Where are you from? I'm from Czech Republic From Czech Republic To Teogiri Yep And now you have to ask And you And you From Czech Republic You are from Czech Republic too Yes Teogiri Nice Yes Yes Mierda Estoy rayando Ese tío Giri Which city Are you from? Ragged Diablo Yeah, me too Nice Yes Giri Mis cojones Oh Got him Is it hot in Alama de Murcia? What? Is it hot in Alama de... Yeah Yeah Y como sabe lo que da la va de Murcia, tío ¿Qué? ¿Qué? Oh, I died here before ¿Qué no es? I died with revolver ¿Qué no es qué? ¿Que este tío no es de aquí? Bueno, me juego una pierna Me juego una... Elton 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 Can you repeat it one more time? Elton Oh, okay Elton My name is Daniel Daniel Yep Nice to meet you Elton Que de verdad que os creéis que este tío es de la República Checa Es que estáis fumadísimos de la cabeza, tío Que tú te creas que este chaval es de Praga O sea, no sé Que tú te creas que este tío es de Praga Tienes menos calle como un felpudo, tío Can you talk in sec? ¿Cómo se dice checo? O sea, sé cómo se escribe en inglés Pero cómo se dice en... En inglés En verdad soy de Almería, tío Es que de verdad Es que de verdad te lo digo, tío Ese tío tiene un arma en la mano, ¿no? El del fondo Sí, sí Tiene un arma en la mano Hostia Que se carga de Almería, ¿eh? Why you shoot, man? Why you shoot? We are, we are, we are, we are bambis I don't know him ¿Qué arma lleva? Scorpion, ¿no? Vale, este también es... I'm passing by, I'm passing by, don't worry No, este no es guiri Este no es guiri Este sí lo creo No, este no es guiri No, este no es guiri Oh, sí No, este no es guiri ¿De dónde estás? ¿De España? Uy, casi le meto No se le han metido los zombies dentro Estaba clarísimo Hermano Me estoy rayando, de verdad Porque es que vaya puto coñazo, ¿eh? De verdad te lo digo Es un puto coñazo, tío Y me diréis lo que queráis Con el tema de que me molesta a mí Que la peña sea española Hermano Os lo he explicado mil millones de veces Yo juego a este juego Fuera de cámara Y no me encuentro a un puto español Ni a uno Es increíble la casualidad Lo juego en directo Y todo el mundo es de España Lo juego fuera de cámara Y nadie es español ¿Será que me meto en horas que no sé? No lo entiendo, ¿sabes? Cada vez que lo juegas fuera de cámara La experiencia es maravillosa Y es impresionante Porque es de Izeta Pero hay días que lo juegas en directo Y es tan descarado Que la peña no tiene vida Porque no es casualidad De que estén jugando No, no Es que están jugando porque estás tú O sea, pasa eso tal cual Y te van buscando y cosas así, ¿sabes? Que, 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 tío Cambia la experiencia del juego Por completo, tío Cambia la experiencia Pero por completo, de verdad Es que no tiene nada que ver Pero nada ¿Os acordáis cuando jugamos en Eden? Que solo había guiris al principio La diferencia de eso con esto Es exagerado la diferencia, tío De verdad Es exageradísima Mira que facha llevo encima, tío No tiene nada que ver De verdad Nada, 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 nada que ver Nada, tío Pero porque la magia del DayZ Es que cuando tú estás jugando El tío que tienes delante No te conoce Tú no lo conoces No os conocéis Y no sabéis qué va a pasar En cambio Cuando yo estoy jugando Y de repente todo el mundo entra Yo no conozco a los chavales Pero los chavales me conocen a mí, ¿sabes? Entonces saben Como juego Saben lo que voy a hacer Ya está, te cortas el rollo Ya, ya El juego cambia por completo Ya no tiene nada que ver ¿Sabes lo que te digo? Ya no tiene absolutamente nada que ver Cuando tú entras al juego Y sabes Que el chaval Que está ahí Es muy probable Que o te esté viendo O te haya visto O esté ahí Sabe que eres tú Ya está A tomar por culo, tío Ya estás cohibido Ahí está Ya estás cohibido Y ya no es lo mismo Porque la magia es Tú ver a un tío Y no Que ese tío No sepa quién eres tú Y tú no sabes quién es ese tío Coño, es normal Así funciona el juego, ¿no? Pero cuando eso cambia Cuando eso cambia Y cuando la persona que tú ves A ti probablemente te conozca O esté ahí Porque estás tú Pues ya está Ya la experiencia cambia Ya no es lo mismo ¿Sabes? Pues voy a comer la tatu Yolando de todo esto Y pone uno Tu personaje es Luzu Blocks Esa es su conclusión De todo esto Esto me lo voy a poner aquí Vámonos No veo el por culo Que va a dar este, ¿eh? Ven, ven Toma por culo Mira cómo cae yo, tú Ha caído de canto Lío puta, ¿eh? Vale, esto nada Tenemos una latita de atún Vámonos Pero es verdad que se parece Bueno, no sé si es Luzu Blob O Under Es más Under Que Luzu Blob Cien por cien Es más Under, ¿eh? Bastante más Under Que Luzu Blob Y Fólagor una polla Es Fólagor, vaya Mira el mentón Que va, que va este tío Es Fólagor en su bit Bueno, a lo mejor Fólagor tiene un mentón El Fólagor tiene un mentón Guapo, en verdad Ya vas controlando el mapa Y se evitan rápido Pero ni al mapa No lo controlo, ¿no? No sé dónde estoy En ningún momento O sea, no lo conozco Es verdad Que yo creo que lo que tendría que hacer Es jugar con un mapa Para saber dónde tengo que ir Y para ahí, para allá A tiros fijos, ¿sabes? Porque si me pongo a dar vuelta Sin saber dónde estoy Cerca del spawn ¿Qué me voy a encontrar? A niñatos, nada más Es lo que me voy a encontrar En cuanto tiro un poco más Al fondo del mapa Esos chavales Muchos no saben ni llegar O no sobreviven directamente En plan, no llegan allí Porque no sobreviven Si yo consigo sobrevivir Llego allí Estaré tranquilo allí O por lo menos Tranquilo no estaré Pero sé Que la persona con la que voy a hacer un PvP Es muy probable O altamente probable Que no sepa que yo estoy ahí ¿Sabes? Corriendo de punta a punta Son 10 minutos Ah, ¿tan pequeño es el mapa? ¿Tan pequeño es? Vale, galletitas saladas Yo solamente Una BK43 Que estaría bastante bien Tener alguna valilla Va esto Pero claro Lógicamente Pues no la tengo Pero bueno Tenemos una BK Que eso Pues Está bien, ¿no? Yo creo Vale Hospital ahí Que me la suda Vamos a ir al parque de bomberos De abajo Si puede ser Vamos a abrir eso también A ver si hay algo Y ya sé Para donde tengo que ir Por lo menos Ya sé Donde está la ciudad principal Y eso es de aquí Ya eso sí que nos lo llevamos Por lo menos De aprendido Uy, un cuchillito ahí ¿No? Ya tengo cuchillo En verdad Para que quiero dos Mira, allí está El colegio Hay que ir Dirección puente Dirección puente Para allá Vámonos ¿Qué quieres tú? Perdona Perdona Para Ahí Bien ¿Les hemos hecho el lío? ¿En serio me siguen dos? O sea No solo no le he hecho el lío Sino que me siguen dos ¿Pero esto qué sentido tiene? Me lo cargo, ¿no? No voy a dejar que me persiga Todo el puto mapa, ¿no? ¿Te has visto Breaking Bad? No Eh, vale Me como esto Comer Esto es bueno Igual te mola Eso porque le ha puesto El de Lesasma Que lleva aquí Más tiempo que la tos Que si no Me daría pena La verdad Eh Aquí nada Aquí nada Otro cuchillo de carnicero Que no lo quiero para nada Eh Tiro para el sol ¿No? O sea El mapa se puede ver Si te vas a una zona alta A ver si ves el mapa entero No, no tan pequeño No es No me jodas A ver si va a ser esto La isla del Fornite A ver No creo, ¿no? Que sea tan chico el mapa De subirte a todo un sitio Verlo todo Lo dudo Es demasiado, ¿no? 30 kilómetros cuadrados Tengo sin boca 30 kilómetros cuadrados ¿Eso cuánto es? 30 kilómetros cuadrados, ¿no? A ver Aquí ni nada, ¿no? Cago en la puta Toma por culo Nada por aquí A ver aquí arriba ¿Está amaneciendo el sol saliendo Y amanezco al lado de tuyo, bebé? No, está anocheciendo, ¿no? Creo que está anocheciendo No, amaneciendo Si queréis pruebo los audios A ver si funcionan, ¿eh? Yo no dudo que funcionen ahora La verdad Bueno, es verdad que ahora Somos menos Y yo creo Que puede que funcione Si queréis lo pongo rápido Así 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 Y así Ya están puestos, se supone, ¿vale? Con los puntos del canal Así que se supone que deberían ir Si los canjeáis Ahora Si los habéis canjeado antes No estaban puestos Y has perdido puntos Tontamente O sea, espabila Quiero decir Pero ahora puede que suene Lo que pasa es que van a sonar Fuertecillo, yo creo La trócola de un vehículo Es una rueda canada De que se mueve ya Alrededor de un vehículo Y es por eso Que también recibe el nombre De trócola de cadena Porque ahora pasa Una cadena De que por su centro Tenemos que hacer Con la potencia La resistencia Me he guiñado La respiración automática Desactivada Tu puta madre Y encima con esa voz De pelele, hermano Tu puta madre Hostias Con cargador, ¿no? Ya estaría Se acabaron las putas tonterías Es la primera arma Que me encuentro En seis horas Con cargador O sea, esto está siendo Uno de estos días De izetas durillos Pues me acabo de acordar Me acabo de encontrar La primera puta pistola Con balas, tío Después de seis horas jugando Es que me cago En la puta madre, vaya Buenas noches, señoritas Muy buenas Bofas Por cierto Un saludo A Paco el flaco Saludo Vale Voy a ir cara al sol, ¿no? Como hemos dicho antes Y lo de Pokémon Go Everdy Die Bebé ¿Qué? Voy a abrirme la lata Me voy a bindear la pistola En el dos Me voy a abrir esto Y me voy a comer Feliz año nuevo a todos, señores ¿Cómo que feliz año nuevo a todos? Estamos en agosto Voy que pronto Me va a hacer mi mujer Nunca me he engrasado tanto No se entiende, tío La vida una de tegas A la tomada de ella Eso sí lo he entendido Pero al chiquito Cuesta entenderle Y no han perdonado la foto, por favor ¿Y esto? Refugio improvi... ¿Quién se ha guardado aquí cosas? Hola, mamá Yo me las llevo O sea, me llevo una mierda Porque no hay ni balas Pero... No como una hamburguesa por canillas Decirte o no Está de puta madre, ¿no? Me he comprado un chocho en lata Y esta noche lo probó en directo gente A la cara Oliva del Carmen Ve a buscar a tus vacas Que se han escapado Por vigésimo quinta vez ¡Moliven! Con esto me cargo El primero que vea, ¿eh? Yo ni hablo ya Joder, hace cuánto Que no podía disfrutar De estas tetas Te lo juro El primero que vea Le mete un tiro en la boca, tío Tengo cero problema Vaya Baja el volumen de los audios Ojalá pudiera Ojalá ¡Un depredado! Ojalá pudiera Juan, me he roto la cadera Ayúdame, canalla Ahí puedo ir, ¿no? Si voy directamente Hacia el sol Sí que voy hacia la parte buena Del mapa, ¿no? Ahora mismo Porque el sol se está poniendo Por allí No está saliendo Si estuviera saliendo Llegaría al agua, ¿no? Tengo que dejar el mar a mi derecha Tengo el pito como un malvavisco ¡Un caso mamacita! Creo que tengo que dejar el mar A mi derecha, ¿no? Pues nada Soy Juan Alberto Y me acabo de comprar El Minecraft Después de haber jugado Desde la versión Alpa En versión Piratilla Jeje Pero ya me he decidido A comprarlo y jugar online Así que espero que pasemos Un buen rato Todos jugando Y construyendo Fucreppers Espabila, Juanito No todo es juego Que yo escribiese Ese mensaje En serio, tío No me puedo creer O si dame Un poco de mondongo Que no No me lo puedo creer Te lo juro, tío Que yo escribiese Eso en serio, tío Ese con no me gusta Mamá mía Fuck creepers, tío Es que hostia Estoy rayado Porque ahora cuando te escucho Pienso que eres yo Es decir Este mismo bot ¿Qué? Un tiro Conversamos un poquito Chingue tres veces Esta semana Te lo admito Tengo en los hombros Un ángel con un diablito Pero tú eres mi culito favorito Eso que me quieres decir Eso es de Lorca, ¿no? Uno de pepecita De pepecota Mucha gente Juan, cuidado Soy tú del futuro Si no sigues jugando Al dais Acabaras trabajando No lo permitas No puede ser Eso no puede pasar Tengo fimosis Me voy a arrancar El prepucio De un bocado One chopper One chopper One chopper Me pongo la linterna de cabeza Y así veo algo Está destrozada ¿En serio? Cago en la puta Wolfangkiller Ya has terminado De reparar La reanulcango Hay que seguir Secuestrando nigerianas Cuando terminemos Nos comemos Una tortilla de patatas Y nos vamos De putas Al Club Pétalos ¿Qué coño, tío? ¿Ha terminado de reparar? ¡Elle te ha podido De encinar, chucho! La reanulcango ¿Me parto otra pierna? No me lo puedo creer No veo a Juanillo Como mendegado Viendo Tejumao Con los dedos De las manos Con los dedos De los pies Con mi picha Y mis cojones Todos suman 23 ¿Pero qué ha pasado, tío? Y yo, Juan puto Facha de los cojones A ver cuándo Vienes a visitarme Para repetir La ocasión Esta era la de calentamiento Sí, o sea Me voy a curar Porque tengo arbustos Al lado Y no pasa nada Pero no me jodas, tío ¿En serio? Por las putas cuestas Yo mira Y sé cómo funcionan Las cuestas en el DayZ Que funcionan mal Porque no funcionan bien ¿Te estás gorda? Coño, qué susto ¿Por qué chillas, coño? Lo que estoy tardando De despertarme Eso no tiene sentido Me encontré una pistola Pero me partió la pierna, tío ¿Está siendo este Uno de los peores De la historia, tío? Ahora empieza DayZ Me estoy riendo Y me lo estoy pasando bien Porque, en fin Estamos en directo Y como siempre, ¿no? Pero escúchame No somos el trío perfecto Porque no te gusta El DayZ No he entendido Esa referencia Me voy a matar Es que no puedo Bajar bien, ¿no? Mierda Déjame tu tarjeta de crédito Para pagar La cena De los padres De Masi Se me ha quedado La pistola arriba, tío El zombie Se ha quedado abajo ¿Hola? Juan Alberto Me hizo caca Me duele el culo No sé qué hace Daba a mí Juanito ¿Vienes a echar un Marty McFly Al parking del Coviran? Estoy con Folabor Dice que te quiere ver No puedo Mira Se tienes todo muteado Ni gaomisimisi Muy buen con arraco Por cierto La pistola está arriba Voy a por ella, ¿eh? Ahora sí empieza DayZ Ahora empieza Ahora empieza No puedo subir Muy buen chocho Por cierto Los hombres no se ponen Zarcillos Los hombres se ponen Pantalones cortos No, pantalones largos Y zapatos en condiciones Y camijones Y camijones Y camijones No, politos Pantalones cortos Zarcillos Tatuajes Juanito Mi novio Me acuerdo El final De un que va El amor He perdido la pistola ¿Dónde está? DayZ con el catalán Que me voy a pajear O sigue No, no La veo ¿Viene por mí? Broma, broma, broma Broma, broma Por favor, Juan Alberto Te pido Me de vivir en tu casa Llevo 10 de 10 No, que alguien me fracture Que te calle No puedo abrir el inventario ¿Por qué motivo? Y lo hay para no ver para la Y que hasta hace el cuarto baño ¿Por qué no puedo abrir el inventario? ¿Por qué estoy hablando en el juego? ¿Hola? ¿Dónde está? Porque es un diapito Pecado de las frases De la guana ¿Por qué no puedo abrir el inventario? Cuidado, Juan Que viene la colonada Un saludo al Zoom De chiquito de la calzada Se entiende un 30% de la frase ¿No? El resto no se entiende un cipoto Le subió la trepidante pintura De mi primo de Mataracana Que se murió por una zancadilla Claro Por mi muerto Al chiquito cuando hablaba Si se le entendía, cojones Había cosas A lo mejor que tú no le entendías ¿Quién es el mensajero del mensajero? Se le entendía Pero aquí O sea, no se entiende absolutamente nada Qué puta paranoia, ¿no? A ver si me despierto No hay No tiene sentido Que yo intente sube vivir, ¿verdad? Ya está amaneciendo El sol saliendo Me voy a suicidar No puedo levantarme ¿Qué está pasando? La pistola la tengo aquí, ¿no? Me voy a suicidar Javi, devuélveme los 5 euros De polo cabrón Me voy a suicidar ¿Está amaneciendo? ¿Han saltado la noche en el servidor o algo así? Juan, despierta No Al hijo de puta Que me ha matado Y que ha hecho Que a mí se me parta la pierna Ese tío va a morir Buename, soy un desama Muchas gracias Gracias por todo lo que haces Y los directos Me ayudas mucho Te quiero, Andres ¡Van tú! Se cae la coñona ahí De rapa No hay huevos de sobrevivir No podías sobrevivir En esa situación, señores No podías, de verdad ¿Pero los viernes? Era imposible Sobrevivir ahí Así que por eso he optado Por la salida fácil Que es matarte Y volver a empezar Como dijo Pablo Alborán Volver a empezar ¡Wow! Vamos a hacer un intento, ¿vale? Vamos a intentarlo ¡Madre mía! Los zombies Los zombies Pero Hexson Boy es mejor que Dice You missed En realidad Soy de Almería Eres malillo, ¿eh? Rubio, Rubio Dale, Rubio, dale Pero a mí no me mates, Rubio Que yo te he ayudado Tetas Yo te no te mato Yo te no te mato Yo cojo esto Yo las pollas Como los vasos de cerveza Bien grandes Coge lo que tú quieras Estoy cachondísimo Pero no quiero despertar A mi abuela ¿Qué hago? ¿Utilizo al gato de condón? A mí me gusta toda Lo que es Agua y nunca han podido Pero me encanta todo Ja, ja, ja Que me coman los huevos Yo estaría Cuidado Que hay un tío atrás, ¿eh? ¡Tonazo pirata Paquistadí! Bien hecho Juan, tengo pimo Sí, pero no quiero Que me pinchen el pito Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Wolf and Killers Frutero Acabo de hacer caca Y me voy a dormir Adiós Qué bueno, tío No puedo Dios mío de mi vida ¿Me he picado un huevo? Espera, voy a quitar un momento Los audios Que este tío me está hablando No sé qué pintan los audios, tío Joden todo el juego No se escuchan los pasos ni nada En fin What the fuck Bueno, todo Vuelve cuando quiera Dios mío de mi vida ¿Te crees tú que mi directo es Lo que a ti te apetezca? ¿No te jodes? ¿Te crees tú que ya estoy jugando al DZ? En serio, 47 horas Porque sí Porque tal ¿Sabes? Oh, de verdad la gente, tío TikTok followers No, no, al contrario ¿Sabes? Es más boomer que otra cosa A ver En verdad lo que he pillado De puta madre, ¿no? Un poquillo de comida Llevo la espada La espada no la quiero A ver, en verdad ¿Esto tiene balas? Tiene la BK Sin balas Tiene la CR Sin balas Tiene una lata de atún La espada La voy a tirar yo creo Voy a tirar con esto y con esto Me voy a comer todo lo que hay Y a tomar por culo Hay un tío muerto ahí también A ver, obviamente, señores Estamos haciendo esto también Básicamente porque El servidor ya está en la mierda Quiero decir Ya no tiene sentido Realmente Si la mayoría de la peña es española A tomar por culo Este tío se ha suicidado con todo ¿Lo veis? Este tío Se ha quedado FK muerto Yo no sé ¿Qué ha pasado ahí? Pero obviamente Cuando tú entras en un servidor Sabré yo bien Cuando tengo que jugar El D7 en serio Y cuando no Lo sabré yo bien Vaya Que lo he hecho mil millones de veces Yo sé perfectamente Lo que está pasando Lo que no está pasando Y cuándo tengo que jugar en serio Y cuándo me puedo tomar la libertad De hacer gilipollas Buenas tardes Ni micro Ni nada Ni micro Ni nada Claro El servidor se ha convertido En la feria de Albacete Totalmente Totalmente Como suele pasar muchas veces El servidor se ha convertido En eso En una feria Y en cuanto se convierte En una feria Hago lo que me sale de la polla O sea No tiene más misterio Esto lo voy a poner en verdad Los blujas y el níguez A la mía comer a la tatú Este es el rubio Hay un tío allí, ¿no? Han disparado por allí, ¿no? Han disparado por allí Pues no tengo ni idea Creo que sí Este es Peronia Tiene toda la voz del Peronia, ¿no? No tiene toda la voz del Peronia, tío Pregunta No, coño No es Peronia Si Peronia está aquí en el chat ahora mismo Hablando y diciendo cosas No creo que esté jugando Vaya No tenía mucho sentido Y si fuese él me lo diría, ¿no? Digo yo Le pillo toda la comida en nota, ¿eh? En verdad Tenía de todo Mucho ánimo a ese chaval Y muchas gracias por Por el mensajito, tío Esto fuera ¿Quién se está bebiendo algo? ¿Tienes bala? Que si tengo bala Eh... No Tengo una BK y una CR Y no tengo ¿El qué? ¿De la 3-8 o tienes? ¿La 3-8 wing? ¿3-8 wing? No No tengo nada Pille Te tengo unos contra Gracias, tío Pero no Si nos encontramos con alguien Pues hay movidas Pero yo no tengo ningún arma De la 3-8 wing, ¿sabes? Pero la... ¿Lo tiene la CR? La CR no es 3-8 wing La CR es 7-62 Sí Ah, 7-62 Es verdad, es verdad, es verdad El mensaje de Tengo Fimosi Pero no quiero que me pinchen el pito Dicho con la voz de chiquito de la calzada Me han maravillado Te lo juro, eh Me ha encantado, tío Ha sido impresionante El tono La... La... El tono de miedo Porque tenía Voz de miedo En plan No quiero que me pinchen el peto Impresionante, tío He sentido de verdad el miedo Yo para qué, coño, quiero un paquete de calor Cojones Esto que es Namals Oye, esto qué coño es 3-0-8 y el 3-80 Me voy a comer pollo este ¿Este chaval cómo se llama? Le voy a preguntar, ¿vale? ¿Cómo te llama? Yo... ¿Holu? ¿Por qué? ¿Holu? Sí Ah, vale Nada por saberlo, coño Ah, vale Jolu, ¿ha dicho? Jolu Jolu de que viene De José Luis Jolu Jolu de José Luis, ¿no? Y no te pregunta él a ti No le interesa No le interesa Mi nombre no No le interesa Se la pena por completo Voy a comer pollo Se me ha podriado el pollo Ah, no El mío es Alejandro Bueno, en redes sociales Se me conoce como a lesbio 11 No sé si te suena Si Nah, mentira ¿El enano? ¿El enano? ¿Qué cojones? ¿El qué? ¿Perdona? ¿El enano? Esas cosas no se dicen, eh Nah, hombre Es una broma, ¿eh? Ah Bueno Tú eres muy alto, ¿no? Supongo ¿Alto? Sí Pero tú es muy bajo, ¿no? No, me refiero Como vas llamando a la gente enano A lo mejor tú Es que eres muy alto Nah, yo mido unos 50 Ah, vale Pero tú eres un enano también Pero tú mides menos, seguro Si eres a lesbio, mides menos No tengo balas de nada, ¿no? No Tengo un pollo de momento ¿A qué ciudad vamos? Yo no me conozco el mapa Ah, muy bien El mapa este es nuevo No tiene mapa ni nada Encontré un mapa antes Pero me mataron O sea, que ya no lo tengo Daos un besito, eh Por la puta cara Claro, este no sabe dónde está Y en vez de tirar recto Va en sí, quizás ¿Sabes si hay brúgula en este mapa? ¿Si hay qué? Brúgula ¿En este mapa brúgula? Claro ¿Tienes brúgula? Yo no tengo Por todo en el Pues a ciega entonces Pero en vez de ir Si vaya ciega no vaya en zigzag ¿Sabes? Es que no me fío de ti Porque estoy viendo que me vas a pegar un tiro por la espalda Yo sí Como tengo muchas balas, tío Me voy a dar dos tiros No, es que no sé lo que tienes Pues no tengo nada Tengo dos armas Pero no tengo balas de ninguna Si no, ya la habrías matado A ver, gazo Dos escobetas tengo Le digo que ya me la habría cargado Y no me mata O sea, le he dicho directamente Que cuanto tenga bala Menos cargo Y se la suda ¿De dónde eres, Olu? De Cádiz Qué bonito El Cádiz Me gusta mi Cádiz San Fernando En la isla de Cámaros San Fernando Qué bonito Uy, cuidado Aquí hay un pedról gordo ¿Qué hacemos aquí? Vamos a rodearlo Vamos a rodearlo ¿Tú conoces a Cámaros? ¿Sabes quién es Cámaros? Yo sí Vamos, yo Relación estrecha con la familia He visto todos sus cuadros Yo me sé todos los temas Del Cámaros Vaya, te boté a Remix Me porto bonito y eso Me lo sé todo De los mejores temas Lo sacó hace poco, ¿no? Hace una semanita por ahí Sí, cuidado Que hay un noto ahí Me ha gastado una bala Para eso Tú has jugado poco a esto, ¿no? No, llevo tiempo jugando Tengo balas de estas bastantes Voy a pegar un tiro aquí En medio A ver si hay balillo de arco A ver si encuentro una brújula o algo A ver, a ver Lo suyo es una brújula ¿Una brújula? Yo si la encuentro, te la aviso, ve De la más amarilla esa, ¿no? Venga Sí Hay un zumbiquín, ¿eh? Es mi tía, no te preocupes Hostia, la tormenta Perdona, perdona Jolú Dime Mételo un tiro a ese Que me ha hablado Aquí, aquí Perdona, perdona Venga la foto, guarda, nada ¿Dónde hay un tío? ¿No lo ves? Perdón El tío está tumbado en el césped No sé dónde exactamente Vámonos, Olu Bueno, la de zombies que hay aquí Qué puta locura, tío De eso voy bien Sí, de eso voy bien ¿Vas bien o no? ¿Holo es el naiper? No, es de República Checa Eh, voy bien Me he comido de todo Estoy bien Ah, vale, vale Hace falta una palilla y eso, ¿no? A ver si encontramos pala A ver, a ver A ver, a ver ¿Tienes algo a Melee para pegar aquí yo o no? ¿Tengo qué? Que si tienes algo para pelar Pues para nada Para pegar a Melee ¿Para pegar a Melee, a ver? No, no tengo na ¿Tú no has visto una espada del tío que matamos? Ya, pero la de en el suelo ¿Salimos? Salido, salimos, salimos Socorro, socorro Métele, aquí está el tonto Ven, ven Ese, ese, métele Buena Me la han matado No Está muerto, está muerto No Está vivo, está vivo Está vivo el tío, ¿no? Ahora está muerto Cuando cambia la postura del cuerpo Ahora está muerto El riff Habla bastante bien español para ser checo Sí, sí Pero porque los padres son españoles Y todos los veranos, por lo visto Me ha contado antes que veranea Está reventad Pero tiene acento bueno español Porque los padres son Ha veraneado en España toda su vida, vaya Corre que me empapo, hombre Vale, ya Ya No hay aquí para hacer fuego ni nada, ¿no, tío? Aquí, no sé Podemos quemar la silla esta vez ¿Que quemar la... ¿Que la silla qué? No, que... No sé Aquí no hay para hacer fuego Doguere y eso, creo Pues no lo sé Eso ha sido un tío, ¿eh? Creo Ese sonido no es de un zombi Recarga eso a ver No van a matar a barco No veo como llueve, ¿eh? A mí me gusta que cuando llueve A mí me mola la lluvia Me gusta... A mí me gusta vergota Me gusta vergota, ¿eh? ¿A ti te gusta vergota? Vergota te gusta la lluvia Tú sabes ¿Te gusta dónde eres? Yo de... 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 Si te lo estás pensando mucho Me estás mintiendo, Zulo Es broma, es broma Soy de Sevilla Sevillano Por lo que no te cuesta decir Ni un mierda ni un pisa, ¿eh? Pisa vosotros, los de Cádiz Los sevillanos también, colores ¿Qué dices? Pues ya te salió Y te cuesta Perdón, Vegetta No volveré a decir Conito en Karmaland Pero deja de apretarme Los testículos Me duele mucho Por favor, Jordi Yo solo quería grabar El reto del palomo Cojo Suélcame el frenillo Por favor Pero si eso yo no lo tengo puesto No lo entiendo ¿Eso del juego? ¿Nos vamos, Olu? Esperándote estoy Pero ¿y yo por qué voy delante? Yo no tengo armas ni nada Yo no me lo conozco El mapa bien del todo Más o menos Busca a ver si algo La gasofa aquí Gasolinera, a ver si algo Y pilla gasolina Está cara ahora Y me va a pillar Bastante ¿Tú tienes coche? ¿Tú quieres un coche? ¿Tú quieres un coche? No, pero me gustaría verla Que si tengo miopía Ah, pues mira Fíjate Las gafas de Degre Que se las pone sin cristal Ni nada Que yo a veces pienso ¿Para qué coño la lleva así? Pero bueno Tío, estoy jugando Con un chaval Que parece que viene De una obra Hombre Vale marihuana Y cocaína también Tiene que haber aquí No, ha pillado el chiste Jeje ¿Ha pillado el chiste o no? ¿Me tengo a pasar? Sí, lo he pillado Ah, vale A ver si valía o algo aquí ¿No? Busca Es que no sé Tío, si estaba Está abierto Mucho callabala Ya Esto está abierto siempre Esto está abierto siempre En el tejado Sobra de arma No sé si habrá ahora Mira Joder Pero ¿Por qué llueve tanto En este mapa? Dios mío De mi vida Si llueve aquí Tío No hay nada ¿No? No hay nada No hay nada Arriba No hay nada No hay nada Vamos a ir buscando Por aquí a BG ¿Lo hago, Javi? Le voy a bloquear Todo el rato Todas las puertas ¿Vale? Para que se raye No ve como llueve Un poquito ¿Qué lo que es? Friendly Hello guys Friendly Dice el otro No te fíes El del subacero amarillo Que tiene una polla De 37 centímetros Como digo yo Hablando ¿Qué quiere? Vámonos José Lu Has pillado lo de Jolu Has pillado lo de Jolu Como si fuese algo De Sherlock Holmes Jolu Pues José Lu Coño Es fácil ¿No? Necesito balas Tío Es que no tengo balas De nada 5 Dios mío De mi puta vida Tío Vamos a seguirme O para allá ¿No? Aquí no va a haber nada Aquí no va a haber nada ¿No? Acabo de encontrar Un cargado de Dios O sea que Ah, vale Pero Dios no tiene ¿No? Dí que yo no tengo ¿No? ¿No? Ah, seguí buscando Hay un supermercado A ver si vemos comida Dile tetón Vale Aquí no hay comida Tetón ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Que aquí no hay comida Ni nada ¿Qué hacemos? Ah Yo no sé Vamos A ver, hay un edificio Grande ahí arriba Lo que no sé Si habrá algo No creo Vamos para allá Vamos para allá Como llueve Por favor Los truenos Y eso De todo No te asustes A ti Pero aquí no va a haber nada Aquí no va a haber nada Mejor vayamos A comisaría Y algo de eso ¿Sabes? Pero te sabe el mapa Es que no me la he visto antes Y te lo sabes Que sí 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 Mira ¿El cargador? El cargador no ¿Qué? El cargador no hay Toma Pilla eso, pilla eso ¿El qué? ¿El qué? La col Ah, vale Ahora, que tengas balas llanos o otra cosa No, balas no tengo Es verdad Vámonos, te tomo por aquí Gímele, dice uno ¿Qué te crees que es esto, hermano? ¿Un directo de Instagram Live o qué? Cierra aquí Vamos a seguir para allá Que por aquí en esta ciudad Hay un sitio que hay Buen luz Hay un nota aquí Hay un nota aquí Mata a este Pégale un tiro a este A este, a este, a este Véntale un tiro a este Eh, pero ¿yo qué he hecho? Véntale un tiro Véntale un tiro Venga, venga Venga Linterna Quiero hacer una prueba No creo, ¿no? Te va a encontrar Eso es lo que quiero saber Dudo mucho que me encuentre, ¿no? O sea, ya Hola, ¿qué es lo que me encuentre? Hola 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 Oh, ¿qué hay dos de aquí? Hola Sí, pero Sí, no estamos juntos ¿Por qué entiendo en el tiro? No estoy en el tiro Aquí Estás enfriando tu arma A mí Entonces eso significa que Estás enfriando por mí No enfriamos No enfriamos No enfriamos No enfriamos ¿Me está metido? Ah, coñé Pensé que también me he metido en el hospital Sé bien Sí, debemos ser bien Venga Que? No, pero yo no quiero matar a alguien, ¿sabes? No te preocupes. Ok. Estamos amigas. ¿Estamos jugando juntos? Sí, su nombre es José Luis. José, ¿sabes José? Y mi nombre es Johnny. Ok. Bueno, soy Gemma, hola. Gemma. Ok, bienvenidos a ti, Gemma. Es muy raro. Bienvenidos a ti. Es muy raro. ¿Dónde estás? Yo puedo escuchar a alguien más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Estados Unidos. Soy de España. Y aquí no sé. Porque lo conocí hace cinco minutos. Sí, soy de España. Sí, sí, también es de España. Ok. Bueno... ¿Por qué estás girando? Como estamos jugando... ¿Quién es un placer conocerte? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Viene un placer conocerte! Oh, gracias! ¿Qué? No sé tu nombre. Sé este nombre más de tu nombre. ¿No sabes ese nombre? ¡Bien hecho! Si no sabes ese nombre, sí! Un placer conocerte con ese nombre, ¿sabes? ¿Sabes este mapa, Gemma? ¿Has jugado este mapa? Sí, lo sé un poco, un poco Oh, un poco, ok, ¿sabes dónde está la buena lucha, las buenas cosas? Las buenas cosas? ¿Dónde estás moviendo? Sí, un poco Estoy preocupada, honestamente, estoy un poco preocupada Sí, entiendo, entiendo de este tipo, pero no tengo nada Me voy a dar los puliones ¡Puedes guardar la pistola ya! Yo, I'm telling him to, to, yeah, that's it Now, okay, now we're chilling I only, I only understand a little bit of Spanish, by the way, so Le dicho, I told him, guardate la pistola That means keep your gun away, man, come on Oh, okay You know Le dicho Well, so, are you guys looking for a friend? Oh, do you want me to go separate? What's going on? No, we can, we can go together and, um, you can show us the map, because I don't know the map Okay Yeah, okay Well, uh, have you been all the way down here? Where did you start? No, we came from that way That way you're going, we came from there Well, we need to go back this way Okay Okay José Luis, mata al que quiera jodernos Mira, ese, look, a guy down there Hello? That guy deserves to die, okay Okay Whatever you guys say ¿Esta tía es sniper? Sorry, man Your fate has been decided No creo, ¿no? Dame la pala ¿Qué te da, entiendes? Bueno ¿A mí qué pala? A mí no me ha dado nada No suena, Uka A ver, acento no La verdad que acento no tiene Oh, look, this zombie doesn't stand a chance He's got all three of us Oh, shit But, Gemma, you don't You don't have an UK accent Or not that much Yeah, I'm from the UK Yeah, yeah, but the accent is not very, you know It's like Yeah, I Oh, what does it sound like? I don't know, I'm drunk Let's play I feel, um, I feel like, you know I'm wearing shorts Should we all, you know, look sexy Oh, yeah, of course Oh, yeah, of course Oh, yeah, of course Oh, yeah We have to find shorts for José Luis Yes, we do I want to be able to look at your manly legs All right Manly, yeah, very manly legs Yeah Sexy, manly legs ¿Qué está pasando? No lo sé Hemos llegado Ahora mismo estamos en ese momento del directo que es como la deep web What? Yeah, José Luis, ponte eso Put that on, José Luis Yeah, yeah Amazing Look at those knees Yeah Yeah He's like He looks like Gooty You know Gooty? Yeah Oh, look Do you want to match him? I mean It depends How much of your life do you want to go? No, no, no I like that I like this way With my boots Look at my boots Yeah, Blanko Tú sabes, eres el típico Viri que me encuentro por aquí por la isla Te lo prometo Con la gorrita, con la gafa Yo para que te calle, hombre Okay, so you set these cars for food And then we can maybe get out of here Yeah Go to the next town Okay Me ha dicho ya para que me calle Porque le ha dicho Gooty Pero Lo que es Los que iris conocen a Gooty Si, no A ver, Gooty jugaba al fútbol Y eso Algo conocerían, no Digo yo So, are you guys new to the game? You have not played this map? Nope I'm kindly new, yeah I've played like 10 hours 15 Maybe Shit, okay How long? Come on 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 Yummy 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 I like watching him feed you Yeah He's my sugar daddy He gives me anything I want Beautiful And I give him my ass Beautiful Beautiful Do you need more food guys? Because I've got a little I need I'm wet But not for this situation Because it rained Okay But I'm wet Share this Oh, that's dog food Oh Oh, thanks Nom, nom Nom, nom Nom, nom Quanta comida diría a esta persona, goño All right, let's go Let's go Yeah, let's go And Gemma, what do you do? What do you mean, what do I do? What do you do for a living, I mean I don't actually do anything work-wise Right now That's good I just play online You're like me Play games Yeah, I just play games I don't work That's real life I enjoy playing games Yeah, me too Work? Never Yeah, work sucks Don't do it Yeah, work sucks That's it That's it That's true Did anyone shoot or did you laugh And it sounded like a bullet? I don't know I heard a silent shot Oh, yeah, yeah, yeah It was at us I think it was your laugh My laugh? I don't know You laugh and it sounds like a silent shot Yeah, yeah, yeah He said military zone, military zone Okay, I'm going to be the person who translates Okay Translator of José Luis Thank you I appreciate that Yeah, because he speaks in Aditano every day And you don't understand him I have to translate That's no problem I appreciate you translating Okay I think Is there someone in here? Oh, no The zombie One inside One inside One inside One inside Oh, yeah Hello? 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 He's dead He's dead Yeah Wow Big strong man looking after me Look at you I like this black one I mean the boots I like the boots No, I like my boots No, I like my boots better Are better Johnny Well, you can take these boots If you want Because I'm going to wear The ones I'm wearing Okay Well, I don't understand you José Why don't I speak English? Take the bag Okay, okay Now I get you I got the bag Okay, nice Hermano, vaya putas pintas Que barbaridad, tío Okay, we're ready Can you give me some Some bullets? Have you some bullets? Ballets? No, I don't have I I didn't find No sé cómo se dice en inglés He visto que ha cogido Una cajetilla Es que no sé si son de las 3 o 08 ¿Qué me hace falta? 9 por 39 What happened to Gemma? Ictus? I mean, I'm just waiting on you guys Okay, let's go We follow you You know the map? Yeah, yeah I know it pretty well Okay Let's go Have you ever been to Marbella? Oh, there's a guy ahead of us Yeah, but have you ever been to Marbella? Marbella? Oh, where's that? Marbella Marbella, do you know? No, I don't know where that is Mallorca? Mallorca? I've been to Mallorca Ah, Balconing I've been to quite I've been to quite a few places Yeah Mallorca, Manorca I've been to Well, mostly Lanzarote That's beautiful That's very beautiful Yeah My parents have a A villa In Lanzarote A villa Wow That's why you don't work You don't need to work Oselo, no te des Sube esta vela Tira pa'lante Coño No me da aquí solo There's a guy in the bus Right in front of us Yeah Beware I'm Do you have bullets For anything You have? I have I have bullets For this Okay, then you have to kill You have to kill You have to kill Anyone we see You have to kill If they are not with us They are dead Okay That's the rule No, no, no He's not here They leave They leave Oh He left I was gonna tell him That he didn't pay for the bus Oh, santa, chavala Ahora mismo solo está jugando a videojuego Sus padres tienen una villa en Menorca O en Mallorca You have to kill You have to kill Okay, so the next town is pretty dangerous We will have to kill anyone we see Okay Alright, we kill everyone No problem You know Gemma Have you some food for us? Have you some? Yeah, yeah You need food here Yeah, please Oh, honey Sugar Oh, honey 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 What time is it in the UK? It's 2... Yeah, it's 2.10 Maybe Yeah Okay Yeah, 2.10 Do you like Spain? I love Spain Until the pandemic I was in Spain every year Every year But where? In Menorca Or where? A bit of everywhere Mostly I would say I've been to Menorca most Have you ever been to Andalucía? Once Once I was young when I went there though Yeah But where? I was very young when I went there Which? I don't know I was too young Okay, you don't remember I was younger than 10 Yeah I just know I've been pretty much Not everywhere but almost Everywhere At least one My whole life Okay Sotogrande is beautiful You're what? My dad He likes He likes Spain He likes Spain Okay Yeah He took me there like All the time Gafa, toma Che, ven Toma Que no me llame gafa What? Sorry This town is called Midrock Midrock This town has a Police station A hospital And some houses Okay Y la de trabajar ¿Se la sabe? Déjame miel aquí Por favor Esto parece una puta sitcom Y do you like Food? I mean You like food Because if you don't like food You die But what What is your favorite food? My favorite food Um Hmm You know what I actually Really Really love What? I have these two Quite often Like at home Is prawns In garlic Like in garlic Like cooked You know You know Prones 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 with garlic Yeah It's like In a garlic Like It's like oil Like in a oil Gamba 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 Pilpil You like Gamba Al ajillo Al pilpil Yeah I was trying to think of the name for it And I couldn't remember But yes Al pilpil Al ajillo Pilpil In English Al ajillo What food do you like? What's your favorite? Pizza Hamburguesa Etc Pilpil Al ajillo Pilpil Al ajillo In English Sorry? I like I love I really love Macarrones My mother Oh macaroni Okay Yeah But from my mother only Only another person No Only my mother Well That's respectable Yeah But macaroni Is nice I'll give you that Macaroni is nice Um Jamón serrano You know jamón? I don't know what's up No, no, no Shoot, shoot Someone shoot Someone shoot In front of us Where? Over here Left side But We don't have to die Eh? Let's check these Yo sin bala Careful, careful Careful, careful Careful, careful Careful, careful Careful, come on Put myself in danger For you guys Come on Let's go We need to check this side Okay You can only enter Through this way I'm wet I'm wet You're wet? Yeah I have to dry My clothes On my You know On here This is a hot Like Summer map You don't need to Put on here There's a guy over here Do we kill him? Of course Where is him? He's over here Yeah Yeah, yeah Of course Hello? Hello? Are you friendly? Hello? Are you friendly, man? I'm what? No, come here I want to I want to be your friend I want to be your friend I'm going to be my friend I'm going to be my friend Yeah, this is to kill the zombies with To kill the zombies Wait, I have a cat I have two zombies He has two zombies Look What's your name, man? No Come Come, come Come on Vale Venda, 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 venda Un corte He perdido al José Lu Y a la otra, eh No, a la chavala la veo Y a la otra, me lo cargo yo Did you do it? I ran out of bullets Oh, fuck We can't do that It's, it's, yeah, it's okay We'll go get him I know, I know where he'll be Oh, you know where? This way Yeah, come this way He'll be over here Hello? Esto es surrealista total, eh De verdad Este juego te genera estas situaciones Y es maravilloso, tío Lots of zombies here Lots of zombies We have to go to a house Yeah, let's go Let's go this way I'll pull them away Oh, shit It's okay, it's okay I'll trap them This first house? Yeah, this one You trap in the second house I'll trap in this house Okay Come, zombie Tengo que gritar a José Luis A ver si me oye, en verdad Para, 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 para Me cierro aquí Okay, Gemma, can you hear me? Yeah, I'm okay José Luis José Luis Voy, voy Me voy a encontrar Vamos por culo Pego un chillillo He's here, he's here Yeah, don't worry No, no, no Okay I don't need a flight Oh, no, he died José Luis He died Oh, my God This is a killer Come on, come inside I'm coming inside I'm coming inside Come inside, come inside I don't want to die, Gemma Guys, nice Your friend just died In front of my eyes No, they killed José Luis In front of my eyes The killer They killed José Luis They changed my life I see him dead I see him dead Right there In the middle of the street We have to run We cannot stay here Yeah, we have to go Oh, my God Oh, shit He's nearby He's nearby Wait, I'll I'll Get rid of the zombies And we run, okay? No, no, no You have to bandage Bandage yourself And we have to run Oh, shit Yeah, yeah, okay We cannot die José Luis Oh, fuck Are you okay? Follow me Scariest thing in the world Yeah, let's go Don't worry We have more zombies Don't worry Inside here Here, here Close the door Close the door Close the door Okay Are you okay? Where should we go? I don't know I haven't played this map Well, how did you meet your friend? What? How did you meet him? I don't know I was walking And he came and said Hola Hola And that's it Oh, shit We need to We need to maybe Go back to the town See if he's See if he's there Because we need to find him Oh, shit But it's It's a It's a hot zone here José Luis was my friend Do you want to avenge him? Of course I want But I don't have bullets So Stupid thing You do Don't cry Don't cry Don't cry Don't cry This is a bad situation He died in front of my eyes Why do you touch me? You're strong I'm strong I'm strong You know I have six pack Let's go Come on You can get out of here Why do you touch me? Okay, let's go Do you want to go find your friend? Or should we Should we just Find my friend? Why? If I find my friend I die Because I don't have bullets We go to the corpse And we die No, we don't have to go to the corpse We just Come on Yeah, they're in the woods They're in the woods Gemma, run Run for your life They're behind us I saw them I saw them But they have the aim of Escopeta de Feria I'm going to this house I'm fine They're in the woods They're sniping us Yeah, get in this room Get in this room We're getting this room I'm going to wear this Yeah, you wear that We have to lay low a little bit Just for a minute, okay? See if we can lose them Yeah, I'm sure if we lay low They wouldn't know we're here Yeah I'm scared I don't want to die They killed Joseju They killed Joseluis We'll get them Okay We'll meet them again In another life Someone called you or something No? No What is that? That's my brain waves My brain is singing to me Okay I'm so sorry About it Your friend Don't worry, it's okay They're coming up You don't have any bullets I have 308 I have 308 Do you need 308? 556? Do you need 380? Do you need something? No I... 9 39? 357 I need 12 gauge 12? Ah, yeah O sea, yes Yeah, I don't have Oh, fuck Maybe they killed Joseluis again Where are you laughing? Is that funny? No, it's not funny This is my nervous laugh I'm scared Okay They're not We can't let them do this The fact that Joseluis died Is not funny It's a tragedy It's not funny Okay I'm sad This is me crying I'm sad Yes We'll get some of that Okay Alright Um We have to run If we run They wouldn't catch us Because we are Fitness people They are not Okay So I follow you I agree Let's go Okay Fast as fuck, boy To the left No, to the left No, no From here we came They're going to kill us No, no They're back over that way Oh, they should be Are you drunk? No They shot us They shot us From there From that That tree over there That is That actually is correct Yes Let's just keep running Okay, we run We run I'm scared I'm so scared It's okay Anytime Anytime We are dead Like I'm talking to you And then I'm dead Literally Yeah So We gotta Just run Really fast And don't stop Until You laugh When you laugh You How do you say that In English? Squeak No It's like You laugh like A friend of mine But how do you say that In English When Your laugh Reminds me of That's it, no? Reminds me of Yeah Of a friend of mine Called Ibai Yeah, that's right Ibai Ibai Oh Is that a good thing? I hope that's a good thing Yeah, that's a Very good thing Okay Then that's good It's a friend of mine Very, very, very Very rich Oh Like you You have a villa You have a villa In Menorca So you are rich too Oh Well My dad has a villa I don't Yeah, well You're happy too I guess Yeah Yeah When your dad's gone We hope It doesn't Happen soon That villa is yours If you behave Okay With your father Of course If I behave I've got like Seven siblings I've got seven brothers And sisters Seven Oh, that's the Then Maybe not Yeah I'm in the middle 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 Seven siblings Yeah Are you Werly? I mean, seven siblings Is a lot That is a lot Yeah Yeah, but run, run We're going to die I mean, run Yes It's fine I think I think we lost them But it's okay We keep running We keep running Okay, okay To the next town Se hartaron de follar Los padres No se hartaron de follar Se hartaron de Pues de correrse dentro Hablando, claro De follar Porque follar Puedes follar Y no tenéis hijos Pero claro Tenéis siete Piénsalo Son siete veces Que has tenido que acabar Dentro, lógicamente Para que eso ocurra Porque es naturaleza pura Pero el resto de veces Pues has follado también un montón Okay, run Keep running Keep running Keep running They are behind, okay? How do they know where we are? We need to run I don't know Magic, maybe Okay, we need to Follow this road But we'll stay in the trees On the other side Okay, okay We'll stay in the trees And we'll follow I follow you There are some houses here Alguien me explica Que veniste dentro Tengo ocho años What other games Do you play Apart from DC I play Valorant I play GTA Roleplay I play GTA Roleplay Yeah Oh Okay They are behind us So we should run We shouldn't stay here Yeah I'll just Fight these NPC Go I'm just Trapping this We need to trap this one Wait, I'm just Trapping this We need to trap this one Four fight I need a Bandage Okay True warrior You know that Do you like Fortnite? I've never actually played Fortnite Oh, never Yeah, very good player I am Oh, good Good aim Well I trusted your PvP skills Yeah Don't worry If I had bullets I would kill those two guys In a blink of an eye You wouldn't even realize And they would be dead Yeah I'm I'm better with Something a bit Bigger than a pistol You know I miss Hustlewiss I miss him too Yeah I'm really sad about him He was a very good person He died in front of my eyes He just went like this Oh, what the fuck In front of my eyes Do it again? Oh, that's That's good Yeah, how do you do that? So While you're running Hold Hold Prawn And Right click At the same time While you're running Alright So while you run Hold Hold Your prawn And you right click And you're like Go down Okay That's That's funny I think we might be able To escape them I think we've No, they're behind us They're behind us I see them Run No, no, no Really? Yeah There's a guy right behind us Right behind us In the trees Fuck Now I'm scared I don't see anyone He was wearing green He was wearing green Right, right Run, run, run We need bullets We need bullets Come on Guide us to a military zone We pick bullets We kill them Easy If Jose Luis was alive This would This Would be different I know He got picked off In the back of the head It was horrible Okay Let's go down here Okay We've got a military Zone Right here But it's not full It's just a stand We might find some bullets here Okay We have to do it quickly Yeah Careful of the zombies Hola Oselo Fue todo un personaje Y realmente te conociera Are you okay? My hands were bugged Oh my god Are you okay? I'm okay I'm okay Yeah, yeah We need Nine millimeter I've got to I've got to Pull it off You got any nine mil? Nine mil I have nine Thirty nine Oh shit I need nine Nineteen Okay We have to move We have to move They rehand us? We have to move They Yeah, they'll be close They'll be close Right Okay Oh I got some mowsing rounds too We need to find a mowsing Let's go What? Ah, mowsing rounds Okay Run, run, run Yeah Tienes tres en un cargador Que yo tengo tres en un cargador Que cargado I have nine mil I have nine mil I have three bullets You have three? Okay Three Three is good Three is good Drop Oh shit You drop them? Here 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 How are they so close to us? How do they know where we are? I don't know They are very good players Can't explain it Go back into the trees a little bit Otherwise They are very good players Yeah We need to head towards the airfields So we can get an SK Okay Or something Son en Nniper cien por cien ¿Sí? ¿Sí? ¿En Nniper? So how's your summer Gemma? Are you having a good time? Don't go up Don't go up No, it's fine It's fine You fine de qué niña Que nos van a matar cojones Yeah, it's been really, really hot What about you? Very hot Yeah, hot here too Yeah Very hot But very nice summer I went to Croatia You went to Croatia? That's really nice That's really nice And really expensive Motherfuckers Really expensive Is it really that expensive now? Yeah, yeah, yeah I haven't been in a while A lot, a lot They're behind They're behind They're behind I see them I see them Okay, that's a It's a naked one A fresh one? Yeah Left Left It's a fresh one Oh fuck What is this? Alright, we should find bullets here Lots of zombies This is going to be hard I need help Block Just block Just block Yeah, just block I'll help Just block Just block Okay, okay, okay Thanks Okay, okay Okay, okay Okay, what ballas have I caught? 308 Let's look around Let's find some stuff Oh, I have bullets from my CR Do you have a weapon cleaner? No, no, no But we'll see if we can find one Ah, no, son balas de esto Del 5,56 por 45 Si este es 62 Yo no tenía algo para el 5,56 Alright, I don't have I, I... Hello 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 Eh? Oh, nice I was just going to do that Yeah, now we have bullets Oh, we have bullets for you Yeah Yeah, it's just nice Nice Good shit Okay Okay Uh, let's look at the rest of the tents Ooh More bullets for my... There's good stuff here Yeah ¿Qué está pasando? O sea ¿Qué está pasando? I also need a weapon clean When we find one ¿Qué está pasando? Did you just beatbox that? He beatboxed at me And suicide That's very strange There's someone else here He's dead Nice Good eye And good aim I told you He was naked There's another one There's another one What the fuck? Dead too Nice Nice He also had nothing What the fuck? Yeah, I don't understand What is happening? Are you a Rubius or something? I don't know I found an AK mag Okay That's everything Alright We need to move We need to move Yeah, let's uh... Which way did we come in? Two bullets Two motherfuckers Yeah We need to keep going this way Those guys are fucking weird What the fuck? Esta chavala Tiene que estar flipando, ¿no? No tengo más balas de esto, ¿no? Cago en la puta Pero tiene que estar flipando La chavala, ¿no? Is your health okay? Um, yeah I'm white I'm full Okay But I need to drink Okay Uh... Take this It'll give you water But what are you? Uh... At Walmart? Why do you have so much food and drink? Eh... All the time I, uh... I hoard things I what? So if you ask... I hoard things So I, uh... Hold on to things All the time Oh But, um... You... If you ask for anything... Hello Holly How are you? Okay No la estoy escuchando No sé qué está diciendo Uh... Me beca But I have a lot of food Two guys, two guys in front Two guys in front In front In front In front Hermano, ¿estás ciega? Oh fuck We're the... They're in front of us There are two Two guys in front Yeah, follow me Follow me, follow me Follow me No, no, no I follow you I don't know where I am I follow you I don't know where I am Let's go Let's go Hermano, ¿había dos tíos, no? Did they see us, the guy? Uh, no, no, no They didn't But they were right in front of you And they went right They went past you But you didn't see them Yeah, I'm uh... I was concentrating on other things But it's fine We'll go this way In Spain, we say ¿Dónde están los tíos? When we have to find someone to kill in a video game ¿Dónde están los tíos? It means Where are the guys? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? Los tíos! ¿Dónde están los tíos, hombre? ¿Dónde estamos? Let me know if you see anyone We're heading... Uh... Well... We're heading towards the airfield-ish Okay I'm wet You're wet? Do you want to wring out your clothes? Do you want to turn them out? Um... Sit in a bush If you like Yeah We could do that I'm afraid like At this part of the map There are dangerous guys Very true Um... Let's get in a bush Somewhere And we can, uh... Bring out the clothes Dice que vayamos a un arbusto Para secar la ropa Okay, let's go Here's this one Get in this bush Here And now what? And now what? We can, uh... Um... The worst it'll do Is give you a cough But hopefully... Okay, I need... I need new shoes then Yeah Um... What you could do... Uh... Yo no andaría, eh We don't have anything for that Hostia Oh, what happened? Sorry I had a... Lag I'm really sad about your friends though Please don't mention it I miss him very much I know I miss José Luis He was... He was like Like my brother Hopefully you'll meet again In another life I don't think so Same way as If they kill me now We wouldn't meet again Probably never You know I miss him That's really sad He called me Gafita Gafita Gafita? Gafita means glasses In Spanish In Spanish So As I'm wearing glasses He called me Gafita Gafita It's like Little glasses You know Oh, okay That's actually Pretty cool Yeah, pretty cool So what was your plan? Did you just want an adventure today? Yeah, yeah, yeah You want to kill everyone today? What's going on? Yeah, yeah I wanted to kill everyone And now I'm revenging My friend Jose Luis Yeah You know I was I thought you guys Were going to kill me When I bumped into you No, 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 no We are not Jose Luis is not That kind of person He was Really kind To people He always Said hello Every time you see him Siempre saludaba He was a very good person Good And I jung I believe that I need water For a good niño chico Yeah I do as well I'm low on water Oh, okay We should be close To somewhere right now It's hard to tell With all the trees But We should be close Okay So you like Gamba lajillo? Yeah That's Curious Like I I don't know It's like Mind blowing That you like gambas Al ajillo It's like Very random Why? But you buy them In the supermarket there? Uh My dad Cooks them So he buys France And then He just Cooks them You know Okay 10 minutes 10 minutes Punta a punta El día Los cojones Nothing is as fresh Here as it would be You know In other places So I bet it's nicer Where you live Yeah Where I live The food is very very nice I live in Málaga I live the food is not very nice Oh you do You live in Málaga Oh you know Málaga Yeah Para los que deciden que Málaga no lo conoce nadie Comerme la polla You like Málaga Yeah I was in Málaga In 2018 Oh Where? Málaga 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 City Yeah Yeah In the city Or Torremolinos What's this town? It's the town that we were just in We need the water though We need water, yes Yeah They won't be here though So it's fine The water's over this way Pero si no ya está en Andalucía Yo creo que esta chavala no sabe lo que es Andalucía Y ya está Oh shit Let me trap them Oh 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 shit Fuck Okay we're fine We're fine We're fine We're fine I'm sorry I'm sorry I screwed up I screwed up I'm sorry Don't I'm really sorry I don't want to I don't want to have to have the same fate as Hoselu Be careful Gemma Okay don't worry It's alright I got this I got this I'm a professional Professional zombie punching Okay Yeah That's a pro player right there Massacre Yeah I'm a professional puncher too But for zombies I mean Let's uh let me get my bearings I need to find this well So the well should be Should be a well Yeah there's one real close It's uh Oh down here Down here Okay Esta no es la que vende peo Esta que va Esto que va Esto que va a vende peo Que habla Esa es Esa es la que vende peo Como se llama la que vende peo Do you know the girl that sells farts Do you know who I mean That sells farts Yeah She farts On a little like Recipient And she sells Her farts You know what I can't Say that I do know her But I'm impressed Oh okay Is this your weapon No no I just found it I just needed to move it out of the way Oh okay Ah Belle del fin Belle del fin Is her name Belle del fin Okay And a Moranth too Oh I know a Moranth Yeah Oh you know her You know her Is she your friend She is yeah No No she's not my friend But I know who she is Ah you know Okay okay He likes pools And you know Yeah Oh I have to drink Yeah yeah I'm scared Because I think that There's people behind us So if we stop to drink We're going to die No I think we'll be okay For a minute I'm looking behind you And you can see That entrance next to me So we should be okay Ahora cree que eres un pajero ¿Y? No puede ser que cree que es un pajero ahora la verdad So do you watch a Moranth No No Okay I'm not No no really I'm not interested Really I know No but No I believe No I believe No I believe No I believe You know I don't like I don't like I don't like Although she does some impressive ASMR What? Impressive S? She does some impressive ASMR Oh ASMR No I don't watch that I only watch They see Streams When she streams They see I will see her If she's not Streaming they see I'm not interested Thank you very much You know what I understand I understand it Yeah yeah Of course Okay Let's Do you want to get out of here? Oh grab this food Grab all this food Oh cereal And dog food There's There's some here As well Some in here Oh Pate de pato Okay Now we leave The proper way Leave this way And you Do you watch Amaranth? No I don't watch her I just I just know What she streams Um I don't know I guess it's just Not my thing Yeah Although I wish I was As successful As she is Oh She She makes A lot of money Yeah but money Is not everything You have a villa In Menorca You're chilling Right You don't need that Yeah money Is definitely Not everything It's not It's not You have to be happy Healthy Your family too And that's it And your friends Healthy too Don't smoke crack That kind of things Don't smoke crack Yeah definitely Don't smoke crack Okay We have to be careful At the place We're coming up to Okay 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 So the villa How big is it? Um It Well It was Purchased So that it would Fit All of us All of my siblings And their children In What? I mean You're seven siblings And Their sons And daughters And their children So their children too So it's about Yeah The size of Their children share Between two rooms And then the rest of us Kind of What? So it's a very It's a big villa 11 bedroom Yeah 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 But my dad worked very hard To get that Yeah of course Of course I don't doubt it Your dad works very hard What does your dad do? If it can be known I don't know Maybe he's a drug dealer He's Not quite But he's the Manager of health and safety At a chemical plant Well can you repeat? Yeah he's the manager Of health and safety At a chemical plant Oh okay So he works with like A lot of bad stuff Basically Chemicals And It's like in In the Simpsons The bad stuff That goes in the air Basically Yeah like In the Okay But yeah He's the He's the He's the He's manager of health and safety In there So he makes sure Everything's You know As it should be I'm happy Your father Does that to a living For a living And you know And it's well That's good I mean Seven siblings You have to earn good Because You know A lot of mouths To feed Like What the fuck Yeah And do you Get along well With your Brothers And your Sisters Yeah I like My best friends Your best friends That's beautiful Yeah We're very close Very very close I have two We're all close in age too I have two brothers And I hate them Oh you do? Yeah I hate them Are you the oldest Or youngest? I'm the oldest Okay I hate them Why do you hate them? Because they're shit Every time I see them I hate them With my elbow Oh no Oh no That's not good But it's okay Nah I'm joking I have a sister And I love her What? You have a sister And you love Oh okay Yeah yeah You were trolling me Nice That is cool though Are you Are you Older than your sister though? I'm older Yeah I'm older Okay I made the way For her to To walk You know Yeah So If you don't mind me asking How old are you? How old do you think I am? Just by my For my By my voice By your voice? Maybe like 28? You nailed it 28 Really? Really really Oh shit Okay Well I'm 26 I didn't know whether you'd ask me But I'm 26 Porque yo no sé si no me ha de in Canarias And I don't know what I was going to ask I don't remember Oh yeah Your siblings Are Are good I mean Are good Aparece que le he preguntado Que si su hermana está buena They have Children and all I mean They are Very They are older than you Some of them Yeah I have One Two Three I have Four Older siblings And three Younger siblings Oh okay And how old is the youngest one? Porque pregunto Esto He is 21 Okay The oldest is 32 No sé qué pregunta Es que ya no sé qué pregunta And the rest of us are crammed in the middle Yeah Close this Close Okay You cannot Should we enter? What's happening? Ninja Que te están pegando Uy Master play Okay We're fine We're fine We're not being tracked So that's nice Oh You have a CR rifle? Here Oh my god I have to reload Wait Yeah Yeah Esta chabala buena gente Who's your favorite Streamer? My favorite streamer? Yes I don't know Because I follow a lot of people Yes But you have to You know like Preferences Like you like to watch this one A lot Who is he or she? Okay The one that I watched the most I wouldn't say Okay I wouldn't say I have a favorite But the one that I watched the most Is Sour Sweet Sour Sweet I don't have a clue who is But he sounds good He's a Daisy streamer Daisy streamer Okay They're shooting like Outside Yeah Okay What do you want to do here? I don't have a long Kill him Yeah I have I have a CR That's baiting That's baiting That's baiting I think Yeah They're not Yeah Unless they're shooting Zombies Which is Stupid I can't tell Are they over the water? I can't tell I can't see anyone There must be behind Behind this Like further in the distance Yeah maybe I can't see shit In the trees In the trees maybe Oh They see us Okay I think They're in the barn When you look out the window The brown barn at the back If you can see over there Okay See the brown barn right back there Yeah I see That's it That's it Yeah That's where they're shooting from I don't know whether They're inside it Or around it But that's where The trap came from They had a trace around Yeah Yeah They're running around Their left Left side Over here Over here Okay Over here Okay 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 They went running To the left Okay Okay I have Close range I'm going to eat cereal I'm going to eat cereal I see them I see them I see them on the trees Right in front Right in front Behind the barn maybe Now So you saw them run to the left Yeah I saw them running to the left But now to the right Good night Good night Holly I hope you're okay I'm a little bit nervous right now ¿Por qué estoy hablando en inglés en mi directo? Que soy gilipollas Estar en el granero, tío Tu madre tiene una polla Que ya la quisiera yo Do you see them? No, I don't see them anymore Voy a poner esa canción Tu madre tiene una polla Que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre El día en que se enteró Que fue la noche de bodas Que se iba a imaginar Que iba a ser a tu padre A quien lo iban a escolar Transsexual Transsexual Tu madre tiene muras del pene No sé por qué Que cojones Nunca la había escuchado entera I heard them But do you see them? No, I think That was maybe different people Oh, I see people From the barn going right to left They're on the road now See on the dirt Yeah, yeah, yeah I saw them, I saw them I saw them I saw them I saw them I don't know If that's the same guy But We should maybe Kill the zombie Like down This building Because he's like Driving me crazy With the sound Yeah, he's Also giving away That we're here Where is he? Yeah Lure him in Yeah Okay We're fine Nice Maybe we should Rush them Like, I don't know If it's one guy Or two I don't I feel like It's gonna be A minimum of two I think Minimum of two Anticipate more Yeah Oh fuck Oh fuck The tunnels Run, 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 run We need to go We need to go We need to go Run, 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 run We can't be here Oh shit Oh shit Wow No Se han cargado La chavala Ha muerto el tío Que me chupe la polla Le he vengado Se la han cargado ¿No? Se la han cargado Está vivo Venga Sin balas ¿No? Ese tío me ha equipado No sé qué hacer No tengo balas de nada ¿No? Ah Puta Ay Por no rematar No sabía que estaba vivo Tío No sabía lo que tenía El tío No sabía lo que tenía No tenía ni puta idea Ha sido la polla al final Ha sido la puta polla Al final Ha sido la puta polla Al final La verdad No me esperaba Que la partida acabara así Ni de puta coña Sinceramente Porque ha sido la puta polla Al final Me pego una pecha de rey Que no vea tío La verdad Muy guapo Que buena la aventura Con esta chavala Es muy guapo tío Y con el José Luis Y tal Es que Estas cosas de este juego De verdad Que no tienen sentido La chavala Por lo visto Es streamer Si se va a quedar Si queréis Le hacemos un raideito ¿Vale? Os pediría por favor Como siempre Que os portarais bien tío Que fueseis súper respetuosos Con ella Y que le dieseis cariño A tope No sé cómo se llama La verdad No tengo ni idea Cómo se llama la chavala tío ¿Cómo se llama? ¿Yemi? ¿Yemi? No sé cómo se llama Gemibu Vale Le voy a hacer raideo ¿Vale? Le voy a hacer raideo Esto lo tengo yo que hacer Aquí Y os voy a dejar con ella ¿Vale? Que ya la han matado A mí me han matado también Pero hermano Yo me voy ya a sobar Que son las 4 de la mañana Y basta La verdad Pero bueno Nada señores Como siempre Muchísimas gracias De verdad Por estar por aquí Gracias por Por disfrutar de esto conmigo Me lo he pasado de puta madre La verdad Hoy en el de Iceda Ha sido la puta polla Me he reído mucho Al principio Ha sido un poco frustrante Por el tema de los snipers Pero luego la verdad Que ha mejorado la cosa Y nada Os voy a dejar con esta chavala ¿Vale? Que se llama Gemma Gemibu En Twitch Yo creo que es Gemibu con 2M Con 2M y con 2.0 Y os dejo con ella ¿Vale? Que le va a hacer un montón de ilusión Y tal Por favor Portaos bien Y que haya gente Que no dé vergüenza ajena Por favor Que me da mucha vergüenza Tío Pero bueno Eso Me voy a dormir hermano Que son las 4 de la mañana Y es tardísimo Muchas gracias De verdad Ha sido la polla hoy Y poco más Que descanséis Y os dejo con esta chavala ¿Vale? Grandes Muchas gracias por estar Como siempre Gracias por ver el video